Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Chevalada, bienvenidos a un nuevo directo donde os voy a presentar los 20 primeros turnos de una campaña que veo que es muy interesante. Alphonse Dolman, sé con Bretonnia, va a buscar una combinación entre Bretonnia y Slanes que creo que es bastante interesante. Gracias a todos por vuestro apoyo, Buddy lo tenemos por aquí. Y vamos a ponernos con el Immortal Empires Expanded y con el otro mod SCM LCCP que nos mete 17 nuevos los legendarios a estas nuevas zonas. La zona de Ind, la zona de Curés, la zona de las estepas del Caos del Norte y creo que nos va a dar muy buenas oportunidades para en este tiempo donde no tenemos contenido de pago oficial. Que tengamos grandes oportunidades de conseguir nuevas experiencias con Total War Warhammer 3 y esta creo que va a ser muy interesante. Alphonse Dolman, sé, bueno después hablaremos un poquito del lore, del trasfondo de él, podríamos decir que es el marqués de Sade dentro del mundo de Warhammer Fantasy. Y toda su facción, como digo, es una combinación de Bretonnia y Slanes. Por ejemplo, aspectos de facción, el vino produce que todos algunos asentamientos te den algunas bonificaciones únicas globales. Y esto mola, pero también es cierto que por la zona en la que empieza él, acceder al vino puede ser un poco complejo. Después tendríamos, no tiene acceso a los edificios relacionados con la fe que tiene Bretonnia, con lo que no podríamos sacar damiselas. Pero sí que tendríamos hechiceros de Slanes, tendríamos los actos placenteros y también reabastecimiento vía cautivos. Que eso mola porque Bretonnia, recordaréis que estuvimos jugando su campaña con el hada hechicerda hace poco, que no tiene la opción después de batalla de conseguir reabastecimiento. Y eso es una putada. Sin embargo, con esta sub-facción de Bretonnia, con este mod, sí que tendríamos opción. Aparte tendríamos bastos de capacidad de héroes para hechiceros del caos de Slanes y todos los ejércitos son aún más rápidos. Vamos a tener un roster, como decía, híbrido entre Slanes y Bretonnia. Principalmente Slanes lo que va a proporcionar es la infantería, pero después Bretonnia puede apoyar con lo que mejor tiene, que es su caballería. Efectos del señor, esto sí que es para él. Vamos a tener devotos, como sí que tiene la facción de Slanes. Da 10 por turno, tiene la habilidad de rompecorazones, que coges a un héroe y le vas haciendo daño, porque sí. Porque hasta las peores almas pueden caer bajo los pecados de Slanes. Y realmente aquí, nuestro querido Alfonso Dolmanse, barra el Marques de Sade, les va a llevar a ese punto de llevarlos al límite. Y al final, no todas las patatas son capaces de aguantar tanta sensualidad. Y tendrá más 10 al ataque cuerpo a cuerpo, a él solo, con lo que realmente va a ser un general que, sin tener montura, porque vamos a tener un Lord de Bretonnia sin montura, va a ser un puto cañón de cristal. Va a ser una capacidad de generar daño muy alta, pero que tampoco se va a defender muy bien. Ya lo iremos viendo. En el mapa, ¿dónde está? Está en la zona de Ind. Recordaréis que estuvimos viendo también la campaña de Burlock-Daminson, que empieza en esta zona de Ind. También estuvimos viendo la facción de los no muertos del Necrarca de... Hostia, tío, ahora no me sale el puto nombre, coño, me cago en la puta. Os lo presento aquí. Condes, 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 condes. Condes, hostia, con Zacarías el Eterno, ¿vale? Que lo teníamos aquí, los Eternos, lo tendríamos en la zona de Cures. Y oye, que me flipa, que me flipa de verdad esta combinación de mods que yo os lo sigo recomendando a todos, que en esta etapa sobre todo lo probéis, ¿vale? Esta campaña estaremos viendo los 20 primeros turnos, como siempre, nivel de dificultad legendario, nivel muy difícil. Esto lo activamos, pero tampoco pretendemos llegar hasta ese punto. Y, gente, vamos ya con la campaña de Alphonse Dolmanse de Bretonnia, más slanes. Espero que os guste, tío. El buen gabacho, el buen gabacho, pero vicioso, ¿vale? Es, aparte, ya digo, que lo que me mola dentro de Bretonnia, Bretonnia es una facción, tampoco quiero decirlo como una raza, ¿no? Pero dentro de los humanos es una cultura que se basa mucho en el honor, en todo el legado que tú dejas, todo tu legado familiar, porque realmente dentro de Bretonnia todo está dividido por casas, después algunas pues tienen más oportunidades de llegar a lo más alto, ¿no? De la nobleza bretoniana, pero que realmente todos tienen ese orgullo por la casa. ¿Y qué ocurre? Pues que Alphonse Dolmanse, incluso también su padre anteriormente, pues se metieron en ese mundo tan oscuro que es la literatura, ¿no? Y, como decía que se hace un símil con el marqués de Sade, pues él al final no tenía esa necesidad de mostrar esa nobleza, ese honor bretoniano. Tampoco se interesaba mucho por las clases de justa, de aprender a montar a caballo, de hacer grandes combates, de buscar grandes gestas. No, realmente él se interesaba por cosas como la escritura, el libertinaje, ¿no? Y al final, pues terminó incluso siendo expulsado de Bretonnia, llegando al imperio, siendo perseguido por los cazadores de brujas y cosas todavía más turbias, ¿no? Así que ya digo, es como el marqués de Sade en el mundo de Warhammer Fantasy. Y eso es lo que mola, tío. Me parece interesante el concepto y realmente dentro de todo ese aspecto de que fue desterrado de Bretonnia, fue perseguido por el imperio. ¿Por dónde nos lo han metido aquí? ¿Nos lo han metido Nin? Que está bien, ¿no? Que está muy bien. Que hay mucho vicio, aquí hay mucho burdel y mucho harén, ¿no? Pues venga, vamos a ver qué mecánicas de juego, ¿vale? De los Rebellers of Dolmens, conseguimos devotos, como slanes, ¿vale? A través de varios actos de campaña. Gracias Tony Herto, gracias Condenoptilus, gracias Buddy, Dark Bastard y Pichone anteriormente. Se os quiero a todos, se os quiero a todos. ¿Vale? No tiene acceso a los edificios de las Profetisas, pero sí que tiene acceso a unidades de slanes y a unidades de hechiceros del caos. Entonces, si colecciona vino, pues tiene acceso también a beneficios extraordinarios, como habíamos hablado antes. Y sin embargo, al ser Bretonnia, tenemos acceso a la caballer... Bueno, realmente la caballerosidad viene cambiada por los devotos, ¿vale? Pero que sí que podemos conseguir las bendiciones de la dama, eso creo que sí que es así. ¿Vale? Y podemos hacer votos y promesas de los personajes, como sí que sería con Bretonnia de manera normal. Y sí que tenemos ese equilibrio de la economía campesina, entre campesinos y caballeros. Bueno, pues dicho eso, ya iremos explorando un poquito más de cómo funciona esta facción, pero lo mejor es hacerlo sobre la marcha. Porque hay una cosa que es muy interesante. Mira, por ejemplo, nos ponen que tenemos que derrotar a un ejército, lo tenemos aquí en nuestros morritos, por 500 pavos. Pero una cosa que sí que veo muy guapa es que realmente todos a su alrededor van a caer en el vicio. Van a leer todas las obras del Marqués de Sade. Y pues al final se van a dejar llevar, porque hasta unos tristes lanceros bretonianos pueden llegar a convertirse en auténticos bárbaros de slanes, guerreros del caos y elegidos de slanes. Tiene la mejora de partidas de guerra que vimos con los guerreros del caos. Y me flipa el concepto, ¿vale? Me flipa el concepto, pero también hay que tener claro una cosa. Esto va a funcionar para la infantería, no va a estar tan roto como que, por ejemplo, yo coja unos putos arqueros a caballo y realmente me terminen ascendiendo a caballeros del caos. Eso no se va a poder hacer. Pero en la infantería sí que tenemos esa opción. La caballería nos quedaremos con la de Bretonnia, que realmente creo que vale la pena. Bueno, pues tenemos un hechicero aquí. Sí que boca podrida, vamos a meterlo dentro del ejército. Y sobre él mismo, lo que os decía, tiene mucho ataque, mucho ataque cuerpo a cuerpo, porque realmente dentro de sus bonificaciones de ejército, que lo veremos aquí, lo que le da es más 10 a cuerpo a cuerpo a él, que le dé por culato al ejército. Más 74 de ataque a nivel 1, sin haber mejorado nada, y 445 de daño, está bastante guapo. Pero tengamos en cuenta que él no va a tener acceso a monturas. Y eso creo que puede paliar un poco sus prestaciones, ¿no? Y eso está bien, eso está bastante guay. Marqués de Sado Maso, ¿correcto? Correcto, correcto, correcto. Por ahí viene, por ahí viene. Bueno, pues tenemos solamente Sur y Apuri, sí que tenemos opción de reclutar algo de infantería bretoniana. Tenemos puerto y tenemos acceso a los actos placenteros, como nos decían antes. Actos placenteros, esto lo recordaréis de la campaña de Slanes. Podemos elegir el de más 20% de ingreso de los edificios. Y cuesta 50 de orden público, ¿vale? Que también recordad que había edificios dentro de Slanes que le convenía tener el orden público muy bajo. No es este el caso, ¿no? Vamos a tener esos edificios de Slanes. Así que mantengamos la perspectiva de que este, por ejemplo, que para Slanes es muy guapo, quizá no sea tan interesante para nosotros. Este sí que nos cuesta de votos, nos daría más 20 al control, o sea, al orden público, menos coste de reclutamiento y más rango al reclutar. Y el tercer acto placentero te cuesta 2.000 pavos, más 100 de de votos, pero te da 50 puntos al crecimiento y más 5 puntos al control, cosa que considero que puede ser muy útil. La fiesta del placer al principio de una campaña. Pero vamos a comenzar ya con la batalla. Tenemos aquí a nuestro Alphonse Dolman C. Tiene infantería, tiene caballería. Y lo importante es que para poder ascender a esto necesitamos rango 1 de veteranía. Así que por el momento esos lanceros tienen que ser explotados vilmente en la batalla hasta que consigan ascender a Bárbaros de Slanes. Entonces, si pillamos aquí nos cae prácticamente todo. Así que gente, comenzamos contra 2 de cazadores, 2 de alabarderos, 1 de grandes espaderos y un puto hijoputa cazador que nos va a estar disparando proyectiles. Pero nosotros le podemos romper el corazón porque realmente los vamos a seducir a todos. ¡A todos! No hay ningún gabacho bueno. Bueno, este por lo menos es un gabacho más transparente, ¿no? No es, no, yo me quedo detrás de ese telón de honorabilidad y nobleza. No, este dice, no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dejar sentirnos por el vicio? ¿Hay algo malo por sentir placer? ¿O porque el resto pueda sentir placer también? No hay nada malo. Dejémonos llevar por nuestras sensaciones y disfrutemos el momento. Este es Alphonse Dolman C, tío. ¿No tiene votos esta facción? Tendré que verlo, tendré que verlo. Vamos a verlo un poquito más hacia adelante. A priori nos han puesto que sí, pero no sé si es algún fallo dentro de la introducción de este mod. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos decir? Pues unidades de caballeros bretonianos, pues ya los tenemos bastante vistos, ¿no? Pues hombres de armas de bretonia lo mismo. Bárbaros de lanes que siempre están bastante guapos. Aunque no son precisamente nuevos, pero joder, como molan. Hay que admitir que molan de la hostia. Por aquí tendríamos todavía más caballeros bretonianos. Bueno, jinetes de hombres de armas. ¿Y dónde está nuestro Alphonse? Que no lo veo, coño. ¿Dónde estás, compañero? Ah, está ahí detrás. Está aquí detrás. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿El skin? Pues nada. Pues ahí como diciendo... ¡Ay, qué guapo soy! ¡Ay, Dios mío, cómo me gustó! ¡Ay, Dios mío, cómo vamos a disfrutar con esta mierda! ¡Eh, me mola! ¡Me mola el concepto, tío! ¡Me mola! Si tuviera un consolador, pues sí. Igual sería incluso más gratificante. Pero escucha, eso nos inicia que este señor no sea capaz de partir unas cuantas cabezas. Vale, tenemos infantería por delante. Tiene algo de proyectil con bonificación contra grande. Vamos a aprovechar que tenemos artillería. Mira, de hecho incluso podríamos valorar la posibilidad de ponernos aquí arriba. Tiramos proyectil directamente contra esas alabardas. Tenemos algo de caballería de proyectil que tendría que ir explotando por aquí. Estos que pongan posición aquí abajo. Esta caballería para cubrir. Y este señor escondido en el bosque para hacerlo el kumbaya directamente con el hechicero, ¿vale? Vamos aquí con estos dos de caballería. Comenzamos despliegue. Iniciamos batalla. Ok. ¿Por qué hago este despliegue? Porque a mí lo que me convendría es que dentro de 57 segundos yo le puedo tirar el rompecorazones. Entonces, al fin y al cabo es una habilidad que renta bastante contra personajes. Le puedes ir metiendo daño. Y ahora mismo no tengo ningún tipo de prisa ni de problema en seguir disparándoles con mi artillería si fuera capaz de impactar a alguien. Eso sí, ¿eh? Te falta algo, Renapoleon. Había pensado incluso en pintarme por aquí y ponerme aquí un poco vicioso. Quizá ponerme aquí o pintarme ahí una polla, ¿no? También habría estado divertido. Pero al final lo descarte. Al final lo descarte. Bueno, tenemos la opción de... Es que no veo, coño. Voy a quitar el agua de aquí. Tenemos el latigazo de slanes. Podríamos avanzar y recibir quizá... El latigazo creo que tenía buena penetración. O 100% de penetración. Tiene buena penetración. Tiene la penetración de la hostia. Tiene penetración. Bueno, vamos con este. Vamos a echarle el rompecorazones a este tipo. Mientras la artillería sigue disparando hacia esta zona. No tengo que tener ninguna prisa. Aunque ahora mismo sé que en cualquier momento me aparecen los cazadores y me meten muy buenos tiros. Así que vamos ahora mismo a retirarnos de una manera ordenada. Mientras seguimos metiendo mucha caña. Yo creo que esto debería disparar ya ahora mismo aquí. Ok. Tira la habilidad cuando puedas y seguimos tirando hechizos. Mira, por ahí están los cazadores. Vamos a meterles un poquito de pressing. La caballería creo que debería moverse también. Y con esto nos hace acá. Cuando quieras, crack. Ya le hemos metido el daño. Hace bastante pupita esta mierda. Vamos a retirarnos hacia acá. Y tú cuando puedas metemos otro flagelazo aquí. Bien. Ahí va. Flagelator. Es un hechizo que me gusta bastante este de Slanes. Me gusta Slanes. Está bastante bien. Ok. Bueno, por aquí me han pegado un buen flechaco. Vamos a intentar esquivar parte del proyectil. Con esto venimos directamente a por los cazadores con la caballería. Y yo creo que deberíamos de ir a disparar a los alabarderos. Ok. Ahora mismo la artillería está disparando aquí. Vamos a llegar con la infantería. Vamos a ir con nuestros héroes también hacia esta zona. Me decía que tenía bajas altas al autorresolver esta batea. Yo no estoy muy de acuerdo. Vamos a retirarnos con la caballería. No hemos metido tampoco esto. Y a cabo creo que vamos bastante bien. Rodeamos aquí. Rodeamos aquí. Y vamos a buscar aquí al colega. Mientras disparamos con todo hacia esta zona. Y la caballería pues que se lleve los grandes espaderos de farra. Ok. ¿Tenemos para tirarlo otra vez? No. Aún me queda un poco. Y ahora mismo si no tiro esto así me impactaría a los míos. Y quizá me impacte parte de los míos. Pero bueno. La mayor parte del daño se lo van a llevar ellos. Ok. Sigamos disparando contra estos grandes espaderos. No. Mejor contra los alabarderos. Vamos a por esto. Buen pepino que me acabo de limpiar. Ok. Metemos presión pero sin entrar en contacto con los grandes espaderos que están por esa zona. La caballería que haga sus pasadas. La infantería creo que va bastante bien. A este lo vamos a calentar. Y todavía no tenemos acceso al rompecorazones. Vale. Pues vamos por aquí. Yo creo que si atacamos por retaguardia esto lo terminamos de cerrar bastante bien. Vamos aquí. Los héroes se lo van a pelar. Y ahora vamos a ir disparando contra los grandes espaderos. Si cargamos contra esa retaguardia y cargamos contra esto mucho mejor. Vale. Llega la caballería. Rompemos este frente. Me gusta la combinación de slanes con bretonia. Es como debería de ser. Todo vicio puro. Vamos a ir a atacar a esos cazadores. Quizá podríamos ir retirándonos. Mientras con este. Mientras con este colega. Le tiramos mierda aquí. Con este le tiramos este tipo de mierda al otro amigo. Vale. Al final sí que estoy comiendo mi daño. Vale. A priori ya se retiran. No estoy seguro si dentro del mod estará bien implementado lo de ejército inicial. Lo gana si se retira. Pero tampoco me importaría creo yo. Tampoco me importaría porque se quedara algo vivo. Pero que se quede algo sin venirnos muy arriba. Vale. Ahora mismo quiero que esto pare. Bien. Que no haya proyectiles. Y aparte. Por cierto que no lo habíamos comentado. Tenemos acceso a las habilidades de ejército de slanes. Podríamos haber tenido la fascinación. Que no me he acordado por cierto. No me he acordado. Y después podemos habilitarnos también las habilidades de facción de slanes. Que mola bastante. Ok. Por ahí bien. Por ahí quedan 50 y pico grandes espaderos. Cómete esto. Uy 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 que se va cayendo muy rápido. Que cae muy rápido. Vamos. Vite la decisiva. Vite la decisiva fácil. Nuestros héroes se han comido bastante. Y quizá no ha sido lo mejor. Porque. Yo no sé si ahora me toca hacer. Un ataque. No sé si es. Asedio. Y entonces ahí se generaría que los héroes estuvieran bastante fuertes. Vamos a ver que es lo que podemos elegir. Porque con esta. Subfacción de bretonia. Que también va con slanes. Lo bueno que tenemos. Es que nos quedamos lo bueno del slanes. Y parte de lo bueno de bretonia. Nosotros vamos a poder coger reabastecimiento post batalla. Si no me han mentido. Así que está bien. Hola lleva mucho tiempo siguiéndote por youtube. Pero me he hecho twitch solo para verte a ti. Uy loston. Es que vamos. Es que vamos. Es que vamos. Te hacía cosas que escribía este señor. Es cosa mía. O el hechizo tiene forma de. De. Si tiene forma de pilila. Todo aquí tiene forma de pilila. Y aparte si no lo tiene no importa. Nuestra mente nos lo va a reflejar. Todo tiene forma de pilila y de vagina. Pregunta Kai. ¿También dejas la marca de slanes? Vamos a verlo. No estoy seguro. No estoy seguro. Estaría bien. Pero lo importante es que podemos coger. Podemos conseguir cautivos. Y creo que es algo interesante. Pero no solamente por el reabastecimiento. Sino porque también conseguimos devotos. Y los devotos. Vamos a habilitar varias cosas en campaña. Si. Un poquito de dinero. Reducirme la caballería. No estoy dispuesto. Porque yo aquí estoy moviendo el honor de bretonia. Pero a mi estilo. Y experiencia ahora mismo no vale la pena. Nos cogemos cautivos. Vale. Está todo muerto. Y ya tendríamos que ir al templo de Gilgadres. Y el templo de Gilgadres sí que es capital. Tiene hierro. Esto tiene que tener ataque en asedios. Tiene atacante en asedios. Vale. Está bien. Que un Lord Legendario lo tenga desde el inicio. Y tendríamos. Mira. Nos hemos ganado la bendición de la dama. Así que tendríamos 15% de resistencia. Mientras el hirago esté alto a todos. Está bien. Está bien. Y los 500 pavos de misión. Por haber ganado al de los huéspedes de Raja. Vale. ¿No me hace falta el marcando el paso para llegar? No. Vale. Así que este no me lo pongo. Bueno. Importante. Habilidades exclusivas que tiene este señor. Que creo que nos viene bien para saber cómo orientar nuestro ejército. Y cómo orientar el Lord. Bueno. Pues perfume de no sé qué. Te da la poción bruja. Que son 3 usos. De más 50% al daño. Más 24 cuerpo a cuerpo. Y te mete en descontrol. Bueno. Esto lo vimos con las brujas. Creo. Con las elfas brujas. Ok. Después habilita toda esta parte. Que necesitas los 4 puntos para conseguir la armonía en el exceso. Que le da. Afecta a los aliados al alcance. Y se activa si hay campesinos aliados al alcance. O sea. Tú necesitas tener algo de Bretonnia para poder activar esto. ¿Vale? Y alrededor. A 55 metros. Duración infinito. Constante. Da más 25% de la velocidad. Más liderazgo. Más cuerpo a cuerpo. Y menos vigor por segundo. Con lo que puede ser incluso interesante. Considero yo. Que si tú este señor. Lo llevas como apoyo de las líneas de infantería. Porque no puede tener montura. Pues que puedas tener una unidad de estas. Para que se active. No tengo mucha idea de por qué tiene que necesitar una unidad de campetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Un agente del placer y la decadencia. Posee un talento único para que las líneas. Pues que hagan cositas muy nazis. Y con su presencia todos los tristes campesinos se revelan en un éxtasis extasiado. Y bueno. Y que encuentran nuevo vigor en la batalla y se ponen muy cachondones. Bueno. Es curioso. Es curioso. Creo que está bien. Pero tampoco me parece decisivo. Porque. Está bien. Está bien. Si realmente tú lo que consigues es el efecto de realmente que lleve una pequeña guarnición. O una pequeña escolta de una unidad más básica. Pues tendrías más cuerpo a cuerpo alrededor. Y estaría bastante bien. Y más velocidad que también está bien. Vale. Las que tiene por medio sería. Puede tener la habilidad de los favoritos de Dolman Se. Que se van bufando por cada baja que haga la unidad. Y todo esto son para las unidades de slanes. De guerreros del caos y bárbaros del caos de slanes. Pueden llegar hasta tener un más 15% al daño perforante adicional. Y un más 5% hasta la bonificación contra la infantería. No es muy fuerte. Pero bueno. No está mal. Porque al fin y al cabo también te da más 5 a la defensa. Ese mismo tipo de unidades. Solo para las de slanes. Narcisismo frenético. Que te da frenesí a todas las unidades de campesinos. Todas las unidades que no sean de caballeros. Tendríamos el elixir de vitalidad. Que le da más puntos de galp. Más puntos de vida. Y más 8 al hidrago. Las se dieron a rodear. Y los tintes de la tentación. Vale. Esto te da la puerta mayor de slanes. Te permite convocar un guardián de los secretos. La puerta de slanes. Que te permite convocar 3 unidades de diablillas. Y más 2 usos para la puerta de slanes. Vale. Creo que realmente lo que hace es que como lo eliges todo en un mismo punto. Que de este te da 3. Y de este te da 1. Está muy bien. Está bastante bien. Está bastante guapo este punto. Este sería imprescindible. Porque todo lo que son mejoras de unidades. Hay que tener en cuenta. Que son las de bretonia. Pero no tienes ninguna de slanes. Con lo que si realmente vas a buscar un ejército. Que se fomente en bretonia. O se fomente en slanes. Tienes que tenerlo muy claro. Para la hora de elegir por aquí. O directamente elegir esta. Creo que lo bonito sería tener una combinación de las dos. Por ejemplo. Voy a sudar directamente de todo lo que es infantería bretoniana. Quizá opte por proyectil. Quizá opte por caballería. Y quizá mi infantería me la ponga con esto. Quizá sí que estaría bien buscar ese equilibrio. Y como no llegamos hasta nivel 10. Y creo que es pronto para decidir. Qué opciones vamos a elegir. Voy a ponerme más ataque cuerpo a cuerpo. Y voy a intentar ponerle más defensa. Para que el tío sea capaz de defenderse un poco. Es que creo que va a comer mucha vida. Ha comido mucha vida pegándose contra alabarderos. Alabarderos bretonianos. Perdón. Alabarderos imperiales. Que es bastante triste. Pero más o menos. Ya tenemos idea de cómo lo podemos llevar. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero con campeta solo le tienes que quitar los trapitos que lleve. Mientras con guerrero con armadura tarda más en ponerlo a punto. Correcto. Bueno. Vamos a ir mejorando el latigazo de slanes. Si podemos llegar hasta el segundo nivel de puta madre. Porque será más barato. Y lo podemos tirar más rápido. Por ahí vamos. Bueno. Y ahora. Y ahora. Que no hay unidades de renombre. Que las unidades de renombre vamos a tener solamente las de bretonia. Así que realmente es más bretonia que slanes. Si atacamos aquí. Que hay que verlo. Me suelo un 42% de movimiento. Esta sí que la podemos pasar mal. Sinceramente creo que esta la podemos pasar bastante canutas. Lo importante es que no hay ningún héroe. Con lo que. También es una putada. Porque esto no lo vamos a poder usar. No vamos a poder romper el corazón a nadie. Y. En combate cuerpo a cuerpo. Bueno. Podemos gastar bastantes hechizos. Con 50. Podemos tirar. Pues nada. Podemos tirar 9 por 6. 54. No. Tampoco. Bueno. Podemos tirar 8. 6 por 8. 48. Vale. Podemos tirar 8 hechizos de esos. Nos puede ayudar a reventar parte de la infantería. Y con la caballería. Si tenemos movilidad suficiente. Podríamos incluso romper una puerta que esté más apartada. Porque hay bosques. Entrar por ella. Mientras con la artillería y con la magia vamos calentando por otro flanco. Y quizá podría ser la mejor opción. En esta sección. Ya hemos comentado anteriormente. Que lo que a mí me gustaría es. Que si os interesa jugar esta campaña. Que ya digo que es completamente gratuita. Con estos dos mods. Ok. Que necesitáis también. Que hay gente que la ha probado. Y no se ha dado cuenta. Cuando tú te metes en estos dos mods. Que los tendréis en la caja de la descripción. Cuando usted suba a YouTube. Importante. Este mes con el más grande. Que vaya todo genial. Lucian. Gracias. Compañero. Gracias. Y también Kellux. Gracias. Gracias amigos. Gracias. Necesitáis el Mixus. El Mixus Unlocker. Para que os habilite todas esas nuevas zonas del mapa y demás. Bien. No lo he puesto porque considero que es un mod. Que todos los que utilicéis mods. Lo tendréis muy afianzado. Lo tendréis muy conocido. ¿Vale? Pero esta sección dentro del canal. Solo 20 primeros turnos de campaña. Y me gusta mucho explotarla con mods también. Porque así os animáis a buscar nuevas cositas. Nuevos excesos. Dejaros llevar por el Marqués de Sade. A ver. A ver. A ver. A ver. Me he perdido parte. Escuché próximo DLC. Tocan Imperio y Nurgle. Creo que debería revisar los puntos de prestigio del Imperio. Una vez unificas el Imperio no sirve para nada. Nurgle. ¿Qué unidades quieres que ha cañerán? A ver. Ese. Hay que pensar una cosa. ¿Vale? Hay que pensar una cosa. Gracias Chirimad. Por la sub. Gracias. Hay que pensar que hemos tenido ahora mismo un DLC. Que no nos ha gustado mucho desde salida. Que ha sido el de la sombra del cambio. Pero el de la sombra del cambio. Hay una cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Son tres facciones de Total War Warhammer 3. El que nos toca ahora. Que es el mod que nos mete una facción de Total War Warhammer 3. Como es Nurgle. Pero las otras dos son de Total War Warhammer 1. Como el Imperio y los Enanos. Pero después nos quedará la de Slanes. Que seguramente venga con facciones de Total War Warhammer 2. ¿Vale? Así que las del Total War Warhammer 1. Yo creo que es un momento imprescindible. Para reworkear bien esas facciones. Y lo que estáis comentando del Imperio es cierto. Huele a pasado. Huele a mierda. Creo que no se ajusta a lo que son el equilibrio de facciones normal. Y creo que la van a reworkear. Pero no tengo información todavía. ¿Vale? Aunque seguramente. Mañana mismo. Nos pasen ya la relación de los que estamos dentro del. Del contenido partner o no. ¿Vale? Seguramente mañana sea el día en el que os pueda dar una buena noticia. Bueno. Vamos a lo que vamos. Que son los 20 primeros turnos de nuestra campaña. Y quiero encontrar un bosquecito interesante. Un bosquecito interesante y bien recogido puede ser este. Creo. Puede ser este. Solamente es que hay que ajustar cuando ahí me salga el ojito. Joder. Lo tenía. Lo tenía. Coño. He estado clicando muy rápido. Lo tenía. Lo tenía pillado. Vale. Ahí. Vamos a hacer la puta rata. ¿Vale? Yo aquí el Kai se enseña a hacer la puta rata. Peña. Todo esto va a formar parte del grupo número uno. Y con todo esto vamos a ir con el flanco más lento al otro lado del campo de batalla. O sea. Sí. Aquí. Solamente hay una torre que puede disparar hacia adelante. Esta se queda como un poquito lateral. Así que esta zona. Ya conocemos este mapa. Que esta zona puede ser realmente interesante. Con este de artillería nos ponemos aquí. Con estos de infantería nos ponemos por aquí. Y con los dos héroes nos ponemos aquí porque la torre esa no es muy precisa. Pero quiero que vea algo que le llame la atención. ¿Vale? Así que vamos con esto. Comenzamos el despliegue. Iniciamos la batalla y vamos a atacar por este flanco. La artillería que meta. Los héroes que se introduzcan en el bosque. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Así que toda esta caballería se viene a reventar esta puerta. Ahora mismo aquí no queda nadie. Con esto hecho. La torre. Que por cierto. No la han cogido. No me está disparando aquí. Así que yo ahora mismo puedo ir generando daños. Mientras yo no entre dentro de esa franja de proyectiles. Puedo moverme por este lateral. Y empezar a tirarles magias. El rompecorazón. Pues lamentablemente no. Molaría que se lo pudiera tirar a estos. Molaría que esta unidad que se considera que es la líder. Dentro de este ejército. Que le podría tirar el daño. Estaría guay. Pero no se puede. Es solamente para generales y héroes. Pero esto que no lo puedo tirar sobre murallas. Si que lo puedo calentar a todos los que haya por debajo. Así que con estos seres me puedo mover aquí. ¿Cómo vamos? Pues igual no conseguimos reventar el suficiente daño. Tendría que dejar una de infantería para que hubiese subido aquí. Que hubiese abierto la puerta y después me pirara. Igual no sale tan bien la estrategia que hemos pensado. Y hemos planteado. Porque si ahora mismo todos se van. Aquí el cae lo que hace es comer buena mierda. Ok. Vamos ahí. Hace muy buen daño este hechizo. Lo que sí que podemos hacer con estos es subir por aquí. Mira planta escalas tú Alphonse. Tú te esperas porque igual podemos tirar otro hechizo adicional. Mientras este señor que es el vicio puro y la perversión se saca escaleras del culo. Uy. Es que no sabéis lo que pasó aquella noche. No tenéis ni idea. Pero cuánto nos divertimos metiéndonos escaleras por el culo. Esas son las fiestas privadas de Alphonse. Un grande. Un grande tíos. Un puto grande. Ok. Y quizá de aquí para allá podamos enganchar parte de este y parte de la otra. Suena bien. Plop. Vamos. Y ahora subes. Pueden venir y pueden engancharme guapamente. Ahora con estos vamos a avanzar. La artillería que siga haciendo lo suyo. Quieres disparar a ninguna parte. Y oye. A la marcha. Porque ahora estos me ponen a disparar y igual me revientan. ¿Cómo va la puerta? Pues hemos reventado muy poco de daño. Y quizá la infantería pueda llegar a posicionarse. Ya veremos si el movimiento es bueno. Ahora mismo. Malo no parece la verdad. Malo no lo parece. Bueno. Con estos ya aquí a parte de arriba. Lo bueno que podemos hacer. Es que estos ya tengan escalas por las que subir. Pero tampoco importa. Vamos a poner unos aquí. Estos que suban por aquí. Y estos. Aunque planten escalas por este lado. No importa. Que planten escalas los tres. Y mientras seguimos con nuestro rollo. ¿Vale? Pero los hechizos hay que tirarlo bien. Y este lo acabo de tirar un poco regular. La verdad que lo acabo de tirar un poco regular. Bueno. Quieren subir. Lo importante es que no puedan coger ahora mismo esto. Que si no me dispararían aquí estas tropas. Y seguimos con lo nuestro. La artillería sigue haciendo un papel lamentable. Tristísimo. Ahora mismo esa unidad de proyectil me está pegando buena caña. Tampoco tengo para todos los hechizos del mundo. Y gente. Yo creo que incluso un poquito de velocidad no me vendría mal. Vamos a ver. Podemos bajar y enfrentarnos a la unidad de ballesteros. Yo creo que eso sí que sería buena opción. Ahora mismo estamos bajando. No puedo engancharle. Vamos ahí. Muy buen daño. Entramos en contacto con los dos. Este de artillería que no haga ninguna tontería. Vale. Ok. Vamos subiendo con todo. Realmente para ganar puntos aquí lo que necesito es matar entidades que tengan un liderazgo bajo. Así que esperemos que estos ballesteros nos ayuden un poquito a esto. Y ahí tenemos a Alphonse y al hechicero del Caos de Slanes. Que es enorme. ¿Dónde está Alphonse? ¿Dónde coño está? Ah, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí con su florete. Bueno, pues esperemos que puedan llegar los refuerzos rápido. Que si no igual hasta me pelan el culo. Y Alphonse lo puede disfrutar. Que recuerde que hay un mod que metía escaleras de asedio y cambiaba escaleras de culo por gancho. Bueno, sí, eso está bien. Pues no lo sabía, tío. No voy a recordar lo que no sé, coño. Vamos aquí. Vamos. Metemos dañito. Seguimos aguantando. Hasta que lleguen las infanterías. Las caballerías, ¿qué tal? Las caballerías un poco regular. Aquí ya están empezando a meter torres, a meter barricadas. Y ahora mismo yo, si entro aquí, necesito meterme en otro problema. Que son 6.000, 6.000 y 6.000. Bien cerrado por parte de la IA, ¿eh? Dos torres y tres barricadas. Muy bien hecho, muy bien hecho, coño. Cuando hace la cosa bien, hay que decirlo. Vale, vamos a retirarnos un poco. Metemos daño aquí. Antes de que entren estas, por favor. Cuidado que el hechicero de Slanes está empezando a sufrir bastante. Cuando queráis. Cracks. Ah, que estoy abajo, estoy abajo. Me marca que la mayor parte de la unidad está aquí, pero no toda. Vamos. La artillería quizá la podríamos avanzar porque la podemos meter por la puerta. Si la caballería al final vemos que esta parte no renta, dejamos la puerta medio rota y nos vamos a la otra. Tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. Mira, ahora mismo lo que vamos a hacer, hemos cambiado la posición de esta gente. Nos vamos hacia acá y entramos por la puerta que hemos abierto. ¿Ok? Un poco triste lo que acabamos de hacer, pero quizá sea útil. Cuidado, compi, que te están metiendo mucha, mucha vida. Los míos son estos. Vale, puedo meter de aquí hasta aquí, creo. Quizá un poquito más para atrás. Ay, Dios mío, que si me hacen el hechicero tenemos desgracia inicial, ¿eh? Vamos. Tenta salir de ahí. Después nos curaremos con reabastecimiento de héroe. Que eso ya sabéis que es bastante fuerte. Esta puerta es nuestra, correcto. Vamos. Por intentar hacer un asedio a los ratas, me pueden comer la patata. Uf, putada. Bueno, parte de los ballesteros parece que sí que los hemos conseguido mantener en contacto. Así que esta unidad de bárbaros del lane ganará su experiencia. Y esta, aunque esté muriendo, espero que también gane su experiencia. ¿Dónde está mi hechicero ahora? Tú persigues ahí. Qué gusto tenerte de vuelta. Gracias, chico. Gracias, gracias, gracias. Chinky, gracias por el prairie. Gracias, gracias. Eh, tío, eso lo he estado... No me habéis hecho tanto de menos. He estado, nada, un par de días fuera. No más, no más, güey. No más, no más. No más. Necesito la caballería ya para ayer, ¿eh? De todas maneras, no creo que los frentes estén especialmente perjudicados y los lanceros mueren. Eh, lo importante es que ganen veteranía, tío. Esto es lo importante, que este rango vaya subiendo. Y para eso el combate cuerpo a cuerpo también puede ser importante. Vale, la artillería entra. La artillería puede ser importante aquí. Este consigue que no se puedan reagrupar. Y quizá podría... Uf, me tocan un poco los huevos que me estén disparando desde su casa. Venga, va, que ya llega lo fuerte. Ahora mismo tenemos la infantería y la caballería juntos. Que es lo que yo necesito para sacarle partido a algo que se hace llamar Bretonnia. Eh, vamos. Vamos por aquí. Sacamos por detrás. Ya llega la caballería a muerte. Tenemos entrada por este lado. Tenemos entrada por este lado. Pues con la caballería rápida nos vamos directamente aquí. Con la caballería pesada, entre comillas, o con la caballería de choque, nos vamos a por los alabarderos. Y la artillería sí puede que empiece a disparar, por ejemplo, aquí. La artillería que dispare aquí. Vale, está molestando un poquito la puerta, pero espero que no mucho. Ahora mismo atacamos por el flanco. Estoy llegando justo ahora con la infantería de lo bárbaro del Lanes. Y lo que me convendría es que los de caballería de Bretonnia empiecen a moverse. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Los alabarderos se tienen que retirar ya. Que ya huele. Que ya huele. Seguimos metiendo presión aquí. Estos se piran. Estaba yo persiguiéndolos con esto, intentando perseguirlos con esto. Bueno, vamos aquí y pillamos punto, ¿vale? Ahora mismo esto se cierra. Y, bueno, con esta unidad vamos a intentar atrapar a los lanceros con escudo. Estaba disparándoles, pues disparamos ahora mismo a estos. Ok, por ahí llegan más. Jotter Harman. Hay que intentar tronchar a estos. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Putos arqueros a caballo de Bretonnia. Me queda... Bueno, pues yo creo que no estaría mal. Aunque sea solamente un hechizo. ¿Qué es esta unidad? ¿Qué es? Unidad de alabarderos. Pues sí, renta bastante. Le vamos a pegar un buen daño aquí. Y ahora estas dos unidades creo que sí que puede ser interesante que nos quedemos disparándoles, ¿vale? Vamos a comer algo de daño de las torres, pero... Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Vale, nos hacemos a un lado y atacamos a los lanceros. Mientras estas dos unidades se quedan persiguiendo. ¿Cómo vamos? ¿Experiencia? Uy, subiendo cerquita, ¿eh? Solamente tenemos 191 de experiencia para subir a nivel 1. Y con ese nivel 1... Ya sabéis lo que pasa. Eh, tío, no estás pisando, coño. No estás pisando, crack. Y si hubieses pisado, quizá ya no me estarían disparando las torres. ¿Sabes? Vente aquí tú también. Hay que pisar. Hay que pisar. Hay que pisar como Blood Bowl. Hay que pisar, gente. Hay que pisar. Hay que pisar. Perder el miedo a pisar. Bueno, tú tampoco te puedes quedar mucho tiempo aquí, ¿eh? No lo hemos conseguido pillar. Metemos daño a Oter Harman, que es el de los alabarderos. Vámonos. Me como daños, pero espero que no me caiga nadie. Por lo menos la batalla se está enquistando un poco. Atacamos a estos. Se está enquistando que no podemos correr ningún puto riesgo, ¿eh? La artillería sigue calentando. Me gustaría que calentara aquí, que es más fácil que disparar a esto. Esto está bajando. Esto está bajando ahora mismo. Con lo que si hay unidades que tengan el hidratgo bajo, hay que matarlas. Porque si no, no ganamos esta mierda. Y esta mierda mete descontrol y mete daño. Cojones. Aquí, a Oter Harman. Vale. Esto se está retirando. Vamos a poner la caballería de combate cuerpo a cuerpo rápida. Seguimos disparando aquí. Estos se esperan. A ver su oportunidad. Podemos tirar todavía un hechicete más. Oh, papa. Está mal aquí esto, ¿eh? Está mal aquí. Plop. Buenísimo. Vale. Ahora mismo ya no tenemos más hechizos. Ya no tenemos más reserva energética. Hay que esperar. Hay que puto esperar la putada. Y lo que más me duele es que no he conseguido pillar eso, ¿eh? Me jode bastante. Vale. Vamos con la infantería por este lado. La caballería rápida que se vea retirando un poquito más. La artillería que caliente. Como creo que está haciendo. Y ahora sí que tenemos opción a meter esto. Vamos a meter daño aquí. A por Oter Harman. Venga. Le metemos la fascinación. La caballería rápida sí podemos colocarnos aquí. Ahora mismo lo vamos a llevar todo esto manual. Los dos héroes aquí. Está a punto. Lo vamos a quitar. Que hay barricadas y hay torres que me están dando por el culo. Sinceramente. Ok. Vamos con esta caballería rápida aquí. Aunque no tenga gran choque. Y me gustaría. Hostia. No entréis por ese lado. Desgraciados que por ahí no se puede pasar. Ah, sí que se puede. Sí que se puede. Me callo. Vale. La caballería que venga aquí. La infantería aquí. Los héroes aquí. A por el punto. Vos otros venís a ayudar. Vale. Le hacemos un 2 contra 1 de caballerías contra estos ballesteros. Infantería retener aquí. Caballería rápida. Hasta aquí, por favor. Hay que pillar esto ya. Es que ya huele, coño. Ya huele a coño. No a coño. Ya no huele coño. Huele a coño ya. Vale, vamos. Esto lo reventaremos. No quiero más proyectiles salvo los que se queden por ahí desviados. Esto aguantamos bien. Deberíamos de pillarlo medianamente rápido. No tengo más hechizos. Voy a meterme en combate cuerpo a cuerpo a ver si estos espaderos me rinden. Vale, ya les hemos quitado el punto. Así que con esto retirándose. Con esto a puntito de retirada vamos a meter carga lateral contra los espaderos. Y quizá ataquemos esa retaguardia. Si la caballería rápida, aunque sea caballería rápida, se mete en un ladito. Esta unidad de lanzas también que venga aquí a pelear. Atacamos por detrás. Atacamos por detrás. Con esto hemos atacado los espaderos. Y vamos a intentar romper los lanceros con escudo. Vale. La caballería bretoniana que venga aquí. Ok. Esto parece que se vaya a ir. Y yo creo que la batalla la tenemos ya ganada. Perfecto. Vale, no hace falta perseguir. No hemos perdido ninguna unidad. Hemos tenido que jugarlo ratonero y ajustándonos un poco. Porque los ratoneros de atacar por un lado con la caballería y entrar duro por detrás. Donde estábamos intentando aguantarlos con la infantería y con los hechizos. Wow. No ha salido muy bien. Después entrar con la caballería. Reventar las barricadas. Con caballos que hemos visto que les cuesta mucho generar daño. Hostia tío, nos habríamos comido disparos de torres de la hostia. No me rentaba, no me ha parecido interesante y me he pirado. Duda existencial. ¿Ha llegado a Bretonnia la suculencia o es lanes la caballería? No vas muy desviado. No vas muy desviado. Bienvenido a la campaña del desviado. Bienvenido a Dolman Seth. Realmente el marqués de Sade. O sea, yo cuando yo digo, coño, es que Alphonse Dormanset, tío, es que me suena de algo. Y al final ya no era que me suenaba de algo por Warhammer Fantasy. Sino porque el marqués de Sade sí que es Alphonse, ¿no? Es Alphonse... Donatien, creo recordar. ¿Vale? Sí. Lo que realmente sí que tiene... Sí que tiene mucha... Tiene mucho parecido en el nombre, ¿no? Ya sabéis que dentro del mundo de Warhammer Fantasy... Digamos, buscar influencias dentro del mundo real o personajes reales o históricos, pues es bastante normal, ¿no? Podríamos saquear, no, pero voy a ocupar. Esto forma parte de mi provincia inicial y lo quiero. Ok, me dan esto, que es para reclutar unidades de infantería. No sé yo si me vale la pena. Yo creo que lo voy a quitar. Nos quedamos ahora mismo con esta opción de reclutamiento. No hemos conseguido el nivel 1. Putada, no puedo subir a esto, que ascienda a Bárbaro del Caos de Slanes. Y para subir a Guerrero del Caos necesitamos nivel 5. Bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que tengo que hacer es reclutar unidades normales, tal cual. Creo que estos que van bien en combate cuerpo a cuero vamos a reclutar lanceros. Tres unidades de lanceros. En Sur y Apuri, esto lo podríamos ir subiendo. Quizá tener a Labarderos, cosa que dentro de los guerreros de Slanes no tenemos. Pero si queremos bonificación contra Ande, igual me interesa tener bretonianos, ¿no? Podría estar bien. Por ejemplo, si en vez de esto nos pusiéramos de esto para intentar llegar a Caballeros del Reino, que solamente podríamos llegar hasta este nivel, Caballeros del Reino, nada de Caballeros del Pegaso, Grial, ni mierdas así. También tendríamos acceso a los paladines y estaría guay saber si también tendríamos acceso a los votos. Si no reclutamos eso... Hostia, es que claro, no tengo opción a reclutar por ninguna de los edificios principales. Los edificios principales no te dan ninguna opción de reclutamiento ni los puertos tampoco. Voy a necesitar por lo menos un turno. Hostia, sí que lo necesito, tío. Ahora mismo no me lo puedo quitar. Estaría guay, por ejemplo, cambiarlo por el reclutamiento básico de Bárbaro del Lanes directamente. En vez de este, poner este. Y a este nivel tendríamos más capacidad para los hechiceros del Caballeros del Lanes, que creo que tampoco estaría mal. Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. El del nivel 5 yo creo que está casi descartado. Pero podríamos dejarnos el del Templo de Gilgadrez un turno. Podríamos quitarnos el de Sur Yapuri. El de Sur Yapuri lo quitamos al reclutamiento básico cuando nos hagamos este, que me cuesta... Claro, entre quitar este y poner este son dos turnos. Brindavanis es este, ¿no? Hostia, si conseguimos ahí el reclutamiento, ¿qué? Creo que vamos a hacerlo por este perfil, ¿vale? Aunque nos cueste un poquito más de tiempo, Sur Yapuri lo pasaremos a este. Y el Templo de Gilgadrez tendrá que esperar para quitar este y meternos el hierro, ¿vale? Y con eso ya conseguimos avanzar. Dentro de... Dentro de esta provincia, como tenemos 348 de votos, vamos a gastar 2.000 pavos, vamos a gastar 100 de votos y vamos a meterle más 50 al crecimiento y más 5 al control, ¿vale? Yo quiero que esto suba la hostia de rápido. Así que la fiesta del placer, el reclutamiento está hecho, subimos niveles, que me han subido dos niveles. Me gustaría, ahora mismo, no sé si subir vida o subir la defensa. Yo creo que voy a optar por la... Empezar por la defensa, ya que al fin y al cabo no estamos a tope de vida. Después seguiremos por los puntos de vida. Y sería... Nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9... Y ahorrar quizá por aquí, teniendo estos puntos de defensa. Y ya no metiendo ni más daño, ni masacre letal, ni nada parecido. Está bien, tener el buscado de adversario, alguien que no tiene montura, tiene velocidad 46... Podría valer para tener un poco más de presencia, ¿no? Hacia donde yo quiero. Metemos el latigazo de slanes mejorado. Y oye, las tecnologías, que también es importante verlo. ¿No te renta poner crecimiento y ponerlo en la capital también? Esto que he hecho de actos placenteros... Está ahí por ahí para todo. Creo que dentro de las opciones que podemos de tener crecimiento con una mecánica exclusiva, no necesite tanto meterme crecimiento por lo que serían edificios al uso, ¿no? Ponerme, por ejemplo, este. Que aparte el de Bretonnia tampoco es muy bueno, porque empieza por un solo más 10. Creo que vale la pena hacerlo de la otra manera y crecer así muy rápido. Porque 50 puntos de crecimiento es mucho, mucho punto, ¿eh? Y aparte, crecimiento más 20 por cada uno de los edificios o este, más 40 de crecimiento. Y aparte el puerto también da crecimiento. Creo que no es necesario. Creo que no es necesario. Necesito hacerme un ejército potente porque son 20 de primer turno y hay que explotarlos. Vale. El código de caballería y toda la tecnología de Bretonnia. Toda esta parte creo que es igual, ¿vale? Pero hay algo que me interesa, que es el rito de ascensión. Esto me permitiría desbloquear el último de mejora partidas de guerra elegidos. Y encima los guerreros del caso ganarían más experiencia. Aún es pronto, pero claro, es que yo primero, antes de meterme aquí... Ah, no, este está suelto. No tengo por qué coger el código de caballería. Bueno, pero mejorar a mis héroes no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Más 5 la atalla de cuerpo a cuerpo también estaría guapo. Más 5 la armadura también se queda un poco por ahí detrás. Pero tendríamos opción a meternos con las nuevas habilidades de slanes. Con las habilidades de ejército. Que sería, por ejemplo, el de narcisismo que quita el movimiento a una unidad. Que se me ha parecido bastante bueno. Y para nuevos héroes tener más 5 al rango del señor. Vamos a empezar por el código de caballería. Y vamos a obviar todo lo que tenga que ver con ingresos adicionales. Intentaremos conseguirlo por combate. Diplomacia. Estamos en guerra con los huéspedes de Rajá. Y parece que... Ya está. La tecnología a vista, ¿vale? Peña, vamos a pasar turno. Estamos construyendo, estamos reclutando. Y pasamos. Pasamos turno. El Kai puede reclutar con experiencia si sacrificas seguidores. Y así los puedes mejorar instantáneamente a guerreros del caos. Sí, pero tú te refieres por uno de los actos placenteros, ¿no, Grot? Bueno, ahora lo revisamos. Ahora lo revisamos. Pero yo creo que el crecimiento, sobre todo en los primeros momentos, es mucho más útil. Es mucho, mucho más útil. Tampoco me preocupa que los guerreros bretonianos o los hombres de armas bretonianos tengan que ganarse las espuelas de slanes, ¿no? O sea, ser montados, que es lo que les mola, ¿no? No montar caballos. Creo que puede ser mejor opción. Pero lo que nos estaba comentando Grot por aquí, por el chat, es que lo bueno es que tú puedes poner, en vez del acto placentero que hemos elegido, que me da más crecimiento y más control, optar por este. Que te sale el reclutamiento más barato y tienes un rango ya de inicio que te permite actualizarlo, ¿vale? Está bien, hay que admitir que es una buena decisión, pero estamos optando por otra vía, ¿vale? Quiero, quiero, quiero ahora mismo meterme... Y este también estaría guapo, ¿eh? Este también estaría bastante bien. Quizá optara por algo más de movilidad. Y que con esta infantería, si todo esto se termina llegando a Guerrero del Caos, tampoco te hace falta mucho más, ¿eh? Creo que con 6 unidades de infantería ya vas más que sobrado. Hostia, me está cambiando ahora un poco el parecer. En vez de hacerme este, hacerme este. Porque al fin y al cabo, actualizando desde estas unidades puedes conseguir estas. Y ya tenemos un hechicero del Caos de Slanes. Y al fin y al cabo, supuestamente, con esta... Tienes más 2 a la capacidad de hechicero, pero no parece que esté bien reflejado aquí. Esperemos que no sea un problema del mod. Quizá, Peña, quizá... Sabiendo que por crecimiento al siguiente turno ya estamos... Bueno, este ya está incluso a nivel 2. Subiríamos este, entonces. Voy a cambiar un poco el registro. Vamos a meternos movilidad, ¿vale? Ahora mismo este turno, en el siguiente vamos a reclutar más infantería. Con lo que nos vamos a quedar no solamente en 6, sino en 9 de infantería. Creo que vale más la pena meterme en caballería primero. Vindavanis, tenemos solamente 8 de guarnición. Mis cojones, solo 8 de guarnición. Creo que aquí lo que tenemos es un problema. Está el ejército principal, que son 15, más la guarnición, que son 8. Estamos hablando de 23 contra 13. Y un ejército que desde luego por calidad no destaca. Quizá podríamos ahora mismo quedarnos dentro de mi territorio. Si me ataca él... Oye, pues lo tendríamos que aceptar. Ya sería un 13 contra 15. Cosa que no me preocuparía. No puedo poner esto porque si no, no puedo reclutar. Pero quizá sí que necesitaría hacerme un poquito más de infantería. A ver, tenemos ya bastantes lanceros. Vamos a hacernos un poquito más de hombre de armas. Y vamos a esperar. Curarme me viene bien y él no está reclutando. Así que podríamos valorar. Chandradra. Somnagiri. Aparte es que este tiene todavía 3 asentamientos. Vale, no la caguemos porque si nos metemos ahí y perdemos, la campaña se va al cuerno. Y creo que vale más la pena tomárselo con calma. Ya tendríamos 16 contra 15. Quizá me ataque. Quizá me ataque. No me hace falta quedarme tan cerca de aquí. Un segundo. Vámonos aquí. Teniendo visión. Sabemos que así nos retiramos. Podríamos llegar al refuerzo. Hay el que haya tenido un pequeño problema con el movimiento. Podríamos marchar. Podríamos reclutar a alguien. Solo tenemos acceso a señores. Por lo que hemos comentado antes. No tenemos acceso a lo que es el edificio de las damiselas. Tampoco tenemos acceso a las mismas, las de generales. Generales. Claro, porque igual con este me convendría haberme quedado con lo de canalizar por si no me atacaran. Ganar más magia. Después reclutar uno aquí e ir invirtiendo más. Quizá habría sido el mejor movimiento. Ahora ya está hecho. De todas formas reclutaremos desde aquí. Y un héroe bretoniano más sería muy útil. Sería bastante útil. Vamos a hacerlo así. Bueno, no estamos canalizando, que sería lo mejor. Pero más 20% de la velocidad suena bastante bien. Arian Beringer. Reclutamos desde él, ¿vale? Y encima podríamos hacer otra cosa. Podríamos incluso reclutar vía global. Porque para enfrentarme a la infantería del imperio, que es mejor que la de Bretonnia, necesitaremos un poquito más de impulso. Vamos a hacerlo así. Si no, al siguiente turno anulamos esto. Si me conviene pirarme, vamos viendo, vamos viendo, ¿vale? Y ahora mismo, en diplomacia, tendríamos con los corsarios de la espina. La posibilidad de firmar un pacto en agresión. Por el momento tampoco me interesa mucho. Vamos a pasar turno. Al siguiente turno ya podríamos empezar a hacerme caballería, aunque cutre, ¿vale? De arqueros a caballo y de hombres de armas a caballo. Pero los arqueros a caballo de Bretonnia, los hombres de armas a caballo de Bretonnia, son bastante útiles. Y podríamos hacer ese turno que teníamos de global, ese turno adicional de global, que necesitamos para reclutar 3 unidades más. Y sacamos 3 más de caballería rápida. Podría ser bueno. Creo que es interesante ahora mismo no atacar. Quizá están reclutando por otra parte o quizá ahora se movilicen para atacarme. Bueno, ahora yo me puedo retirar. Ahora no es problema. Ahora no es ningún puto problema. Porque yo me refugiaré dentro de la zona del templo de Gilgadres. Y ahí sí que tiene un problema él. Salvo que se me quede rodeando y entonces no reclute. Pero tengo también la guarnición, con lo que creo que no es un acierto. Al final, dentro de lo que cabe, me ha salido bien este movimiento. Y ahora él ha tenido que marchar para recuperar bien Davanis y no puede reclutar. Embosca y saco otro. Yo creo que más que emboscar habría valido la pena canalizar. Y creo que... Bueno, perdí la guarnición de la dama. Me la pela. Me la pela muy fuerte, tío. Bien, estamos ya quemándonos los ingresos de la granja. No tenemos ninguna, así que no me preocupa. Bien, y tenemos un turnete más de reclutamiento de estos tres. Que me da absolutamente igual. Que me quiten los ingresos de las granjas. Que me quiten más. Que me quiten más. Y ahora con Alphonse Dolmax. Nos sí que sí. Nos vamos a quedar con más vientos de la magia. Nos quedamos aquí y al siguiente turno vamos a atacar con todo. Que sí, que seguirá teniendo 8. Más 15, 23. Pero yo voy a ir con... Yo voy a ir con 23 también. ¡Juacho! Gracias, hermano. Habría salido mejor jugar esa batalla porque tendrías igualmente refuerzos. No, no me salían. Estaba un poquito lejos. No me salía. No me salía, eh. Estaba un poquito más lejos. No me llegaba el refuerzo aquí. Si no, claro que valía la pena. Ok. Pues por el momento. Este han llegado al suficiente nivel. 100 puntos de experiencia, tío. Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno, miramos diplomacia. A ver si esto se lo han repensado. Parece que se lo han repensado, pero a peor. Y pasamos otro turno. Reclutamos y pasamos. Ninguna opción más. El crecimiento es bueno. Lo que no es bueno es el dinero. Necesitamos nuevas batallas para poder ganar aquí. Y ahora mismo, con lo que reclutemos, 564 que nos vamos a ir a negativos. Vamos. Con Brindavanis tendremos acceso a toda la provincia. Tendremos también Marfil. Y yo creo que en un... Salvo que esto sea sentamiento menor, yo creo que la batea tiene que ser... Aunque los suyos sean mejores, tiene que ser más interesante a mi favor. Creo, 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 creo. Ya digo, yo digo, caos, que si hubiese conseguido ver esto un poquito antes y no quedarme fuera del refuerzo de esto, sí que habría sido una batalla interesante para librar en ese mismo momento. Pero oye, ahora tenemos al Fordor Manse con 65 de mana. Vamos a atacar como ejército principal. Y Arien Beringer. Rodea. Rodea asentamiento menor. Tiene algo de caballería rápida. Tiene muchísimo proyectil, que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Son 5, 6, 7 unidades de proyectil. Me puede fundir porque ya la mayor parte de mis unidades no tienen escudo. No es asentamiento menor. Vale. Ok. Ahora. Tenemos 7 huecos. Yo creo que los de caballería los metería y los que pueda meter de aquí también. O mejor, dejamos la caballería para que venga después y con toda la infantería cogemos posiciones. Porque yo tengo artillería y él no. Y tengo magia y él tampoco. Así que por ahí es donde está mi parte positiva de batalla, ¿no? Si metemos toda la infantería desde inicio, son 19, 20. Nos podríamos dejar a este Aiden Beringer. Y creo que así estaría bastante bien. Dos de caballería rápida para que lleguen más tarde. Pues yo no lo veo. La verdad es que no lo veo. No lo veo. De hecho, lo que vamos a hacer, vamos a quitar estas dos, vamos a meter el proyectil y esta infantería. Vamos a llegar con estos de caballería, de combate cuerpo a cuerpo para el final. Si podemos trolear un poco, que puede ser complicado, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen mucho proyectil. Va a ser difícil que yo me pueda colar por una parte pudiendo dispararles cómodamente. Va a ser difícil, pero hay que probarlo, tíos. Hay que probarlo. El autorresolver me dice que yo casco. ¿Ok? Él tiene 3, 6, 7, 14, 15. Entraría hasta aquí y se quedarían dos de proyectil y una de infantería fuera. Si yo entrara con todo esto, me dejaría al general y dos de caballería fuera. No me vale. Controlamos ejército grande, 65 de magia. Y vamos a ver qué saca, tío. Todas las unidades, salvo las de proyectil, están escudadas. Creo que por los herrreglos habría que ir. Habría que ir fuerte. Vale, vamos. Vamos. Y gracias, Juancho, por el primer dos añitos juntos. Gracias, compi, gracias. 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 Alphos Dormansé, Sambos, nobleza bretoniana y Staunch Worshipper. Bueno, pues un lugar teniente del placer y del dios del exceso. Muy grande, muy grande, muy grande. Me gusta, me gusta, me gusta. Aparte, también le he estado echando un pequeño vistazo, sobre todo por ver en qué registro se movía. Y viene también, que es lo que me gusta de mis compañeros de la Biblioteca del Viejo Mundo. Que creo que lo hacen bien. De hecho, lo he dejado por aquí abierto, no sé si lo podremos ver. Si esto me permite. La wiki del Viejo Mundo. Extracto de la interrogatoria de Alphos Dormansé en El Imperio. Pues este tipo de frases nos presenta realmente lo que es el personaje. ¿Es asqueroso el gozo? ¿Por qué supones que el señor del deleite solo espera perversidad de sus seguidores? Slanes es, entre tantas otras cosas, la manifestación personificada del placer. Y lo que es más importante, el deseo de experimentar placer. ¿Cómo generamos? Ese placer no es importante para él. El hecho de que lo experimentemos es suficiente. Coño, y eso en mitad de un interrogatorio. Un grande, joder. Un grande. Un grande, coño. Un grande. Es lore, es lore, pero no... Realmente no es uno de los personajes principales. No es si este venía por medio de una aventura de rol. Del mundo de Warhammer Fantasy Rol, creo, eh. Ahora mismo me pillas, ahora mismo me pillas. Creo que sí, creo que sí. Bueno, se han quedado bastante atrás. Muy atrás. Pues bueno, yo creo que teniendo él una infantería muy superior a la mía, tendríamos quizá que buscar una posición donde yo pueda defender mi artillería principalmente. Aunque por movilidad yo debería de ganar. Tardamos dos minutos en llegar. Oye, el general bretoniano va montado. Tendríamos que ver lo de los votos también. Tendría que haberlo mirado desde el principio. Bueno, podemos presentarnos aquí. Vale, en el grupo número dos tendríamos los hechiceros. El... Essiak Boca Podrida. No va montado todavía. Me vendría bien para poder tirar sus hechizos. Necesitaremos avanzar. Yo creo que con esto vamos a ir avanzando. ¿Me comería algún proyectil de su líder? Seguramente. Pero oye, no nos matará. Que eso es con lo que hay que quedarse. Tenemos todos estos de infantería. Esto. Es que realmente... Realmente los podemos mezclar. Hacen los dos lo mismo. Ninguno de ellos tiene escudo. Me aportan más o menos parecido. Que es poco, ¿no? Estos escondidos. Estos sí que me interesa mantenerlos. Se pueden convertir en guerreros del caos. Más en un futuro. Tenemos que avanzar un poquito más con nuestra artillería. Así que comenzamos el despliegue. Iniciamos batalla. Artillería hacia adelante. Sí. Disparas a los árboles. Suena muy bien. Suena muy buena idea. O quizá podríamos incluso subir aquí. Con esto cubriríamos este lado entonces. Estos se quedan más cerca. Estos avanzamos. Tenemos que esperar un poco a los que tienen que llegar. Así que... Tampoco deberíamos de... Fliparnos mucho, ¿no? Muchos de los que están sacando de los mods son del rol o de algún otro juego de Warhammer Fantasy Añejo. Sí. Y está bien, tío. Que no sean invents. Que tengan algo de... Que tengan algo de... De presencia, ¿no? Que vengan de alguna parte. El rosa melano. El buen rosa melano. Sí que le quedaría bien, sí. Vámonos aquí. A ver si nos podemos quedar aquí fuera del alcance de sus proyectiles y disparar aún así a los herreruelos. Que creo que sí. Bueno, hay... Hay un alcance que creo que es el de este. Que sí que nos comemos. No nos seamos muy expeditivos. Me interesa quitarle la velocidad. Pero no tampoco recibir una barbaridad de daños. Sí, joder. Nos podemos... Si lo hacemos bien, acabaremos ahí, coño. Vale, perfecto. Ahora ellos ya avanzan. Creo que... Sigo estando fuera del límite de alcances. Nos hacemos los herreruelos. Me como algo de daño por parte del general. Pero no me preocupa. Si yo me quito la velocidad, estoy hasta dispuesto a comer un par de bajitas. Estupendo. Vámonos. Ahora sí. Ahora sí que hay que posicionarse debidamente. ¿Cuánto alcanza esto? 120 metros. Peligroso. Muy peligroso. ¿La artillería cómo va? La artillería llega. Así que... Vámonos. Ya han llegado los nuevos. ¿Este señor cómo va? Velocidad 113. Vale, pues Aiden Beringer. Métete adentro de este equipo. Aunque tú te muevas mucho más que el resto. Y los de caballería de velocidad y de combate cuerpo a cuerpo por este lado. Venga, cuidado con los proyectiles, eh. Cuidado con los proyectiles. Aquí es donde habría que meter buenos hechizos. Dentro de esta zona. Palla hermosa. Porque a Morellas no se ha canjeado. Ahora ya no lo podemos llamar Rosa Melano. ¡Ay! ¡Ay, sea un Lord! Morellas lo ha escogido a un Lord. No a nuestro héroe. No a nuestro héroe. Vividor y viciosillo. Lo tiro ahí fijo, eh. ¡Bum! Buen pepinazo que nos acabamos de comer. ¡Ay! No, no. Sigue estirando. Sigue tirando el rompecorazones, por favor. ¡Rompecorazones! ¡Uh! ¡Uh! Venga, pa, 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 pa. Por detrás. ¿La artillería estará haciendo cosas nazis? Espero que sí. Madre de Dios. Ya se lo he podido tirar, tío. Pero me he tenido que acercar mucho. Menos mal que este tío es bastante rápido. Eh, tiramos daño, yo creo que de aquí para acá. Y entre que entran y no entran, comemos bastante, ¿no? Bien. Bien. Sigan moviéndose, pero más hacia atrás. Joder. Más hacia atrás, que nos están enganchando mucho, coño. Bueno. Eh, general con honor, bretoniano. Viene su stay y se calza este. Todo esto fuera. La artillería habrá que cubrirla un poquito más de cerca. De hecho, nos vamos a exponer a su visión, que tampoco pasa mucho. ¿Dónde va mi caballería? ¿Dónde está? Vale. Con este vamos a por el líder, que está ahí. La caballería vamos a ir a por unidades que estén aisladas. Vale. Por el momento mantenemos el frente bien. Metemos daño ahí. ¡Ay! Me ha tirado, me ha tirado el frasquito de los cojones. Bueno. No está mal, no está mal. Bien. Y yo creo que ahora el grupo número 2 tendría que abrirse lo suficiente para intentar generar una línea de combate. Vamos allá. Con esto nos colamos por detrás y con esto cubrimos esta zona. Señor. Hechicero. Bien. La caballería entrando por detrás. El general aquí. Alford Orman se creo que va a apoyar el combate de esta gente. Estos esperemos que, yo qué sé, pues que hagan lo que deban de hacer. Los de caballería rápida nos metemos en la zona de donde se quedará el proyectil. Aquí hemos roto muy fácil. Vamos a activar el modo cuña para ir a por los ballesteros. Uno de estos que venga aquí. Y le hacemos el 2 contra 1. Estos de infantería. Eh. También está bien que gane niveles. Si no, no os vais a convertir en guerrero del caos en la puta vida. Vale. Los tenemos muy juntitos. ¿Verdad? Oh, yes. Latigazo. Vamos, vamos, vamos. Me están entrando por detrás. ¡Uy! Qué bien. Qué bien. Ok. Vamos a por estos. Joder, tío. Es un poco manta, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Siempre que haya proyectil hay que mantener presión. ¿Dónde están estos amigos? Los de la cuña. Los amigos cuñitis. Son los cuñaos. Vamos. Vamos. La artillería no sé dónde coño le dije que disparara, pero seguramente estará bien. Vale, grupo número uno voy a intentar retirarlo porque me da la sensación de que algún combate contra entidades de combate cuerpo a cuerpo nos estamos comiendo. Y no me hace gracia. Eh. Todo esto va bien. Todo esto creo que también va guay. La caballería esta sí que está claro que hemos intentado romper. Vamos hacia el centro con esta. No sé dónde están, tío. Tony, pute, ¿dónde están? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Hacia ese flanco que hay que arrastrar. Vamos. Oye, le cargamos a este tío. Solamente es para que se empiece a pirar ya. Porque en el momento empiece a correr, este como tiene montura, lo echamos por encima. Así que el grupo número uno, ahora sí que ya. ¿No lo ha bajado el liderazgo? Tío, puta. Bueno, todo esto es un exquisito caos. Lo viene bien. Cuidado. Tío, puta. Termina de matarlo para que le baje el liderazgo a la peña. Tiramos daño adicional a esta unidad. Quizás se lo podríamos haber echado la de lanceros con escudos. La batalla va de lujo. Me gusta, tío, lo de que cuando el liderazgo está bajo, que podamos... Cuando el liderazgo está bajo, pues hace una desmoralización del carajo, ¿no? Pero que me viene de puta madre para ganar puntitos de slanes. A ver si lo matas, crack. Si lo matas. Usted al combate cuerpo a cuerpo. Van experiencia, va. Vamos a volver a tirar otro aquí. Tiene pinta que como estamos atacando ya asentamiento... Que nada, esta batalla se termine de decidir. Solamente hay una unidad que está manteniendo el tipo en esa zona. Y ya se desmoraliza, ¿vale? Así que dejamos de disparar, no perseguimos con nadie y finalizamos batalla. Está bien, está bien, tío. El enemigo no ha tirado ni un proyectil, yo lo he visto. Sí, sí, sí que han disparado un poco. Sí que han disparado un poco. Pero lo importante también es que no les hemos dejado mucho tiempo. Ellos se han tirado hacia adelante para poder dispararme a mis líneas. Les hemos russeado con la línea. Me han disparado un poquito a ella. Pero ya estábamos metiendo presión con la caballería. Así que es una de las mejores formas de jugar contra la guía. Cuando ves que su principal daño... Porque esto sí que es cierto que me ganarían la línea, pero les costaría un tiempo. Necesito el meterle presión cuanto antes a esta gente. Así es como he jugado yo y me ha salido muy bien. Lo de que los ballesteros no disparen es duro. Es durísimo, es durísimo. No hay que dejarles disparar a los ballesteros. Podían haber hecho aquí media partida. Yo les dejo a esos ballesteros que hagan cuatro descargas cada uno. Igual esta batería en vez de ganar la palma. Pero así, lo digo así abiertamente. Esto, estos de ballesteros contra estas unidades que no tienen escudo, ni armadura, ni resistencia al proyectil, ni mierdas... Me destrozan, tío. Bueno, pues hemos conseguido objetivo ahora mismo. La trailer máscara de Evo es un objeto un poquito mierder ahora mismo. Bastante experiencia, que eso está guay. Algo de dinerito y ocupamos. Necesitaba la provincia al completo, ¿ok? Vale, pues... Tenemos un ejército 20-20 y podemos seguir reclutando. Creo que ahora mismo quedarnos con dos ejércitos no sería muy buena opción. No lo creo. Y sí que les metes el obsequio de slanes. Está guapo eso, está guapo, está guapo, me gusta. Y este señor tiene los votos también. Está guapo, está guapo. Tendríamos que haberle puesto este, el consagrado de la caballería, antes de hacer la batalla. Pero sí, podemos tener votos con los bretonianos, salvo él, claro. Él no lo tiene. Y obviamente el de slanes tampoco. Ok, pues... Creo que podríamos unir a estos dos. Creo que podríamos... Uy, lanceros, tío. Lancero de nivel 1. Bueno, vámonos. Quiero bárbaro de slanes, pero con azotes infernales. De hecho, creo que vamos a mejorar estos. Y creo que estos les vamos a mejorar también al azote infernal. Esto no les hará perder experiencia porque realmente tú lo que les estás cambiando es el equipo. Pero sí, estos harán más daño. Tienen fuerza... Tienen cuerpo a cuerpo 35, fuerza 28. Estos tienen ataque 31, fuerza 30. Bueno, tienen más daño. Me gustan más los del flagelo porque tienen veneno. Vamos a meternos estos también. Vale, pues ya tendríamos tres de bárbaros de slanes. ¿Hay alguno que haya subido más? ¿Alguno que esté cerca? Pues parece que no, gente. Parece que no. Bueno, necesitamos nuevos huecos. Nuevos huecos. Así que de todos estos vamos a unir otra vez. Estos fuera. Tres huecos. Poner todavía más caballería de proyectil con esto. ¡Uh! ¡Uh! He vuelto a salir otra vez el de reclutamiento de infanterías, macho. ¡Qué tristeza, tío! Me quito este y me quito este. Ya no quiero reclutar más infanterías. No quiero, ¿vale? No quiero. Lo necesitaba en el turno anterior, pero no en este. Ok. Con este podríamos subirlo a nivel 2 para tener paladines. Y para tener mejores caballerías que las que tenemos ahora. El crecimiento seguirá subiendo. Y lo que necesitamos es más pasta, claro. Así que, compi. Dos huecos que ya tenemos. Metemos esto. Ok. Gracias, Aiden Beringer, por tan buen servicio. Dos, dos, cinco. ¿Podríamos reclutar más? Sí, por poder podríamos. Me vale la pena. Yo creo que en este punto de economía conforme la tenemos, yo creo que no. Así que subimos niveles. Con Alphonse Dolman C. Queríamos... Mira, tenemos el banquete de miedo también. La habilidad pasiva, que si dentro de 30 metros hay unidades que tengan el liderazgo vagilante, él se regenera. O se cura. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Porque al final puedes tener un Lord que te aguante en el largo plazo. Banquete de miedo y veterano con cicatrices. Y tendríamos a este hechicero, que después del latigazo de slanes, el arremato dichoso, la pasiva, cada vez que tiras un hechizo, te da más 12 al combate cuerpo a cuerpo y más liderazgo. Cosa guapa. Y tendríamos que elegir cuál queremos de estos tres puntos. Sede Almas, que hacía esto. Te puedes curar 40% cada vez que tires un hechizo. ¡Uh! ¡Guay! Esto a rango 7. Lo quiero llegar hasta ahí. Con este, más ataque, más defensa y más 20% a la fuerza. Un hechicero de vanguardia de toda la vida. Lanza hechizos, tiempo de espera reducido. Y mago y na, móvil, más puntos de golpe, resistencia a los hechizos y por ahí disponería de disfunción mágica, menos 15%. Vale, este sí que lo tendríamos que elegir. Pero vamos. Más bonificación de carga y más velocidad, pero un ejército de Bretonio suena muy bien. Esto mola porque te metes dos bombardeos, que son bastante buenos, con buena penetración de armadura. Pero a mí este me parece muy top. Aparte que podríamos tener dos pasivas juntas. Una que se cure el mismo. Y otra que te permita ayudar a todo el campo de batalla. Coño, durante 10 segundos por cada hechizo, son 12 al combate cuerpo a cuerpo, que no está nada mal. Esto es un guag chiquitito. Pero este me gusta, ¿eh? Este me gusta mucho. A fin y al cabo, un hechicero no tiene la opción de incrementar sus prestaciones de combate. Pero cuanto antes subamos por aquí, antes llegaremos a fragmentos afilados, que esto es un gana partidas. Pues, gente, arrebato dichoso y hechicero guerrero, con un par de huevos. 3-7-8 al combate cuerpo a cuerpo. Este tío mete, ¿eh? Este tío mete bastante. Me gusta así, tío. Mete las dos unidades del otro ejército y te quitas un ejército. Sí, Alberto, eso es lo que ha hecho. Eso creo que es lo mejor. No creo que valga la pena reclutar. Aquí hay que quitarse cosas. Aquí hay que incrementar las caballerías. Que quizá valga la pena. Ahora, que quizá no valga ni la pena. Quizá incluso podríamos... No, en cualquier momento necesitaremos alguna mejora. Sé que nos vamos a meter por aquí, pero necesitaremos mejor caballería. Yo no puedo ir con esta caballería básica. Necesitamos caballería, aunque sea caballero noveles. Y si tenemos opción... Sí, claro, es que este nivel me desbloquea los paladines. Hay que darle, hay que darle. Los paladines de Bretonía están muy bien. Ok, el ejército lo llevamos bien. ¿Y necesitamos cuánto para los guerreros del caos? Rango 5. Ok, estupendo. Vale, el decreto. Bueno, más crecimiento. Más reclutamiento local y menos coste de reclutamiento, que creo que no vale la pena. Más investigación, menos coste de construcción, más 10 al control y menos 2 a la corrupción. No está mal. ¿Esto cuánto falta? Quedan dos turnos del crecimiento adicional. Y si os digo que este no me molestaría, porque me voy a ir y no quiero que haya rebeliones. Me gustaría que por lo menos se queden en esta parte central y que no lleguemos ahí donde empiece a reducirme el crecimiento. Vamos por lo menos a dejarle un turno de venerar a la dama. Aquí vamos, veneramos a las damas como nadie. Bien, pues creo que en la diplo tampoco me van a dejar mucha opción. Quizá este lo que quiere es la paz ahora. Sin problemas. Sin problemas. Te está reventando aquí el ojete, nuestro amigo también. Por ahí estará Burlock Daminson. Y por el sur tenemos que pensar que pueden llegar los guerreros del caos, pueden llegar los de corne más adelante. Y tendríamos problemas. Pero tío, yo quedarme con un puerto y quedarme con esto no suena nada mal. Todos estos son climas aptos para mí. No firmo paz y tenemos combates que me harán ganar más veteranía, tíos. Yo paso turno y ya está. Y a la marcha. ¡Una Yaristi! Gracias, gracias. Crecimiento siempre. Yo estoy de acuerdo contigo, Codicia. Yo estoy de acuerdo. Sabes que siempre lo suelo hacer. Pero voy a quedarme un turno de orden público. Un turno, ¿vale? Quiero quedarme no en el rango negativo del orden público, sino por lo menos en el rango medio o rango alto. Así que un turnito me queda ahí. Y después ya vemos. Y después ya vemos. Bueno, los elfos oscuros, antes de que los elfos oscuros mojen, a ver si puedo mojar yo. Que me gustaría mucho. Revienta esos snifapólvora del imperio. Realmente es que no hay peña de aim todavía. No están los mods de Indechos, pero sería lo suyo. Vale, más armadura y más liderazgo de los héroes. Y ya tendríamos acceso al narcisismo de slanes. O deberes heroicos que me metería más rango de los héroes al reclutar. Mía, pues voy a ir por este. Porque quizá con eso pueda hacerme que mis héroes de Bretonnia, mis paladines, salgan con más veteranía. No llego a atacar en un turno. Creo que voy a optar por moverme canalizando al límite de mi territorio. Y al siguiente atacamos. Somnagiri o atacamos Chandadra, ¿vale? Por el momento todo bien. Ahora mismo lo que necesito es la pasta que acabo de ganar para meterme en esto y meterme en esto, ¿vale? Estos dos recursos ya no es que me den pasta porque me dan 100 pavos, ya que me dan otros 100 pavos. Sino que ya tengo recursos para decirle a la gente. ¡Eh! Quien comercio conmigo llegará alto. Tenemos un más 7 al siguiente turno. Que nos quedaríamos en menos 29, seguiríamos estando aquí. Tenemos que dejarlo un par de turnos más. Me jode, me molesta, pero creo que es lo que debo hacer. Creo, ¿eh? Creo. Al fin y al cabo hay efectos negativos que se me van yendo. La provincia inestable hay menos 4 que se me va dentro de 4 turnos. La corrupción de Slanes ya me está dando positivos. Está bien. Hostias, este me quita corrupción. Tampoco me ayuda, precisamente. Ese control más 10, corrupción menos 2. Tiene su parte buena, su parte mala. Vamos a dejar un par de turnetes. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Yo tengo 2 por los personajes. 4 por los edificios. ¡Hostia, tío! Claro, mis propios edificios me quitan corrupción. Es curioso. Es curioso. La verdad. Es una putada. Es lo que hay. Va a ser difícil matar la corrupción en estos territorios. Va a ser bastante difícil. Vamos a intentar incrementar el orden público y después vamos a crecimiento. A Slanes le viene muy bien tener el orden público bajo, porque con sus edificios tiene bonificaciones, sobre todo a los ingresos. Pero... Y es que yo no soy una facción de Slanes. Yo principalmente soy una facción de Bretonio. Y es más malo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vamos? Pues nada. Aquí dándole una oportunidad a un buen mod. A una buena combinación de bots, tío. De verdad. Yo lo recomiendo. Creo... Que incluso, aunque no juguéis con ninguno de estos lords... Meterlos en alguna de estas campañas. Que vayáis a hacer a corto plazo. ¿Vale? Es posible que estos mods se actualicen y se os vaya un poco la campaña a tomar por el culo. Salvo que os salvéis los mods como toca. Creo que puede ser muy interesante que os habilitéis la zona de Ind, la zona de Curés, la zona de las estepas del Caos del Norte. Y eso os lo va a permitir estos dos mods. Así que considero que incluso, aunque no lo juguéis con ellos, sea interesante para que formen parte de vuestras campañas. El edificio de reclutamiento de Slanes da corrupción. Más control a todas las provincias y más crecimiento, pero menos control a todas las provincias. Bueno, pues aquí hay algo que me toca... A ver, lo que me toca a las pelotas es que este me cueste mil pavos. Así que, dioses encolerizados, que me quite control, que me meta más crecimiento. Y al final creo que... Ese plus de orden público que hemos ganado... No me ha llevado hasta donde yo quería. La verdad. Y me va a tocar cambiarlo. Va a tocar cambiarlo. Bueno, por lo menos no estamos cayendo hasta este punto. Que sí que me quita 15 puntos de crecimiento. Pero vamos a ir al crecimiento y a muerte. Creo que ahora, si en estas provincias conseguimos pasta, con el crecimiento que tenemos guardado, podemos crecer. Así que... La putada es que hasta dentro de 5 turnos yo no puedo volver a activar la fiesta del placer. Podríamos activar el de más 20 al control. Que creo que sería útil. Porque este me quita 50 de orden público, ¿vale? Este está guapo, sí que ganas mucha pasta, pero no es el caso. Yo gano 347, es muy poco dinero. Me daría más rango el reclutar, cosa que ahora mismo no me vale la pena. Pero un más 20 al control durante 5 turnos. Supone que yo le puedo dar a este. Caza del placer y vamos a cambiar este crecimiento. Vamos a poder llevar esto a positivo y encima tener un crecimiento bastante ganso. Vale, vamos. Con este. Uy, mamá. Que no llego a Chandradra. Me pensaba que llegaría sobrado, pero va a ser que no. Oye, pues recluta un buen ejército, así ganaré más dinero ganándote. Vamos a Somnagiri. ¿Podremos autorresolver o qué? ¿Me pondrá bajas bajas o me van a hacer la trama? Creo que me van a hacer la trama, pero lo voy a aceptar. Me han hecho un poquito la trama, la verdad. Pero, ojo, ocupamos. No reabastecemos. Experiencias. Me cago en su puta estampa, tío. Ninguno de estos me ha subido. Ninguno de estos putos gañanes me ha subido. Y en Somnagiri, ¿qué tengo? El puerto. Que me da más ingresos. Está bien, 594. Bueno. Me habría gustado quizá no autorresolver. No tenemos opciones de reclutamiento local. Que creo que es algo que tiene malo esta facción. Que no tiene nada de reclutamiento por su base principal. Y eso nos puede hacer pasarlo un poquito mal. Tiene 13 más lo que pueda reclutar en este turno. ¿Al siguiente llego? Hostia, al siguiente no llego. Necesito con este señor, que no era mi idea. Necesito subirme marcando el paso. Si no, no voy a llegar. Ahora sí que llegaría. Vale. Hostia, creo que he tenido un posible error. Que Chandradra quizá se lo quede porque tenía un ejército cerca. Bueno, oye. Habría valido más la pena atacar aquí. Pero me pensaba que llegaría, gente. Me pensaba que llegaría. Y va a ser que no. Bueno, después de esto y de esto. Y esperar hasta llegar hasta esto, al siguiente nivel. Aquiescencia es el que le quitaba, le metía debufos, le quitaba stats. Velocidad y defensa, que no está mal. Lo de quitar velocidad siempre está bien, siempre está muy bien. Pavana de Slanes, que es un hechizo de daño directo. Y que mete descontrol. Es caro, eso sí. Y el frenesístérico, que te ayuda metiéndote combate cuerpo a cuerpo y más daño. A ver. La aquiescencia se puede reducir en 1 de coste. La pavana de Slanes se puede reducir en 2 de coste. Y el frenesístérico en 2. ¿El frenesístérico cuánto cuesta? A ver. Lo puedo tirar a 6 puntos. Está bien. Pero no me gusta. Esto lo podríamos tirar a 10 de daño. Hace daño directo, cosa que siempre está guay. Meter descontrol, cosa que también está muy bien. Con lo que este me cumple dos requisitos importantes. Quitar velocidad puede ser muy útil en según qué momentos de caballerías contra caballerías. Yo quiero perseguirte. Caballería rápida contra caballería rápida. Poder enganchar a 1. Y le reduces defensa. Y lo podemos bajar hasta 5 puntos. A 200 metros. Me voy a quedar con la pavana de Slanes. La pavana de Slanes me gusta. Mete daño y aparte mete descontrol. Está bien. Aunque el descontrol ya sabéis que ha cambiado. Dentro de este nuevo parche. Parche 4.2. Tiene pinta que incluso... Burlock Daminson tiene solamente... No, solamente no. Tiene 3 asentamientos. Tiene 1, 2 y 3. Parece que le está metiendo caña al ogro. Quizá podríamos llevarnos muy bien con el foscuro. Para poder centrarnos en el sur. La putada es que dentro de este territorio... Que esto es algo que sí que he estado viendo antes de empezar el stream. Que... Bueno, a mí todo este menú me gusta. Que lo incluyeran antaño. La putada es que a mí el vino me convendría para que esta facción pueda explotar. Pero ¿qué ocurre? Nos tendríamos que ir a tomar por culo a Katai. A tomar por culo a Katai. Este que está en la isla de Nipón. Torelitis, que está al sur, en las Islas Perdidas. Ya nos iríamos a Eschen, Sudenburgo, en el Imperio. Sartosa. Perdón, Sudenburgo no es del Imperio. Sudenburgo es de las tierras del sur. Sartosa. Wurtbad. Bilbali en Estalia. Burdelux en Bretonnia. Es que, tío, no hay ninguna zona que digas, hostia, tengo vino cerca. Y, joder, me gustaría saber cómo funciona esta facción con lo del vino. Porque realmente te da bonificaciones. No sé si lo podemos ver. A ver, un segundo. ¿Hay algún sitio donde podamos decir, esto con vino funciona mejor? Pone que tiene bonificaciones, pero ahora mismo no me pone dónde está la bonificación de tener vino. Y es una putada. Y es una putada, porque está reflejado aquí. El vino produce edificios de bonus globales únicos. Quizá no es que el vino en sí, el tener vino, sino que los edificios del vino. O sea, cuando tú construyes el edificio de recurso del vino. Joder. El edificio de recurso del vino, ahí sí que te dé bonificaciones a global adicionales. Pero, tío. Si no tengo cerca, no mola tanto, tío. A las islas del sur terminas llegando. 20 turnos, no sé, quizá difícilmente, ¿no? Un poco difícil, ¿eh? Un poco difícil. Como demasiado forzado de llegar hasta allí, ¿no? Bueno, todo lo que son construcciones ya los hemos hecho. Tenemos acceso al reclutamiento de paladines. Tenemos solamente uno. Y dentro de tres turnos los podemos reclutar con más cinco héroes. Me espero, tío. Me espero, tío. Me espero. Gracias, Carl, tío. Gracias. Ay, no, gracias en Daimorion. Perdona. Daimorion, gracias por el Prime. Ponen los edificios de producción del vino te dan bonus globales. Vale, pues, Carl. Os justo lo que estaba diciendo. Al final es el edificio que produce, ¿vale? Y si Chandradra se queda libre, pues a la muerte. Los de Torne parece que se flipan. Claro. Pero con Legend Lane siempre ha habido mandanga. Pero sí que me gustaría saber qué edificios me van a dar. Si podemos ver alguno. Hombre, imagino que no me lo pondrá como edificio especial, como landmark, para poder ver qué es lo que me daría. Pero me da rabia que no lo podamos explotar a muerte, tío. Edificios productores del vino. Vale, va. Los de vida del vino, eso está escrito ahí. Pues me han destruido esto. Vale, ahora podríamos hacer dos cosas. Los de Corne, que me han declarado la guerra. Que después puede que también se sumen estos. Y esta provincia se vean problemas. Pero vamos a esperar dos turnos para reclutar al héroe. Dos turnos. Ok. Podría valer la pena. Ahora mismo. Yo creo que irnos con este ejército. Uy, va. Espera un segundo. Que este justo acaba de ganar la bonificación. Lo mejoramos. Ok. Vale, ya tenemos cuatro de Bárbaro del Nanes. Cuando gane experiencia los cambiaremos por Guerrero del Caos. Y ahora aquí hay opciones. De meterle caña a los enanos. De meterle caña a los elfos oscuros. Y creo que podemos salir escaldados. Porque los elfos oscuros de este tío. Que aparte, aquí está el líder. Por lo que parece. Hay un problema muy serio. Porque Durlath Hellbain. Igual está reclutando corsarios. De los de ballesta de mano. Y esos. Me pueden hacer polvo a un ejército como el que tengo yo. Pero me pueden destruir. Porque tienen más velocidad que los míos. Porque tienen más armadura que los míos. Me disparan y no tengo escudo. Y muero. Y no me mola. No me mola morir. Lo de morir no me gusta mucho. La verdad. Me gusta más lo del bici y la perversión. Pero lo de morir no me excita. Creo que podría ser bueno. Entre comillas. Ya que nada me ata aquí. Firmar un pacto en agresión se ve difícil. Quiero ver lo que me puede llegar a pagar este señor. Por la provincia que tenemos aquí. Que es. Somnagiri. 4.300 pavos. Por una provincia que me da. 100 pavetes. 100 pavetes y pico. Tampoco eran cosas. 141. Y que al final se va a comer rebeliones y demás. 4.000 pavos está bien. Y si encima nos aseguramos que este señor no me ataque. Y firmamos un pacto de una agresión. En vez de 4.000 son 3.500. Pero con eso ya tendríamos un inicio. Donde yo me aseguro que el único ataque vendría desde el sur. Mientras yo me centro aquí a matar unos cuantos de corne. Que sinceramente los de corne. Si me enganchan contra infantería de Bretonía. Sea un destroy. Porque yo que necesitaría son arqueros. ¿Qué ejército tienen? Lo puedo saber. Lo normal es que me destruyan muy fuerte. Salvo que yo pueda entrar por aquí. Tenga guarnición y nos enfrentemos aquí donde está la guarnición. Vale, peña. Vamos a intentar hacer cositas nazis. Esto venimos aquí. A esto le vamos a vender somnagiri. Con pacto de una agresión y por dinero. 3.500. No, me aseguro que algo... No, no puedo pedirle más. Bueno, 3.527. Vale. Nos firmamos un pacto de una agresión con los elfos oscuros. Y podemos combatir contra alguien y llevarnos un gran tesoro. Suena bastante bien. Porque también me ganaría experiencia. Experiencia que podría ser útil para poder ascender a toda esta peña. El tema es que me salgo un enemigo bastante fuerte. Vamos allá. La canción de la isla. La del camarón. Matar elfos viciosos está bien. No, por favor. Entre los elfos oscuros y los de... No es muy chachi esto. No es muy chachi. Bueno, por lo menos no hay un cangrejo gigante. Libramos batalla. ¿Qué hechizos tienes? La llamada marina que puede ser muy dura y puede tirar 10 de ellos. Y también el disparo vengativo que ayuda al proyectil. Los proyectiles son de corta distancia. Eso puede ser útil porque nosotros tenemos movilidad mientras que él no. Y tenemos artillería mientras que él no. Así que vamos a jugarla. Y creo que tenemos grandes opciones de generar daño. ¿Por qué? Porque mi hechicero tiene montura. Hijo de puta. Vale. ¿Cómo lo veis, gente? ¿Cómo lo veis así por el chat? Que para ser los 20 primeros turnos lo estamos enfocando bien. Yo creo que sí. Quedarnos provincia inicial. Asegurarnos el norte. Los enanos no suelen ser muy pejigueros. Pero si vemos que no terminamos muy fuertes aquí. Podemos valorar dos cosas. Irnos hacia el territorio sudeste para atacar a los de Corne. Que nos han declarado la guerra. Porque los de Corne nos caen como el puto culo. Son demasiado simples. En vez de dejarse llevar por la lectura de cosas obscenas. Que escribe Alphos Dalmonset. Y no sé, tío. Hacen cosas muy raras, tío. Solamente piden cráneos en vez de follárselos. No está bien. No está bien. O quizá intentar hacer un anón en la provincia inicial atacando ya a los guerreros del caos del sur. Y después meternos en guerra contra otro de Corne. Y entonces tendríamos Slanes contra Corne. Los enanos. Creo que no tenemos ejército para matar enanos. Os soy sincero. Creo que este ejército contra enanos puede sufrir mucho. Creo que este ejército contra Corne también puede sufrir mucho. Necesitamos cierta especialización. Estos quizá contra Corne pueden aguantar mejor. Por lo menos les quitamos ese daño que tienen tan alto. Está bien. Está bien. Tiene buena defensa al fin y al cabo esta unidad para ser una unidad de Tier 1. Bueno, perdón. De Tier 0. La de Tier 1 es esta. Defensa 39 está muy bien. Y defensa contra cargas experta. Reflejar carga. Defensa contra cargas experta. Realmente la infantería no va a ganar ese bonus de carga que pueda tener Corne. Ni la caballería tampoco, obviamente. Ok, los que están dispuestos a morir. No tienen nada grande. No tienen movilidad. Hay que hacer la batea larga. La puta de este señor es que... Bueno, me puede valer para ir metiendo daño al líder enemigo. Y la artillería con que pueda empezar a dispararme, vale. Así que toda esta infantería tendríamos que avanzarla un poco. Que haga X cobertura. Vale. Comenzamos. Iniciamos. Estaría muy bien quitarme esas alabardas. Los proyectiles también estaría muy bien limpiárselos. Pero quizá los proyectiles los podemos limpiar con nuestra caballería. Vamos ahí. Empezamos a reventar esto. Lo bueno de este hechizo es que podemos empezar a meterle daño contra las unidades que estén acorazadas. Como la guardia de las profundidades. Eh. No te metas muy adentro de esa zona. Uf. Buenísimo. Buenísimo que estos hechizos los tire aquí. Buenardo. Ok. Ahí. Uy. Ahí va. Buenísimo. Y con este, cuando podamos romper el corazón a esa piratilla, le vamos metiendo. Quizá ahora haya esos... Eh. Cuidado, 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 cuidado. Que hay algunos que si consiguen meter una descarga me violan, eh. Me violinan bien. ¿La artillería está disparando? Sí. Dentro de nada rompo el corazón. Enemigo. Quizá incluso tengo bastante maná, eh. Voy a meterme ahí. Esa artillería no sé si la he posicionado del todo bien. Pero venga. ¡Venga! ¡Venga! Sedúsela. Sedúsela a esa piratilla. No quiero que pares aquí, eh. No quiero. No me apetece. Especialmente. Creo que podríamos incluso ir combinando los dos hechizos. Tenemos bastante maná. Bueno, quizá no tanto. Vamos bien, gente. Vamos bien. Vamos bien. Paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Atacamos con estos primero. Que me da igual que coman más daño. Atacamos con estos primero, por favor. Y ahora sí que ya. Hostia, lo he hecho al revés, tío. Me pensaba que estaba atacando primero con los otros. ¡Vamos, vamos! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que un centro de proyectil ahí duele. Tiramos daño aquí. Y esperamos. Vale, buena carga en esta zona. Cuidado que por aquí me pueden disparar de nuevo. Quitamos la cuñita. Mantenemos contacto ahí. Y a ver cómo se manejan estos. Por aquí, por esta zona, estoy bastante bien. Está todo bastante controlado. El grupo número 4, rehacemos posición. Y el 5 lo mismo. Que no molesten a la artillería. La artillería que siga, eh, con lo suyo. Ay, que es más fácil dar. Compi, 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 compi. Cuidado aquí. Uy, me he comido un buen proyectil de esa zona, eh. Qué pulanos. Hostia, y tan bueno y tan rico, eh. Vale, estamos bien. Ropecorazones en 11 segundos. Ok. Me pueden empezar a disparar y meter muchísima caña anal. Eso espero. Uf, no la veo ahora. Uf, qué buen hechizo me ha tirado. Vale, infantería de Bretonnia. Al combate. Bárbaros, también. Caballería, esquivamos esto. Y nos venimos hacia esa zona. Y ahora mismo el proyectil... Pues yo diría que contra estos. Yo diría que contra estos de aquí. Vale, nos metemos al contacto. Cuidado tú que tienes montura. Métete primero contra estos. Tú te puedes ir aquí que eres tipo infantería. Hemos metido muchísima caña aquí a la amiga, eh. Este que dispare acá. Que está tomando por culo. Y proyectiles, por favor, contra la peña marineros piratillas. Estos hombres de arma se van a pozo. Está costando sacar un poco de buen contacto aquí. Oh, tío, por favor. Traba, coño. Traba, joder. Vale, estos se pueden llegar a deshacer. Pero algún contacto me puedo comer. Pero quiero que estos de los cañones de mano se vayan muy rápido. Vamos a meterle daño aquí. Rompecorazones aún no puedo. Vale, parece que ahí sí que les hemos metido el descontrol. Vamos a salir con estos. Es un buen momento ahora para salir con estas unidades. Y atacar esta retaguardia. No quedarme ahí atado, que por eso están los lanceros. Venir aquí y atacarle por detrás. Por detrás de esta línea. Ok. Atacamos ahí, atacamos ahí. Atacamos ya flanco. Se deshacen, se deshacen, no se deshacen. Primer añito en el canal. Cara sonriente. Atemidi, grande. Doce mesazos. Gracias, compañero. Gracias. Rompecorazones. Ya lo tengo. Trece segundos. Trece segundos. Se deshacen, se deshacen, se deshacen, se deshacen. Vale, que no dispare ya ni Dios. Que esto está finiquitrao. Perfecto. Nos llevamos la pasta. Nos llevamos la experiencia. Creo que no han caído muchos. Quizá estos sigan sufrido bastante. Pero, bueno, la batalla en sí está bastante bien. No podía permitirme unas bajas altas como las que me daba. Experiencia y dinero. Si son los que me dan 10.000 pavetes, ni tan mal. ¿No es usando arqueros con Bretonnia, sorprendentemente? No, no lo es, no lo es. No lo es. ¿Se puede llegar a hacer? Sí. Tenemos arqueros con movilidad. ¿Qué es lo que le gustaría tener a Bretonnia? Alfonsito, el borbón, disfrutón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Regiel rompebrazos! ¡Hostia, morellas! ¡Hostia, morellas! Está fuerte, ¿eh? Vale, va. Pues el héroe este va a ser, este va a ser. Este va a ser el tío Regiel. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Aquí los endgames no llegan. Tengamos en cuenta una cosa. Los endgames son para X facciones o para X razas. Yo creo que dentro de las zonas nuevas, como son estas de Indicures dentro de este mod, no creo que afecte tanto, ¿eh? No lo creo. Vale, de votos nos podemos llevar 60 y un 3% de reabastecimiento y es lo que vamos a hacer. ¿Cuánta pasta me das? Necesito dinero, creo que me han dado. Mira, nos ganamos la bendición de la dama de nuevo. 5.000 pavos y 1.500 de experiencia de bonificación. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La puta de haber vendido esto, que ahora mismo no tenemos opción al reabastecimiento. Quizá nos podríamos haber esperado un turno y en este mar quizá lo tendríamos compartido y podríamos reabastecernos, gente. Bueno, vamos a ver las subidas y nos planteamos hacia dónde ir. Yo creo que si, por ejemplo, bajamos... Uy, hostia, una cosa. La playa... Cuidado con la playa, ¿eh? Cuidado con la puta playa. Que si de repente se les calienta el hocico a los pieles verdes, claro, el asunto sería ir aquí al 50% reabastecernos para que el ejército, que supuestamente está en esta zona, que no venga a reventarme hacia acá. O quizá venir hacia esta zona y venir a atacar aquí. Y sudar de los de corne, que están por acá. O sea, quizá sea mejor opción, ¿eh? Quizá sea mejor opción venirnos a esta zona. Porque tenemos que tener claro que estos tarde o temprano me van a atacar. Y venir hacia aquí puede ser separarnos demasiado de nuestro propio objetivo. Vale, vamos a marchar. Y venimos hacia acá. Quizá incluso puede ser interesante si por esta zona hay alguna parte de playa. Que no la hay. Que no la hay. Bueno, vamos moviéndonos. Habilidades, nivel 9. Esto era nivel 10. Yo quería este punto. Lo de ganar más 75 puntos de experiencia por turno puede estar muy bien a este registro de ejército. Hostia, todo esto lo puedo subir ya. ¿Nos conviene perder toda la bonificación contra el ande para tener mucha más presencia de bárbaros? Pues yo a priori os diría que incluso sí. ¿Lanceros sin escudo? Sí, está claro que para reventar algo de caballería puede ser mejor que esto. Quizá incluso lo que podríamos hacer es que estos de infantería nos pongamos uno de este tipo. Y estos dos de este otro tipo, ¿vale? Para que unos estén más centrados. Es que no sé si vale la pena meter estos. Sinceramente, ¿eh? No sé si valen más la pena. Y lo bueno es que al final también pueden cruzar y se mueven bastante rápido. No hacen mucho más daño, ¿eh? Estos. Y al fin y al cabo los otros también van escudados. A mí me gustan más estos. Aparte, esto es tier 1 y esto es una niña de tier 2. Coño. Así simplemente por eso ya parece que molen más. Venga, va. Venga. Nos mejoramos estos. Tenemos 11.000 pavos. Nos vamos a dejar los lanceritos. Creo que algo de bonificación ya digo que siempre es útil. O incluso nos podríamos dejar 2. Tampoco hace falta 3. Venga, va. Ponemos uno de estos. Por tener un poquito de variedad, ¿va? Me dejó uno solo, tío. Me dejó uno solo. A pestáculo. El lancero ese. Bien. Movimientos y habilidades. Matarme por esto. Pero la presencia inspiradora me la voy a colocar. Por lo menos a nivel 1. Y quizá me la tendría que haber puesto al principio. Quiero este. Quiero este lo más temprano posible. Si yo subo un nivel, ya me pillo este y este. Así que ya no cojo nada más. Y con este señor. Que le tenemos que cambiar el nombre. Oye. Morellas. Espero que hayas explicado el porqué del rompebrazos aquí, ¿eh? Porque si no la coña solo entendemos nosotros. Así que... Morellas. Quiero que por el chat me lo escribas, ¿eh? Hechicero furtivo. Más 8 los vientos de magia. Miliciano. Menos coste de ejecutamiento a las unidades de infantería. Lo que me está saliendo es un poco tristito, ¿eh? Pavana de slanes. Ay, espera un segundo. Peña, me pongo en la sede al más de slanes para ayer. Cada vez que tiro un hechizo que se cure. Me gusta. Y ya buscaremos cómo sube. Ahora mismo me parece interesantísimo que lo tenga. Vale. Este es el ejército que tenemos. No vamos a subir nada más. Las construcciones... Tenemos mucha pasta ahora. Me ha entrado pasta muy de golpe. Y tenemos dos de crecimiento. Así que uno lo gastaremos aquí. Y el otro de crecimiento lo gastaremos aquí. Estamos en el control intermedio gracias a la caza del placer. Que me puedo acercar mucho hacia mis objetivos. Y dentro de dos turnos nos reclutaremos el primer paladín que tendrá más veteranía y lo vendremos aquí. No sé si es bueno que empiecen con tanta veteranía porque no podremos cogerle el voto antes de que le suban los niveles. Y eso es una putada. Una putada. Pero bueno, creo que aún así valdrá la pena tener alguno más fuerte. Esperamos. Quiero ver diplomacias. Diplomacias. Nadie le caigo especialmente bien. Todo el mundo odia a los gabachos. Y encima si son de slanes todavía lo miran con un poco más de reggae morty. Bien, yo de todas formas lo leo. Aunque los de Twitch lo pueden leer por aquí. Lo de rompebrazos va de que jugando hace ya tres meses le rompí un brazo a un jugador. Estamos hablando de Blood Bowl. Y después, desde entonces, cada vez que jugamos al Blood Bowl 3, me intenta romper un brazo. Y cada vez que me placa, me grita, brazo roto, brazo roto, brazo roto. Métenos en el Discord, peña. Disfrutáis del Blood Bowl. Os tenéis que meter en mi canal secundario de Blood Bowl, por cierto. Y nada, gente. Que es lo que mola. Que es lo que mola. Es lo que mola. El Blood Bowl 3 tiene la culpa. El Blood Bowl 3 tiene la culpa de muchas cosas. Madre mía, el último partido del Blood Bowl 3. Qué grande red y un señor. Un señor. Un señor. Yo creo que el movimiento que estamos haciendo no es malo. Ahora lo único que faltaría es que de repente por el mar me aparezca el ejército de Korna. Que no se ha declarado la guerra. Pero yo realmente, yo no tengo puertos en la zona este. El que teníamos de puertos se lo hemos vendido al El Fokuro. Y con eso hemos conseguido un pacto en agresión que creo que ahora mismo me es interesante. Quizá me habría atacado con esto. Junturía Hellbain. Y me habría abierto el culo. Así que yo me piro. ¿Sigues teniendo el ejército aquí? ¡Uh! Ya no está aquí. Y ya no está aquí. Ya no estás aquí. Ahora no le interesa el acceso militar. Si le hubiésemos pactado el acceso militar, en vez de cobrarle 3.800, igual me quedo en 300 o algo así. No me molaba, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el movimiento normal. Vaya ganando experiencia a todo el mundo por turno, que es lo bueno de haber puesto esa tecnología o esa habilidad. Rezamos para que de repente no aparezca un tío de Korne por el otro lado. Y seguimos corriendo. ¡Yupi! Es posible que haya salido de aquí, ¿eh? Pero que no haya cogido el arrecife de cráneos. Uno de Korne dejándose un arrecife de cráneos suena raro, ¿no? Ok, por esta parte no vamos a construir nada más. Y la diplomacia me queda un turno para pillarme al héroe. Así que más o menos el timing va a ser que el héroe y el ejército lleguen a la vez a la zona sur. Vamos. Los elfos oscuros están reclutando en tu frontera por algún motivo, pero tenemos un pacto de una agresión. Si lo terminan rompiendo, son unos falsos. Y entre los elfos oscuros y los deslanes, somos tan falsos que nos deberíamos de respetar. Estos son como las reglas de la mafia. Debería de ser así, tío. Reggae es un llorón. Si no sabes llorar, no juegues al Blood Bowl, ¿vale? Si vas a ponerte lo duro de yo, no he derramado una lágrima durante años. El Blood Bowl no es tu juego, tío. Yo qué sé, vete a otro sitio. Vete a jugar al Minecraft, ¿no? Que ahí la gente no llora. ¿Por qué? Porque no vale la pena ni jugarlo. Bueno, que si no sabes llorar, tío, no te metas el Blood Bowl. Eso se queda dentro. Si no sale en modo lágrima, ese mal se queda dentro del cuerpo y te puede destruir. Falso reconoce a falso. Por eso hay que respetarse. Bueno, mercaderes satisfechos, más 80% de las tarifas comerciales que no estamos comerciando con ni Peter, o campesinos contentos que me dan más crecimiento. O campesinos contentos, tras un gran banquete, acompañado de una grandiosa fiesta y también orgía, sobra un montón de comida. Los campesinos se quejan. Dicen que tienen hambre, que están desnutridos. O sea, esto es lo que quieren es realizar felaciones a todo mi ejército, ¿vale? Es que hay que saber leer dentro del ejército de las Fuerzas Dolmanse. Aunque la verdad es que siempre las están piando. ¿Qué hacemos con lo que sobra? Campesinos contentos. Bueno, bragueta abajo y campesino alimentado, ¿vale? Dáselos a los campesinos. Café y al cabo ya se sabe que el 7 es muy nutritivo. ¡Vámonos! Al Den Beringer. Ya lo tenemos listo. Ya tenemos ese más 5 al reclutar. Y recluta 30 unidades nuevas que ahora mismo me pilla un poquito lejos. ¿Dónde estarán los colegas, tío? Igual aparecen por aquí. Pero yo no tengo puertos. Así que también él tiene problemas para desembarcar en mi territorio. Bueno, nivel 9. Quedamos un poquito lejos del nivel 10. Vamos a movernos hacia acá. En el templo de Gilgadres. Que ahora ya sí que tenemos acceso. Solamente tengo uno, ¿no? Paladines 1. Paladines 1. Parece que no están. Yo marcho. Puede ser interesante pillar eso, ¿eh? La putada es el reabastecimiento. Que es un poco cutre ahora mismo. Ok. Ya tenemos esos más 6. Más bonificación de carga. Más 10 a la defensa. Me gusta. Más 20% de la velocidad. Me gusta, pero me gusta más este. Branding Babinox. Aquí lo tenemos. Un buen amigo, tío. Votos. Consagrado a la caballería. Me jode, tío. Sube de rango 5 veces tan consagrante. Bueno, pues ya los ha subido. El que hay que actualizar el comando de YouTube con el canal secundario. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Oye, los... Chaos me lo hace. Chaos a que me lo hace, tío. Chaos a que me puedes hacer ese favor. Va, tío. Va, va, tío. Va, va. Va, que Branding Babinox te la chupa, hombre. ¿Instrucción para ganar más veteranía? Me suena muy cuqui. Muy cuqui. Muy cuqui. Muy cuqui. Muy cuqui. Muy cuqui. Creo que es útil para cómo se pueden subir las unidades dentro de esta facción, ¿vale? Vamos a ponernos también más defensa. Llevamos con defensa 57, que está bastante bien. Los botos ya los iremos subiendo. Y nada, tío. Al siguiente turno, con siguientes turnos, Branding Babinox, puedes estar aquí. Y ya no tenemos opción de reclutar más. Y tenemos aquí un edificio de caballería que no estamos reclutando caballeros. Y tenemos 5747 pavos. Quizá ahora, en este momento, que lo bueno es que creo que me ha salido el emergente de que Aindenberinger está listo. Podría venir a ayudar contra Wajinpur. Que vete tú a saber lo que hay aquí dentro. Vete tú a saber. Creo que deberíamos de pensar que tenemos mucho ingreso. Que tenemos, perdón, mucho ingreso no. Que tenemos mucho tesoro. Y que habría que darle algo de salida. Pero lo que me jode es que después de tener estos dos productos de comercio, a nadie le gusto, coño. Mira, está en la mierda. O sea, yo entiendo que ahora mismo quieras pactar conmigo, ¿vale? Lo entiendo muy bien. Pero lo que me toca a los huevos... Mira, por ejemplo, los guardianes de Kalit. Los guardianes de Kalit están en guerra con el clan Rikek. Vamos a intentar hacer la rata. La rata significa que le vamos a ayudar en su guerra. Y así comerciamos con él y nos ganamos unas buenas monedas. Y después el clan Rikek, que seguramente no sea nadie. Eso, pero... Ya nos ganamos un buen comercio. Que de verdad los elfos, los altos elfos sobre todos, van a consumir muy bien mis... Materias primas, ¿vale? Sí, sí, sí. Realmente me compran lo mío. ¿Exportamos cuánto? El 60% ya solamente a los altos elfos. Y hemos entrado incluso en positivos, ¿vale? Sí, sí, sí. El alto elfo promedio consume semen, ¿vale? Para alinear la ensalada. Así que vamos a reclutar a nuestro amigo Aiden Beringer. Y... Y... Le hacemos caso a nuestro amigo Morellas. Ahí está. Bueno, le he puesto fans. Le he puesto fan. No, es fan. Fan del Kai. Fan la hermosa. Vale. Una cosita, una cosita. Que igual me he mojado. Igual valdría la pena haber reclutado uno de nivel 6. Pero bueno. No importa. No importa, gente. Nos quedamos con este. Vamos a tener más movimiento. Sí, habría valido más la pena. Habría valido mucho más la pena. Reclutar uno nuevo. Pero así no nos gastamos tanto dinero. Si no, nos tendríamos que haber pillado... 600 pavos más. Oye, tío. ¿Qué está mal? Bien. Y creo que vamos a hacer un poquito de caballeros noveles. ¿Ok? Al siguiente turno todo esto yo creo que puede. ¿Un segundo? Al siguiente turno se puede incorporar ahí a la batalla. ¿Vale? No voy a reclutar por global que la cosa se me va de precio. Vamos a meter un poquito de caballería. Pesada. Muy pesada. Bien. Ya tenemos los deberes heroicos que me parecía importante. Con este tendríamos más fuerza a los señores hebreos y más velocidad a los héroes. Bueno. Tampoco tenemos tantos. Secretos seductivos. El narcisismo. Y el dulce lamento. Con este tendríamos más ataque. Que eso también me gustaría. Rito de Ascensión. Este estaría guay. Pero creo que aún es pronto. Necesitamos que nuestros bárbaros consigan más veteranía. Para poder moverse a guerreros del caos. Y entonces sacarle partido a lo de adquisición de experiencia. Si no, no me vale. Todo esto me la trufa. Más contra el crecimiento me parece guay. Pero más contra el crecimiento. Teniendo las posibilidades que tenemos con esta facción. Me sabe a poco. Nos cogemos los secretos seductivos. Y yo creo que con todo esto hecho. ¿Cuánto nos vamos a negativos? 1.575. Oye, espera un segundo. Realmente este no tiene lo de los votos. Hostia, su madre. Claro, si no tiene los votos. Hasta la más triste caballería. Te cuesta un ojo de la cara. Pero si se lo doy al ejército que toca. Que tendría que ser este. No tendría que tener ningún problema, ¿verdad? No, yo creo que no. Pero me hace ya dudar. Sí, sí, en Daimonio. Sí, sí. Está claro, está claro. Está claro. No tenemos los votos. No tenemos los votos pertinentes. Necesitamos el voto del caballero. Para que este ya me compense. El mantenimiento de los caballeros. Yo en principio lo que quiero es este turno. Pillarlos. Me sacarán un poquito todo. Pero al siguiente turno ya tenemos 3 de caballería pesada. Y nos quitamos algo de caballería rápida. Que creo que vendría muy bien. Para ir haciendo cargas. De medianamente, ¿verdad? Pero da por el culo. Da muy por el culo. Solamente es un turno, tíos. Yo creo que en el siguiente turno. Ya desembarcamos. Ya le donamos. Y si le molesta que esté aquí. Pues que me agarre el banano. Nos podemos permitir un turno. Solo uno. Solo uno. Solo uno, lamentablemente. ¿Cuánto tiempo nos queda de esto? Dos turnos de más 20 al control. Y tampoco se está notando... Tan heavy metal, ¿no? Pasamos y rezamos para que el ejército de corne no esté haciendo el loco por aquí. Recemos. Me ha parecido ver moverse algo, ¿eh? Pero el lore legendario tiene los votos al menos. Si no está raro el mod. Es que realmente no puede tener acceso a los votos. No creo que le afecte el no tenerlos. Pero es que habrá que verlo. Es la mejor forma de verlo, tío. El legendario no tiene votos. Algo está mal aquí. Y escuchad, es que por el lore, por el trasfondo de Alfonso de Dolmanse, él realmente huyó de todos los votos de la caballería y realmente de formarse como caballero. Pero eso no significa que no fuera brutal en el combate cuerpo a cuerpo. Si no que directamente, él iba con florete. Nada de con espada, nada de lanza de caballería ni puñetas. Él siempre a pie. Que realmente, pues así le era más fácil, pues, abandonar las casas de tan distinguidos caballeros después de visitar a sus mujeres. Con su buen florete, ya engarzado, y poder defenderse en los balcones. Bueno, ahora mismo creo que mi mejor opción, ¿vale? Es posible que aquí me lleve un disgusto. ¿Cómo va de fuerte este ejército? No tan fuerte como yo. Fuerte como yo, pero si iremos con guerrero del caos. Sin arquero ninguno de Bretonnia. Vale, vamos a por esto. Y veremos si realmente esa caballería renta o no renta. Es la mejor forma de saberlo. ¿Mejor rendimiento en batalla o mejor rendimiento en campaña? En batalla. Más 8 al ataque, más 8 a la defensa del ejército. Y el libro de Asur, que le da más 20, la capacidad de reservos de vientos de magia. Bueno, quizá... Otro objeto arcano me habría venido mejor. Pero no me voy a quejar, porque es bastante bueno. Vamos, compi. No parece haber mucha gente aquí. Que sale, pues, apareciendo el ejército entero. Pero tenemos que verificar si realmente vale la pena que estas caballerías se vengan aquí. Porque si no puede tener votos... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! Creo que a este mod le haría falta algo, ¿eh? Porque 714 por unos caballeros del reino. Y estos sí que me van a costar lo mismo. Lo podría haber visto antes. Creo que lo podría haber visto antes, gente. Creo que sí. Creo que sí. Hostia, no mola que al final la caballería sea tan puto prohibitiva. Entonces lo que necesitaremos es alguien que lleve la caballería mientras este señor vaya cargadito de gente de slanes. No es la idea que a mí me gustaría, pero sí que es cierto que no podemos permitir estos mantenimientos. Es una locura, tío. Es una puta locura. Lo podría haber visto antes. No lo vi, no lo vi. Bueno, pues... Vamos a desembarcar en esta zona. Y vamos a ver si podemos tener acceso aquí, ¿vale? Yo diría que incluso sí. Si atacamos con este, si marchas, puedes alcanzar más. Creo que me va a hacer la trama. Me ha hecho la trama. Me ha hecho la trama al juego. Me ha hecho la trama al juego y no llego ahí. Vale. No podemos tirar a caballería porque nos va a pasar semejante mierda. Así que, peña, nos vamos con más arqueros a caballo. Es lo que hay. Es el futuro de nuestra nación. Tú te vienes aquí. Necesitamos gente con los votos. Si no, no vale para nada. Para nada. Esto sí que creo que habría que revisarlo, ¿eh? Si no puedes tener caballería con el Lord principal. Porque no hay nada que te ayude a poder paliar ese efecto de los votos que él no puede tener. Es duro. Es duro. Es duro, gente. Es duro. Bueno, paguemos este turno, pero ya no uno más. Este podrá subir lo suficiente para poder quedarse los caballeros noveles. Si no, lo retiraría, ¿eh? Creo yo. Necesitamos subir cinco niveles. Sí que es cierto que al ser de nivel dos puede que los pueda subir medianamente rápido. Confiemos, gente. Confiemos en que lo podamos hacer de una medianamente forma rápido, tío. ¿Puedo tener caballeros del Lanes? No. Y eso es algo que también... Y me he quedado marchando, ¿eh? Ojito. Como de repente aparece otro ejército. Con ganas de marcha, igual... Donde pone que aquí no me apoya este... Quizá me hagan todo el lío. Vamos a verlo. Que estamos muy apretados de pastar. Bueno, el enano, que quizá mis 20 turnos no me lleven hacia el norte, sea una buena forma de asegurarme también esta zona. Y si el enano quisiera comerciar, sería la hostia. Por lo tanto, me ofrece 691, que no es muy bueno, pero él está empezando ya a hacerse ejército. Y no me gustaría problemas al sur. Este, que tenga alguien contra el que pelearse. Y vamos a firmar ese pacto de una agresión en el norte. No tenemos un gran ejército. No tenemos tampoco tan grandes perspectivas de mejorarlo. Que habrá que esperar. ¿Cómo vamos de... Nivel 2 hasta nivel 5, que no tenga guerrero del caos? Mira, que os digo que lo que me gustaba mucho de este mod... Ya no me está gustando tanto, ¿eh? Finalizamos turno. Las unidades de slanes al menos no cuentan para el límite campesino, ¿verdad? No, no cuentan. No cuentan. No cuentan. Tienen que tener el stat... El... Registro de campesino, ¿vale? Está el registro de caballero y está el registro de campesino. No lo tienen. No lo tienen. Pero claro, al final es... Voy con un ejército... Que sí que va a poder tener un registro de infantería de slanes y caballería de Bretonnia. Con alguien que no sea el Lord principal. Y eso... No mola mucho. Oye, me estás tocando las pelotas. Aquí nadie te ha dicho que te pases. Hemos firmado un pacto en agresión. Estás... Metiéndote en el ojo del huracán. No me mola. Ojo, ¿eh? Pero, hostia, que todos estos... Aquí tenemos un problema. Porque todo esto... Todos estos son héroes. Y los héroes después hay que matárselos. Guaya tela, tío. Pero esta facción no sabe de saca generales. Creo que lo vimos cuando jugamos la de Burlock-Daminson, puede ser. Que sí que sacaban este tipo de registros y es... Estila Amphingrim era este. ¡Qué grande! Pero... 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 Pero muy troll, ¿no? O sea, toda la potencia que tiene esta facción es de héroes. Y del Lord. Muy duro, ¿no? Gana 10 batallas con el mismo héroe. Uy, este igual sí que lo podemos conseguir. Pero claro, hay que hacerlo ya. Aquí no se os ha perdido nada, ¿vale? Bien. Con este no tenemos oportunidad ahora mismo de subir. Pero... Nos podemos limpiar la mayor parte. Con este señor y este señor... Podemos tener una batalla... Ganar la experiencia. Hacer otra batalla. Ganar la experiencia. Y ganarnos el voto de Caballero Nobel. Que quizás sea... Lo más interesante para cubrir estos que están marchando. Dentro de lo que cabe. Podemos tener una oportunidad, tíos. Vámonos. La putada es que terminemos muy tocados en el proceso. Porque estos... Este señor... Es un señor del caos que da... Tipo de infantería. Puede pegarme un buen registro de hostias. Venga, va. ¿Con quién estás en guerra? Con los destructores de Corne y con los Corsar... Ah, vale. Que venís para esto. Bueno, bueno. Venga, va. Vamos a hablar. Los Corsarios de la espina. O de la espina. O como mierda se llaman estos. Los Skurgeborns. Uno con siete. Vamos a ver cuánto pagan los otros. A ver cuánto paga Corne porque libremos su guerra. Pues parece que paga un poquito más. Tres, siete, dos. Bueno. Hay más puntos de diplomacia. Pero no sé si llegan a pagar más de tres, siete, dos. Que puede ser, eh. Tres, ocho, cuatro. Pagan un poquito más. Vale. Pues se lo ofrecemos a... Mmm. Vale. Creo que puede ser una buena opción. Y aparte lo que mola de este mapa, ahora mismo, o de esta ampliación de mapa, es que mientras que el bosque encantado solamente se podía entrar por aquí y encima por esta zona, todo esto no se podía desembarcar, que ahora por INV se puede entrar. Y eso está guapo. Eso está muy bien. Bien. Por lo que os decía, que al fin y al cabo, aunque no utilicéis ninguna de estas facciones para jugar activamente como tu ejército principal. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ir viendo. Me quitan vida, pero más hacia las caballerías. Cosa que igual tampoco me importa mucho. Vale. ¿Podríamos ganar más experiencia? ¿Podemos ganar mucho? Este ya ha subido a nivel dos. ¿A nivel tres? Cien puntos, sí que es cierto. Que tampoco nos acerca mucho al objetivo. Pero realmente, cuatro de votos, un 2% de reabastecimiento. Y ese, pues tampoco sea gran cosa. Vamos a coger este, ejecutar a los cautivos. Estil Anfingrim. Tiene los seguidos en lanes. Ok. Incluso más adelante creo que podemos incluso seducir. ¿Vale? Que también... ¡Ah! No llego, peña. Hostia, ¿cómo que no llego, tío? Pero que... Y ahora lo voy a... ¡Hostia, qué troll! ¡Hostia, qué troll! ¡Peña! No llego, me toca pagar a estos hijos de puta, así de esta manera. Solamente por haber conseguido el nivel tres. Claro, que... Realmente se lo he conseguido uno de cinco. Esta ocasión va Lord por turno. Está verdecilla aún en el mod. Igual es que lo han configurado así. Que es una facción... Habría que ver los... Scourgeborn, quizá dentro del lore. Que habría que ver cómo se traduce también. Sea una facción que ha ido a generar los mejores héroes para el campo. ¡Hostia, tu madre! ¡Hostia, tu madre! ¡Ah, y espera! Igual podemos hacer algo. No, tendríamos que marchar. Y no llego para ponerme dentro del alcance. No llego aquí, joder. Ni a este, ni a este. ¡Hostia, no me ha convenido para nada reclutarme a esta mierda, gente! Pensaba que después de este ataque tendría movimiento para venir a atacar aquí. Perdemos la gran oportunidad de ganar mucha veteranía. Si estos no mueren y se retiran hacia allá, aunque estén marchando... No, pero para eso tendría que tener ataques lámparos, si no, no se van. Pues tengo un marrón, ¿eh? Es el caos y si no puede reclutar tropas como tal porque no tiene el porcentaje, se los saca a los. También es porque Arbal se los quitará a todos. Ya está ahí, ¿eh? Ya está cerca, ¿eh? Tiene solamente este asentamiento. Pues sí, parece que solamente tiene héroes. Este ni siquiera se podrá sumar. Que vengan ellos. Vamos a reabastecernos ahí. Me tocáis los huevos, no tenéis ni idea cuánto. Nos reabastecemos, pero poco. Muy poco. Asquerosamente poco. No puedo reclutarme y quedarme con estos. Me voy a unir. Me voy a quedar solamente con dos. Me toca los huevos porque creo que me podrían ayudar. Pero eso me obligaría a quedarme con dos ejércitos. No ha sido buena idea reclutarlos. Debería de eliminarlos directamente. Creo que tener dos ejércitos... Los caballeros del reino incluso los tendría que llevar a este. Vamos a tener todo un puto ejército de slanes sin caballería. Ya, pues eso no me ha gustado. Me ha gustado una mierda. Creo que incluso después de esas batallas no voy a conseguir reclutar a estos. Federico Manders, gracias. O Francisco Manders, gracias. Gracias, gracias, gracias. No llegarás por el rango ese de los ejércitos que al ser enemigos no te deja atravesarlos alegremente. Pues, lo siento chicos, pero estos caballeros noveles se van al cuerno. No puedo pagar mil pavos por ellos. No puedo. No debo. No debo, no debo. Ya habrá tiempo para volverlos a reclutar cuando consigamos los niveles. Pero ahora mismo, debilitarme mil pavos por dos de caballería como estos, no está a mi alcance. No está a mi alcance. Reclutarme más de estos, pues quizá pueda aguantar. Quizá pueda aguantar. Vámonos. Lo siento por ellos, pero no me interesan ahora mismo. Esto está mejor. 339 es viable poder mantener dos ejércitos así. Así sí. Nos quedamos aquí. Esperamos. Nos reabastecemos. No hay mucha opción de construcción ahora mismo. Porque si gastamos entramos en pérdidas. Un fracaso, tío. Haber reclutado esa peña. Me parecía buena opción, pero ha sido malo. No puedo construir. Y pasamos. Pasamos turno. Hasta el siguiente turno que tengamos opción a meter muy buenos galletos. Llega el de los elfos oscuros. Quizá vengan aquí y se estampen todos estos héroes directamente ahí. Quizá hasta podamos autoresolver, ganar mucha experiencia. ¿Os imagináis que llegamos a nivel 7 y conseguimos el voto y nos hemos quitado los caballeros? Sería triste. La gracia de Bretonnia es tener muchos los desde el principio y acordarlos con arqueros baratos. Sí, pero esta campaña tampoco me permite tomarme ese lujo. Tampoco me permite. Hacer como lo que está haciendo el del caos, no, pero a lo bretoniano. Podría estar divertido. A ver qué atacan. A ver qué hacen. Ojo a la economía campesina. No me afecta mucho. No tengo grajas ahora mismo. Creo que van a quedarse ahí defendiendo Pubin Yampur y quizá por el sur tenga un problema. Quizá esté dirigiéndose hacia el sur porque llega Arbal Invencible. Porque ha movido mucho hacia ese lateral. Ahora se dirige hacia la costa para no morir en un solo ataque. Hostia, qué rata también eso, ¿no? Cuidado que nos podemos meter ahí que de repente aparezca Arbal en el sur y nos tronche el culo. Ocho tecnologías, ganaremos más dinero, buenos talismanes. Ahora mismo sé que ya estamos en una franja en la que hay que atacar y matar. Va. Ah, sí que llega, coño. Qué susto, joder. Qué susto. Bueno, pues tenemos que liarla. Tenemos que liarla fuerte. No vemos nadie. Y solamente con esto ya tendríamos una victoria a bajas medias. Aguantamos, aguantamos. Tendrán muchos generales, incluso algunos hechiceros. Pero si tienen 50 puntos de magia tampoco renta tener tanto hechicero, ¿no? Ok, movimiento normal. Entramos aquí. Con que me apoye, me vale. Y quizá ahora sí que sea unas bajas bajas. Correcto. Vale, yo creo que jugar una batalla donde tenemos que ir cazando héroes tampoco es muy divertido. Vamos a... Que aquí puede haber un problema. Y es que a este lo rodeen. Y después al otro me ataque en 3 o 4 héroes y queda. O sea, pero ya nos limpiamos 3 héroes. Que quedarán 3 más. No problema. Ahora nos resolvemos. Sí, comemos bajas varias, pero tenemos 2.324 pavos. Podríamos saquear y equilibrar nuestra economía, pero vamos a ocupar. Venga, fuera de aquí. Quedan... Creo que quedan 3. Este, que es hechicero. Este, que es hechicero. Y este, que es hechicero también. Pues valiente mierda. Corona de mando para la falda hermosa. Ya tenemos los guardianes de Monfort. ¿Cuánto has conseguido tú? Un nivelito más. Corto se queda, ¿eh? Muy cortico. Muy cortico. Fan, te quedas muy corto, tío. Oye, pues le veía grandes posibilidades a este Lord. Y creo que no lo voy a recomendar del todo, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Creo que hay algunas cosas que deberían depurar. Para que funcione realmente bien. Este ya no puede llegar a atacar. Podríamos meter el canalizar, ya que estamos por aquí. Tenemos buen reabastecimiento. Aquí dentro tendremos a un mejor. Por favor, llegamos a nivel 10. Que nos ponemos el perfume que me da la poción bruja. Y también vamos a meter el de los favoritos de Dolman C. Para todas las unidades de infantería. Y más 5 la defensa. Así que esto está claro. Bien. Con este nivel 8. Metemos el siguiente de pavana de slanes. Sí. Esperamos. Y el reclutamiento aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Dentro de Puyin Yampur. Oh, madera. Me gusta. ¿A alguien le interesa el comercio ahora? Los Eternos. O el Eterno, quizá. La facción del Eterno. De Zacarías el Eterno. ¿Con quién estás en guerra tú? Con Snacker Bitter Tribe. Yo imagino que los Snacker Bitter Tribe. Estos te los estás comiendo duro, ¿no? ¿Dónde coño están? Vale, no tienen ejércitos. Sigamos haciendo la rata. Yo te ayudo contra esto si tú comercias. No. Entonces no me interesa. Zacarías, quédate con tu mierda. Tenemos pasta. Creo que ahora es un buen momento para subir mis posibilidades. 14 sobre 14. ¿No tendría que estar yo en el puntito donde no me penalicen las granjas? Pregunto, ¿eh? Pregunto. A ver, edificio principal. El edificio principal sí que me da arqueros, ¿no? Arqueros campesinos con flechas de plaga. Y el trebuqué también. Dentro de lo que son defensas principales, la capital, siempre me ha gustado poner este. Porque te da más munición a los ejércitos que se queden dentro. Bueno, o dentro de la región también. Con lo que... Bueno, región, no provincia, ¿vale? Con lo que ayuda a la defensa del templo de Gilgadres. Y después, en Brindavanis y Surjapuri, sí que meteríamos los campos y me permitiría reclutar arqueros. Que creo que también sería útil. Así que nos vamos a Brindavanis. Metemos campos en Surjapuri. Después de ver lo que acabamos de ver, que nos hemos reclutado el paladín y no puedo reclutarme más, podría ser incluso interesante quitarme esto, meter más campos, empezar a generar algo más de pasta y más adelante ver, tío. Vamos, vamos. Todo lo que sea reclutamiento de mierda estándar. Si lo podemos actualizar, está bien. La putada es que no reclutamos... Bueno, podemos... ¿Podemos mejorar desde arqueros a bárbaros? Porque igual es nuestra solución. Después de no poder reclutar más... Peña, yo creo... Yo creo que me pilla muy pronto esto, ¿eh? Yo creo que me pilla muy, muy, muy pronto. Quizá en siguiente provincia ya lo reclutaríamos de más adelante. Vamos a verlo. Y me pongo también más granjas y con eso quizá... ¿Me quito esto? ¿Que cuánto gano? 900 pavos. Vale, me quedarían positivos. Estamos muy apurados aquí, ¿eh? Muy, muy, muy apurados. Y este de caballería me está picando el culo para quitármelo, ¿eh? Que no se puede subir, como veis. No se puede subir. Un poquito arriesgato. Un poquito arriesgato. Podríamos seguir las enseñanzas. Como aparezca nuble por aquí. Los hijos de la montaña. Vamos a hablar con la caravana de las rosas azules. Que es una facción completamente menor. Y que le podría dar mucho por el culo. Que no creo que dure mucho más. Estamos un poquito pobres, ¿eh? Para que no me ataque ese también, tener una guerra en común puede ser útil. Y creo que no me metería en ninguna más. Porque el clan Rikek no ha querido la paz conmigo, ¿no? Cuando tenemos muchas guerras abiertas. Y nadie quiere firmar la paz. Pues yo creo que con este dinero ya no podemos permitir pasar turno. Tranquilamente. Aunque sé que vamos a ganar 900 pavos. Y que cuando se establezcan las rajas vamos a ganar también más dinero. Pero estamos en una guerra que no me supone nada. No, no, no. Rey Brujo, no creo que me haga falta, ¿eh? No creo que me haga falta. Esas construcciones las necesito cuanto antes. Y quitarme el de caballería me da 900. 900 pavos directos. Creo que entramos muy claramente. Salvo que el elfo oscuro me quiera hacer. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Llegan los de corne. ¡Hostia! Pero que me llegan los dos a la vez. Armar el invencible y también el otro de corne. Que llega por el otro lado. La economía de Bretonnia es campos con los molinos. Donde no hay recurso de oro y hierro. O hay algún otro recurso que se considere industria. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no afecta, ¿eh? Que el de industria es el que te he catalogado como industria. Que es el de los tejedores. ¿El vino se considera industria? Warfield. Esa sí. Madre del amor hermoso la que se va a liar aquí. Madre mía la del amor hermoso que se va a liar aquí. Y me van a atacar estos, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, me toca los huevos autorresolver. Porque seguramente estos terminen estando más perjudicados. Pero es una batalla absolutamente de mierda. Me puede meter daño a los héroes. Pero yo voy a empezar el turno. Pudiendo reavivar el daño a los héroes. Y encima también ayuda a Duria. Bueno. Bueno. La voy a jugar, pero en plan muy rápido. En plan muy, muy, muy rápido. No me conviene que mueran más héroes. Y morirían a expuertas. Más héroes. Más unidades de las que están debilitadas. Y morirían muy fuerte. Y no me interesa para nada. Si voy con Alfonso y voy con el amigo. Que encima también le metí habilidades para que sea más potente combate cuerpo a cuerpo. Ella es un 55-53. Es un puto hechicero, tío. Un héroe. Está bastante bien. Tienen muy buenos stats. Bien hasta el focuro. Aquí nos vamos a pegar de canelitas todos. Vas a morir. En esta batalla no. Deja que los esforzos oscuros se desgasten. Podría ser bueno. Porque como yo tengo firmado un pacto de una agresión con él. Pero también se ha metido por mi territorio. Y ha pasado los turnos. Y ha ignorado el... El que le he dicho. Por aquí no pintas nada, crack. Te piras. Creo que podríamos incluso declarar la guerra y matarlo. Pero para eso necesitamos estar fuertes. Bueno, hay un héroe y por ahí viene otro. ¿Ok? Así que... Pim, pam. ¿Cuánto tarda el mío? Bueno, tardará lo que tenga que tardar. Puedo ir a buscarlo sin ningún problema, ¿vale? Este no sé si es el que tiene el saber del metal. Y entonces me podría hacer la buena tronchada. Este es el del saber de la muerte, ¿no? Vale, este me da igual que me coma algún hechicito. No hay problema. Un minuto treinta y cuatro. Vamos por él, va. Me echa el saber de la muerte aquí. Que coma dañito a Alphonse. Vámonos. Con todo esto para acá. Es que esto me mete descontrol. Lo tengo que tirar ahora. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Muy bueno este tío haciendo duelos, ¿eh? Es muy, muy, muy bueno. Bueno, la putada es que necesitas sacarle partido a su habilidad de poder curarse, ¿vale? Que eso es, creo, lo que más puedes ser rentable con él. Tengo carguita. Me como daño, pero como veis tampoco es mucho. Ya estamos empezando a recuperar puntos de vida al 0,08. Mientras este tío se esté retirando. No, 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 no lo mates. ¡No lo mates! Me conviene perseguirlo bien. ¿Vale? No es muy duro el efecto, pero bueno, una intensidad de un 20%. Está mal. Esperamos a los refuerzos, obviamente. Pues ya me lo mata. Quizá tendría que haber esperado un poquito más de tiempo. Bueno, cookies. Vosotros cuatro héroes. Juntitos. Es una batalla muy de mierda la que estamos librando. Hay que tenerlo en cuenta. Pero, os lo juro. Al final autorresuelves. Quizá alguna de guarnición caiga. Y de estas también terminan comiendo daño. Yo prefiero que le hagan los héroes y acaban a tope. Que ya se han movido todas las facciones que me estaban rodeando. ¿Dónde está la topeco? Ahí está. Salpa fuera, salpa fuera. Salpa fuera, crack. Sí, es que este tiene la destrucción abrasadora. Eso contra ejércitos... Vela el culo, eh. Vale. Rompe corazones. Y hace buen daño, eh. Hace muy buen daño. Ay, 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 que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, eh. Ay, mamá. Vamos por él, va. Me gusta, tío. Bumba. Hechísimo. Matémoslo. Matémoslo. Está mejor muerto. Calle el elfo es un lock y iré en miniatura. Da miedo. Ese elfo oscuro es muy duro, eh. Muy, muy, muy duro. Casi que prefiero que esté por aquí y que se meta a favor mí. Bueno. Hemos acabado con Perfe, que a fin y al cabo era lo más importante. Y Alphonse, que gana un poquito más de veteranía. Véndele eso al elfo y que lo empapelen a él. Es otra muy buena opción, eh. Muy, muy buena opción. Lo importante es que nos lo quedemos este turno. Que podamos reabastecer. Y quizás lo de irse sea muy buena opción. Porque nosotros vamos hacia el norte. Ganamos la veteranía. Hemos sudado de meter caballera y veteranía porque hemos visto que no vale la pena. De hecho, incluso podríamos valorar que pagar 800 pavos por una unidad puede ser muy triste. Muy triste. Pero oye, si al final Falda Hermosa consigue un poquito de niveles. Que si consigue su voto de caballería, quizás se lo termina quedando. Molaría que tuviera también caballería novel. Pero es que no he sido capaz de esperar tanto tiempo. Y quizás sea más interesante pues tener un poquito de... De... De campesinos. De arqueros campesinos y de hombres de armas arqueros y demás. Acuérdate de traer hechizos con el mago para que se regenere. Ah, bueno, sí. Podría haberlo hecho. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero de todas maneras, acabando el turno dentro de asentamiento, Lo normal es que se curen todos. Lo normal, ¿eh? ¡Piquetes! Gracias. Más 20 a los... Ah, más 10 a los vientos de magia por turno. Vale. Otro mes más. Mandré el control de tres provincias. Mil pavos. ¿Crees que arreglarán algún día el que las unidades pasen bien por las puertas de las murallas? Ja, ja, ja. Un saludo. Dura reflexión. Ya tenemos el narcisismo. El guardapelo de Sirien da 15% de resistencia física. Bueno, lo que os decía, que yo creo que al final este acabará a tope de vida. Mira, pues no del todo. No del todo, no del todo. Aunque estuviera dentro de asentamiento, no del todo. Le hacía falta recuperar un poquito más. A ver. Duele mucho. Duele mucho. Duele mucho. Porque yo me voy con unos putos bárbaros que meten veneno, pero tampoco son gran cosa. Y estos me tronchan la cara. Y estos me dan por el culo. Y arval el destructor, aparte, hay que recordar también, que no sé dónde coño está, aquí, que se transforma en un engendro. Piquetes, secto 08. Gracias, compis, por el apoyo. Gracias. Buf, duro. ¿Y este? Buf. Necesitamos arqueros, tío. Como el comer. Sí, como está marchando, igual nos lo pelamos. Pero este, lo normal es que Publi y Hampur termine entrando. Esta facción no hemos acabado con ellos. ¿Tú? Estás en guerra solamente con estos, pero ya está. Es duro. Es duro lo que hay ahí. Uy, más duro es lo que viene. O sea, con los elfos oscuros hay que sentarse en la misma mesa a comer. ¿Cuánto le interesaría? Igual no se lo puedo vender, el Publi y Hampur. Eso es cierto, ¿eh? No puedo, no puedo. No tiene forma de entrar hasta aquí. A ver. Una cosa. Yo con esto no estoy en guerra. Le vendo esto y después lo taco. No está mal, ¿eh? No me disgusta, no me disgusta, la verdad. No me disgusta. Un poco penalizable, ¿no? Los deslanes somos así. Me afectarán las relaciones. Yo creo que aunque tú le vendas un asentamiento, no es como si rompes un pacto de una agresión o un proceso militar, ¿no? Yo creo que no afecta, ¿no, gente? Arbal tiene bonificación contra la infantería. Un buen contra de Alfonso. Me troncha, tío. Me troncha, me troncha. Pensar que no les vamos a... Que les podemos ganar con el ejército que tenemos. Sí que es cierto que les superamos bastante en número. ¿Vale? No en calidad, obviamente. Sí en magia, como es natural, porque él lleva cornes. Pero este tío... Uf. Tiene más velocidad que el mío. Tiene más potencia. Sí que es cierto que al final el paladín... Tiene bonificación contra la infantería. Le podríamos meter daño. Pero creo recordar que este tío aparte, cuando muere, se transforma en un engendro, pero hace un daño como si te cayera la espada de corna encima. Con lo que tampoco lo puedes rodear y hacerle mucho daño, ¿eh? Estamos para experimentar, ¿verdad, Kaos? El que no metas con las que no son deslanes, también lo harías. Puede ser. Puede ser. A cambio de alguna diplomacia, será firmar pactos de paz después de declarar guerra. Penaliza con las facciones que te pagaron por entrar en esa guerra. Yo creo que se puede llegar a ganar esta batalla, aunque sea cruenta de narices. La puta es que también tienen un segador que también puede costar de matar. Pero no tienen mucha movilidad y con toda la cantidad de arqueros que tenemos, le podemos meter caña. Con esto metiendo y la putada es que estamos un poquito flojos. Esa es la putada. Durante 15 segundos todo tu ejército se mueve más rápido y tiene más velocidad de ataque. Es que esto es la bomba, tío. Tío, yo no sé vosotros, pero a mí me apetece jugármela. A mí me apetece un montón. Y escucha, que le podemos ir tirando el rompecorazones hasta que se muera. Mientras le echemos una buena cobertura de infanterías. Mientras estos aguanten. Y estos, lo bueno es que en ataques son bastante buenos también. Pero no son tan putamente destructores como estos. Que tienen la bonificación contra infantería y la penetración de armadura. Estos, como tienen mucha armadura, les podemos ir metiendo mucha caña. Tienen resistencia a los hechizos 15%. Tampoco es tanto, tío. Les podemos ir tirando la lágrima esta. El flagelo. Y hasta que entremos en combate. La putada es que este ya sigue aquí el último que cierre la puerta. Vale, hagamos una cosa antes. Me quita este movimiento. Vale. No problembros. Y una cosa también. Yo tengo los guardianes de Monfort. Todavía puedo ir para más. Y mete veneno. Cosa que está muy bien. Porque estos no lo hacen. No me disgusta, eh. Hemos venido a jugar, tío. Hemos venido a jugar y a probar. Vale. Hagamos la rata extrema. Bien. La rata extrema pasa por desembarcar aquí. Bien. Y antes de mover nada. Le vamos a decir a este tío que le vamos a vender Publin Jampur. Y se lo vamos a quitar. Pero si lo vamos a quitar nos quitaría el movimiento. Quizás sea lo último que debamos hacer. Pero antes de declarar la guerra hay que hacerlo, ¿vale? Vamos a venderle Publin Jampur lo primero. Al fin y al cabo, este está... Este no está muy lejos. Quizás se retire. Y este está muy cerca. O sea, ataco aquí, ataco aquí y tomo eso. Que creo que me da el movimiento de sobra. Sobre todo con este dejándome de refuerzo. Bien. Bien. Hagamos la rata. Publin Jampur para ti. No. 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 No la cagues, Kai. No la cagues, no la cagues. Que has estado a punto de cagarla. Este tiene que venirse aquí antes. Bien. Eso está bien. Eso está bien. Y este yo creo que simplemente me lo pulsaría hasta el borde. Igual hasta gano movimiento. Esto sí que me interesa probarlo. Vamos a Publin Jampur. No, pero primero había que moverse hacia el lado. Que si no el otro me lo iba a retirar hacia arriba y quizá no podría cruzar. ¿Vale? Pero le vendemos esto primero. Publin Jampur se lo vendemos y le sacamos 3.300 pabeles. Vámonos. Bien. Vendido. ¿Ok? No tiene guarnición con lo que realmente no me quitaría movimiento. Pero por si acaso lo he hecho de esta manera. ¿Cuántos movimientos me sobraría? 57%. Vale. Con este atacaríamos como ejército principal. Tú, como vas solo, atacas aquí. Que no lo veo como algo malo. Está ganando más puntos de magia que tampoco vale la pena. Pero bueno. Ya lo quitaremos después. ¿Se retira? No. Esto no mata. Esto hace daño pero no mata. Por si acaso, que me imagino que terminaré comiendo bastante daño. Vamos a jugarlo aunque sea un combate de mierda. ¿Bien? Tenemos que dispararle con todo hasta que se deprima. Si hay alguno que me mete el miasma de Melkot me meterá daño pero no me matará. ¿Vale? Y le disparamos. Le disparamos con todo. Le mete a daño a uno. Esa se retira y seguimos con las otras. Que creo que incluso se puede comer dos mias más de Melkot. Y que no muera nada, creo. No estoy seguro. Lo intentaremos evitar. Y oye. Y cuando vemos que ya está un poquito frágil le metemos carga con los dos y punto. Vernos es lo que yo pensaba. Pero como no tiene guarnición no afecta al movimiento. No afecta. Ok. Y ok. Vamos montados con los dos. Vamos montados con los dos. Como buenos bretonianos son. Iniciamos batalla. Disparamos. Metemos. El que se coma el hechizo será el primero en salir. Y le disparamos con todo. Se ha comido ya. ¿Te ha tirado el hechizo o no? No quiero que me lo tiren los héroes. Vale. Ok. No me lo ha tirado, ¿no? Está intentando tirármelo a los otros, tío. Me lo veo venir. Pues nada, muere. Muere, tal cual. Muere. Muere, hijo puta. Ok. Vamos a por ahí. Deja el disparo. A lo triste, ¿eh? A lo rancio. Como a mí me gusta. A lo ranta. Perfecto. Y nos lo matamos. Heroicamente como bretonianos. Como bretonianos de slanes. O sea, tumbarlo y hacerle cosas nazis. Sí, máximo. Es correcto. Es lo que estábamos hablando antes. El armario invencible cuando muere se convierte en un engendro del caos. Engendro del caos. Aparte, quiero recordar que es bastante duro. Y cuando explota hace el efecto de la espada de corne. ¿Vale? De la habilidad especial de facción. Con lo que hay que tener mucho cuidado. Cero pérdidas. Perfecto. Que te gusta la caidita de bretonia, eh, Golfo. Hombre. El vicio de bretonia, tío. El vicio de bretonia. Y porque no tenemos vino. Porque si no encima lo podríamos hacer embriagados. Y no solo de amor y de placer. Sino también de vino. Como en Pulp Fiction, vais a practicar el medievo con su culo. Canto Himon Fun. Terminó cantando del gusto. El vicio y la perversión. El vicio y la buena perversión. A ver, ¿qué teníamos antes por aquí? Vale. El padre del marqués, Yenchevalier Dolmanse. El conde de Dolmanse. El padre de nuestro personaje, de Alfons. Gobernaba con la espada y el miedo en lugar de una política más bonévola. Siendo un hombre tremendamente libertino. Yenchevalier, recuerdo, el padre. Vivía con dos esposas. Y se rumoreaba que había disfrutado de innumerables amantes y cortesanas a lo largo de su vida. A pesar de esto, Yenchevalier también fue un filósofo erudito y librepensador. Y sus controvertidos escritos se abrieron paso por Bretonnia, Estalia y el imperio. Y al final, Yenchevalier tuvo un final malo. Y su hijo, Alfons. Dolmanse, asumió el manto libertino de su padre con sorprendente vigor. Y por eso, este señor es un crack. Vamos. Ganamos algo de experiencia con nuestro fan, La Hermosa. ¿Sube de nivel o qué? Acción destruida, capacidad de investigación adicional. Sube de nivel. Ya estamos más cerquita del voto, pero aún bastante lejos. Quiero... Sinceramente... Que tengo un... No. Yo creo que más defensa puede estar bien. Más defensa puede estar muy bien. Estos no tienen la barda ninguna. Velocidad 38, velocidad 28. ¡O por qué no te han trocho! Me la juego, eh. Me la juego fuerte. Me la juego fuerte, Peña. Este tiene menos puntos de magia, aunque parece que pueda tener más, eh. Pero tiene 65 y este tiene 75. No hay más opciones de renombre, ¿no? Al parecer. Hay que atacar. Madre de Dios, lo que puedo liar yo aquí. No está en guerra con nadie. A nadie le puedo pedir dinero. Arbal me puede troncar la cara. Y todavía lo podemos empeorar con la llegada del Lorde Slaurid. De los... Del bastión solar. Buah. Me apetece aún así intentarlo. Y meterle la marca de Slanes en el pecho. O donde acaba la espalda. Eh... Vamos. Vamos a intentarlo. Me apoya, ¿no? Me tiene que apoyar, no me jodas. Ponte un poquito más cerca. No sé. Así me apoya, fijo. Esto puede acabar fatal. Os lo digo así. Esto puede acabar muy mal, tío. Esto puede acabar fatal. Tenemos más liderazgo. Más liderazgo, quizá la unidad más fuerte que tengo, que es esta. Esto puede acabar del culo, tío. Esto puede acabar fatal. Divertidísimo igual. Campo de batalla, ¿cómo es? Uf. Me gustaría algún risco ahí. Alguna zona que pudiera quedarse muy juntito para meterle todo mi grumo. Incluso habría valido la pena que aún estamos a tiempo. No, no, no. Que si me retiro, pierdo la bendición de la dama. Y un 15% de resistencia a los daños es muy bueno. Porque no es resistencia física, es resistencia a los daños. Hasta esto me soportaría. Haber metido todos estos de caballería rápida dentro del ejército principal. Y después que la infantería llegue al final. Habría sido mucho mejor, eh. Mucho, mucho mejor. ¿Dónde vamos a perder? Bueno. Pero de aquí a Lima. Dentro de lo que cabe, así lo hemos elegido. Vamos. No te ha apoyado porque no estabas en guerra. Sí, por eso es. Por eso es. Pero por si acaso me quería asegurar acercándolo un poquito más. Por si acaso. No, tampoco tengo yo muy claro. Sí. Cuanto más cerca está del ataque principal, si llega antes el ejército. Eso estaría bien. Kai, si no lo matas al Lord y lo haces huir porque te cargas el resto del ejército, no se transforma. Ya, 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 ya. Sería lo mejor, pero... Tampoco le va a molar porque ha montado en su mastín de córner. Recordad que Arval el Invencible es uno... Oye, incluso lo podríamos buscar por aquí, ¿no? Para quien no lo conozca. Para quien no lo conozca, Arval el Invencible. Yo creo que esto es una buena imagen de él. Míralo, va montado en su mastín de córner. O la miniatura, que también se puede ver muy bien cómo era. Ahí estamos. Estaba muy guapa, tío. La verdad es que cuando salieron los campeones del caos, creo recordar en Warhammer Fantasy 5ª edición... Bueno, pues era un clásico en mesa. Era un clásicón. Oye, también es cierto que podemos hacer otra cosa. Muy buena. Entre comillas, muy buena. Y es que si nosotros tenemos movilidad y proyectil... La putada es que esto no se puede esconder en ninguna parte, ¿vale? Pero si, por ejemplo, hacemos... Me dejo esto aquí. Y todo mi ejército me lo guardo en el bosque. Igual no le llamó mucho la atención. Siguen persiguiendo la caballería, porque al fin y al cabo es lo que tienen delante. Y nosotros tenemos esa oportunidad de... Hacerle la rata. Que quizá... Pueda ser incluso más interesante... Incluso retirarlo más hacia atrás. Esta unidad de artillería que en el primer momento no dispara. Retirarlo hacia aquí. Pero habrá un gran bosque delante. Incluso en esta parte pueda funcionar mejor. Pero... Cuando te superan porque todo lo suyo son infantería de combate cuerpo a curvo... Puede ser muy interesante reducir el ataque en una zona muy congestionada. Y ahí tirar hechizo, 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 hechizo... Y desgastar mucho a la infantería enemiga. La artillería me va a aportar mucho. Quizá no me aporte tanto. ¿Dónde salen mis refuerzos? Por ahí. Vale, está bien. Es todo caballería. Tiene mucha movilidad. Creo que puede funcionar bien, ¿vale? Pero tenemos que estar escondidos. Esta batalla nos jugamos la campaña, realmente. Puede tirarme la espada de corne, pero tienen que ganar primero muchas muertes. Así que... Yo creo que este en el 4. Estos en el 5. Estos de proyectil en el 1. Este tiene que estar tirando el rompecorazones contra Arbal. Quizá no. Quizá sea más interesante tirarlo contra Graal. Pero hay que tener en cuenta que este señor no se mueve mucho. Porque va a infantería. Bueno, para si infantería sí que se mueve mucho. Pero si hay caballerías y demás, me pueden... O perretes, me pueden dar por el culo. Hay una de perretes y una de mastines de corne, ¿vale? De los buenos. De los buenos, buenos de verdad. Ah, está bien. Escondidos también por ahí. Llevamos slanes. No tenemos el honor bretoniano. Para lo que me interesa llevo el lane, ¿veis? ¿Veis? Así es. Y no sé dónde tendrán la otra de perretes. Estos son mastines de corne... De los buenos, ¿no? De los buenos, buenos. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Si me rusean, me las puedo ver y me las puedo desear, ¿eh? Pero esto habría que retirarlo hacia esta zona. Lo que tiene arbal es la montura esa que te destroza. Sí, es lo que le da ese plus de movilidad que a mí es lo que me puede dar por el orto, güey, ¿eh? Un segundo. Es una zona muy congestionada aquí, ¿eh? Sí que podría andar con algunos la vuelta, pero quizá en esta zona estaríamos muy bien. Esta zona podríamos estar realmente bien. Siempre que nos movamos rápido. Si no, la artillería no va a llegar a disparar. Pero poner la artillería ahí puede ser muy buena opción. Porque ahí sé que se puede poner uno, ¿eh? ¡Uf! No me disgusta, ¿eh? No me disgusta. Choricillo ibérico. Gracias por su prague. Gracias. Pero aquí no jugamos el futuro de esta facción. Vale. Estos lo ponemos así. Sus... Susorosato. Gracias. 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 Hágale, mago. Un descontrol contra estos cabrones. Que quizá hasta les puede gustar porque los de cornes son muy pillos. Pero creo que nos vamos a posicionar ahí, ¿eh? Venga. Vale, ya tenemos hecho, hecho. Vamos a por los martines de cornes. Parece que... De cornes no tienen mucho, ¿eh? No disparéis a donde os dé la puta gana. Quiero que disparéis a donde yo os mande, ¿vale? Porque si no me empezáis a disparar a los guerreros del caos que tienen escudo de plata y me cago en vuestra puta madre. Vale, ¿dónde está la otra de perros? Vale. Me intentan rusiar un poquito. No he podido disparar ahí, lamentablemente. Lamentablemente, pues toma. Desangrado desde cornes. Un tirito sí que te vas a llevar. Y oye, si no tienes prisa, cornes, ningún problema, ¿eh? Vale. Vayamos jugando. Ahora mismo me están presionando aquí. No me interesa mucho, la verdad. Pero si yo le quito la movilidad, voy a poder disfrutar mucho de esta batalla. Así que estoy pensando que aunque sea un hechizo caro, meterle... Hostia, pero me tengo que avanzar mucho, ¿eh? Quizá no valga tanto la pena. Le rompo el corazón, tío. La verdad es que los tengo rotísimos. ¿Lo tiras ya o qué? Que te van a enganchar, tío. Bueno, buen daño ahí. Vámonos. Vayamos haciendo la treta. Y jugarreta. Por ahí están los engendros de corne. También podría ser muy útil meterle el proyectil a ellos. Una descarguita. Igual estos sí que se llevan. Desangradores. Parece que ya empiezan a salir todos. No me van a dar mucho tiempo. La artillería ya está posicionada, gente. Así que aunque haya un bosque delante, quizá sí que termine disparando algo. Bueno. Parece que los mastines de corne sí que se acercan. Buen proyectil que se acaba de llevar por parte de la artillería. Vale. Vayamos jugando que por ahí están los martines del cao de corne. Cuidado con Arbal que ya se ha dejado ver. Me puede enganchar aquí, ¿eh? Me puede tronchar a mi líder. ¡Oh, oh! ¡Grande! Y tiene pinta, ¿eh? Que lo quiere intentar. Tiene pinta, tiene pinta. A proyectil nos lo podríamos fundir. Ya mete mucho daño esa mierda, ¿eh? Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, os quiero a todos aquí. Os quiero a todos aquí. Y quizá una muy buena opción, aparte de esos mastines de corne que hay que reventarlos. No me gusta ahora mismo tirar hechizo, ¿eh? No, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, tíos. No lo veo. No lo veo. ¡Ey! Retirado hacia ese lado, ¿eh? Que esos nos pegan bastante caña. Cuidadín. Este señor sería muy bueno matarlo en esta zona, precisamente. Nos vamos retirando. Que nos enganchan los putos mastines, joder. Vamos a tirarle el daño este aquí. Me jode tirarlo, pero es lo que hay. Sigue, Dolman, sé que le vas a tirar el daño ahí. Y voy a intentar reventármelo fuera de sitio, ¿eh? Los perretes parece que van muy bien. Perretes van muy bien. Muy, 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 muy bien. Está muy cerca. Le rompemos el corazón. Arbal. Les seducimos. Joder, me está costando mucho reventar a estos, ¿eh? Uf. Mamá, que me han pillado. Uy, mamá, que me han pillado a Alfonse. Me han pillado al tío Alfonse. Alfonse, salga usted de ahí, hombre. Oye, estamos bien posicionados, ¿no? Yo creo que sí. Quizá incluso... ...hayamos que dejar uno aquí de refuerzo. Bueno, va, va, va. Tenemos un poquito de tiempo ahora mismo. No me está enganchando del todo. Vamos a tirarnos esto. Aunque perdamos un poquito el control, pero que genere daño. Igual en ese duelo podemos meterle también. Estos que vayan a perseguir a los mastines. Me está tronchando a mi héroe. Y ahora mismo no lo puedo retirar porque se le ha ido la putísima olla. Me lo va a tronchar, ¿eh? Me lo va a tronchar. Creo que voy a necesitar meterle una cobertura. Vamos a ayudar a nuestro Lord, ¿vale? Que le puede el vicio, pero no tanto. Ya miraremos a ver si después lo podemos curar un poco. Venga. Vosotros podéis aguantar un poquito contra él, va. Vamos, señores. Vamos, 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 vamos. Bueno, pues te toca a ti ponerle el bullete. Compi. Hay que retenerlo. Si no, no voy a poder tirar el rompecorazones y me joderá. Hay que intentar matarlo antes. Lo de matar a todo el ejército y que él se quede vivo no va a salir bien. ¿Ok? Hostia, hostia, se nos acaba el mapa, ¿eh? Cuidado. Buen dañito. Esto es por aquí detrás. La infantería... Sufriremos bastante, creo yo. Sufriremos mucho. Daño. Nos piramos. Rompecorazones al llegar. Vámonos. Seguimos disparando por todas partes. Quizá contra el guerrero del caos de corne no sea lo mejor. Sería mejor la carga de caballería. Pero ahora mismo le estamos despistando y eso es bueno. Va a intentar troncharnoslo, va. Todo esto allí. El grupo número dos para acá. Me queda enganchado. Un ataquito mágico también estaría súper cuqui. Hemos quitado mucha vida, ¿eh? Vamos a ver. Mañana toca Zarina. Mañana toca... Blur Bowl. Vale, rompemos un poquito la formación. ¿Seréis capaces de reventar aunque sea una puta unidad? Sin el hechicero. Es una buena pregunta, ¿eh? Parece que no, pero es una buena pregunta. Vale, vosotros... Quizá os necesite para meterle otro impacto, ¿eh? Es una putada, ¿eh? Que no tenga montura. Ahora mismo se vuelve en mi contra. ¡Uy! Parece que un árbol le ha molestado. Un buen proyectil cuando se dirija hacia aquí también estaría muy guapo. ¿Cómo vamos? A ver, si mueren... Tampoco pasaría mucho, pero... No sería lo guay, ¿no? No termina de comer lo que yo quiero, ¿eh? ¡Uf! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Uf! ¡Esa pasa de frenada! ¡Que se joda! Bueno, puede haber algo de fuego, amigo, pero... Si le conseguimos meter mucho daño, a mí me vale. Y que explote aquí, ¿eh? Y que explote aquí y que me olvide. Vale, ahora mismo creo que sería innecesario mantener el contacto cuerpo a cuerpo. Creo, ¿eh? En 10 segundos creo que tenemos la capacidad de matarlo. Tenemos más velocidad que él. Y cuidadín, cuidadín, cuidadín. Vale, 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 vale. Y que explote en esta zona, ¿vale? Y a partir de ahí ya vemos qué tipo de engendro del caos se transforma y que le peten. O incluso si se retira del campo de batalla igual ni se transforma. Vale, vamos allá. Pues cayó. Hostia, era nada daño, amigo, eso. Creo que cuando moría explotaba, ¿no? Y se transformaba en un engendro. Hostia, ¿no es así? ¿Han cambiado algo? ¿O tiene que morir en combate? ¿O qué mierda pasa? Bueno, pues vámonos, vámonos y vámonos. Y vamos a intentar ayudar a estas unidades de infantería que realmente lo están pasando mal. Esta hay que retirarla. Metemos otras. Vale. Y esta también ahí. A aguantar. Tío, tío. Cuidadín. 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 Creo que vamos a... Creo que el hechicero se merece un grupo aparte. El hechicero tiene que estar allí. Este, tiraremos el rompecorazones. Ahí. Estos de caballería, creo que los vamos a llevar también hacia ese flanco. El hechicero también. La artillería no está disparando. ¿Por qué? Quizá no los ve bien, tío. Igual es porque estaba huyendo. Ah, pues puede ser, ¿eh? Pues puede ser. Puede ser. Puede ser una opción, sí. Yo creo que puede ser un buen momento para incluso anular el proyectil y... Y me lo llevo por velocidad. Estamos hablando de velocidad 46 contra velocidad 46. No me debería pillar y los de infantería tampoco. Vale, vamos a ayudar a ese frente de infantería, que al fin y al cabo es lo que teníamos intención. Con hechizos. Los proyectiles también que se muevan. Usted, señor... Mal le vale correr. Y poquito a poco a este tío nos lo vamos a ir pelando, ¿eh? Es una habilidad que me parece muy buena. Creo que no es un grandísimo Lord, pero... Con esa mierda. Solamente con una habilidad bastante buena, diría yo. Puede cambiar mucho las posibilidades que te das este tío en batalla. Bueno, 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 bueno. Y quizá esto que mire a los que están al llegar, no tanto a los que están aquí delante. Miramos así. Y es magia y le duele a estos desangradores de corne. Este también tiene rechizo a ataques mágicos. Le echamos la pavana. Quizá se lo echemos a los engendros. Acercamos con esto y a ver qué tal terminamos la batalla, tío. Quizá tengamos una muy buena oportunidad de que se piren rapidete, ¿eh? Y con estos sudamos de los guerreros del caos, que les meteremos magia, magia, magia. Y vamos a por los desangradores que no tienen resistencia ante el proyectil. A lo ratón, a lo ratón. Vamos a por los engendros. Creo que podemos sacar una buena victoria aquí. Buenísimo. Caballería bretoniana. Aquí. Y la artillería que no dispare aquí, ¿eh? La artillería, si puede disparar contra estos, mejor. O las alabardas, tío. Ya quedan poquitos. Rancio, ¿eh? Rancio, ¿eh? Rancio. Bueno. Puede que quedan tan pocos desangradores de corne. Vamos a hacer solo una descarga contra las alabardas. A ver qué tal vamos de daño. Solo una descarga, ¿vale? Paramos. Nos retiramos. Caballería de mierda. Que venga a perseguir a los guerreros del caos de corne, ¿eh? Que eso no se dé la vuelta. ¿Hemos matado a los engendros? Sí. Vale. Pues toda la infantería. Esta y esta. Nos abrimos un poquito hacia delante. Este de caballería persigue aquí. Este de caballería persigue. ¡Uh! No, se ha dado la vuelta. Héroes. Hechicero. Vale. Ese en siguiente hechizo rompecorazones lo matamos. Vale. La artillería que vaya disparando. Cogemos posición. Estos parece que los tronchamos. Quizá con cargas de caballería y héroes podamos abrir algunas unidades. Ah, este era el del primer nivel. Pues, Peña, estuve a punto de caer ante Arbal, ¿eh? 51 para seguir tirando hechicitos. Hechicitos me gustaría que estuvieran... Estaba marchando, ¿vale? Yo con ganar me vale. Yo con ganar a mí me vale. Esto ya no lo vamos a poder usar contra unidades. Solamente vale para héroes y señores. Pobrecito. Se le está parando el corazón. Infarto. Infarto en la patatita. Míralo. Ya está fallando. Ya está fallando en la patatita. Bueno. Está por colombra. Y la artillería ya no puede aportar nada más. Ya no le queda amunición. Vale. Esto sí que me gusta. Hay unidades juntitas. Latigacho. Muchacho. Ahora va, va, va. Proyectil. Quedan dos unidades de desangradores. Pero parece que medio las están intentando proteger. Vale. Estos son los que más fuertes están. Vamos de vanguardia. 14. Con calma, peña. Con calma. Con calma. Con calma que después nos viene otro ejército de corna. Y es de otro perfil respecto a este. Tiene más movilidad. Que creo que es lo que me impide hacer una batalla ratonera como esta. Si conseguimos la fascinación. Este tío lo que necesita es quedarse con alguien que esté muy bajo el liderazgo. Podríamos haberlo dejado persiguiendo una unidad como esta. Habría estado muy bien. Habríamos conseguido regenerarnos bastante. Esos son cosas que deberíamos de tener más en cuenta. Vale. Ahora sí que disparamos a este. Y si... Uf, qué daño, tío. Uf. Y si sudamos de esta parte. Por completo, ¿vale? Eso ya a priori tendría que estar comiendo daño pasivo. Nos retiramos de aquí. Nos retiramos de aquí también. Alphonse me gustaría que a esta. A esta unidad. Si la podemos trabar con él, que tiene defensa 61, contraataque... Uf, 62. Me metería daño, ¿eh? Me metería daño. Pero le metemos una carga por retaguardia con héroes y demás. Quizá la larga consiga reabastecerse un poco. Vamos a meter solo una descarga. ¿Vale? Como no tienen escudos. ¿Vale? Con eso ya vale. Parad, 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 parad. Para guardar munición que habrá falta para esto. Tú trabas por delante, estos te cargarán por detrás. A lo loco. Contra la barda, claro, sí. Contra la barda. Me meto con el descontrol. Con un par de huevos. A meter más caña. A ver si con esta carga por retaguardia conseguimos que se piden. Si no, incluso podríamos haber ayudado con un poquito más de daño. Joder. Pues no se van, ¿no? Ahí estamos. Pensaba que sí que lo harían. Y con este iría recuperando vida. ¡Cuidado! Que son a la barda. Vale, ahora sí. Y con Alphonse estaremos recuperando ya vida. ¿Correcto? Bien. Bien, 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 bien. Solamente es una unidad. Tienes que correr. Tienes que correr ya. Descontrol y daño. Vamos a metérsela a esta. Quiero todos vosotros fuera. Es excelente que se quede cerca persiguiendo. Me toca jugarla así. Zaparico, gracias. ¿Estás ganando vida por quedarte cerca de los heridos? Parece que no del todo. Parece que no del todo, gente. No, 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 no. Que no les queda munición. Uy, vaya hostias. Acaban de llevar. No es suficiente. No es suficiente, no. Chicos, los que no les quede munición, que no hagan el tonto, ¿vale? Qué drama, tío. ¿No me valen? ¿Tienen que estar vivos o qué pasa? ¿Por qué no me ha valido esta? ¡Hostia, peña! Que ya hemos ganado. Grande, tío. Grande. Oye, una batalla sencilla y cómoda, diría yo, ¿no? Sí que me podría convenir que este señor hiciera una persecución extrema. Y, oye, a ganar experiencia y a ganar vida. Que precisamente para eso está. Y para eso me vale. Y tenemos ahora mismo solamente una unidad retirándose. ¿No me podría considerar esa también y meterme un 40%? Creo yo. Pero se cura, tío. Se cura y es lo que me vale. Esta batalla me ha recordado al medieval Dolors. Al que uso caballo sigue siendo el punto débil de la IA en esta saga. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y a cabo hay que tener en cuenta que moverse hacia la infantería sí que le habría venido bien en ciertos aspectos. Quizá también le podría haber venido muy mal. Yo podría... Lo principal era quitar la movilidad. Era importantísimo. Y a partir de ahí dominar la batalla. Pero bien, tíos. Bien, porque nos hacemos arbal el invencible. Y como ha muerto huyendo, no explota, peña. Hostia, esa yo no la vi venir. Y está bien tirada, está bien tirada, está bien tirada. Vente para acá. Y te vaya por esa. Espectacular, peña. Espectacular. Y encima es una habilidad que está muy centrada al late. Como es este caso. Si me puedes hacer que me gaste la munición, suele ser efectivo. Sí, cuando tú no tienes la movilidad, el rival lo tiene y tiene el proyectil. Lo mejor es que gasten la munición contra los que tienen escudo y ya está. Yo principalmente, como veis, justo en esta ocasión, que muchas veces la caballería rápida la dejo con el disparo automático. Me convenía quitarlo y disparar solamente contra estos y contra estos. Porque para mí era importantísimo quitarme esto y después esto. Estos, ya sabía que no podía aportar mucho. Pero el Val, 1021, que le ha metido bastante daño a Alphonse, pero ha podido curarme. Y los héroes que han ayudado para que no me meta el Rus. Vamos a ver cuántos suben de niveles. ¿Conseguiremos el voto pertinente? Lo veremos. Pero creo que ha estado bien. Creo que ha sido una buena estrategia. Muy buena estrategia. Y ahora hay que quitarles la capital. Si le quitamos la capital, no tenemos ni que hacer ataque. Lo cual también podría ser malo. Porque nos podríamos aprovechar para ganar más dinero. Y para ganar más veteranía. Pero a Arbal el Invencible le jodemos todo, tío. Jodemos todo. Traeme un ejército mejor que este. O aunque sea mejor individualmente que los míos, o recibirás derrota. Vale. Tenemos oportunidad de reabastecernos un 5%. Y sinceramente lo vamos a pillar. Sí, sí, sin problemas. Lo pillamos. Estaba marchando. Nos quedamos la espada de poder. No es muy buena. La espada de poder es el que daba más 4% de la fuerza solo. Puede ser. Bueno, oye. Más velocidad el ejército del señor. Y más 10% la bonificación de carga. Nada mal. Hemos derrotado a Arbal el Invencible. Más 10 al ataque a luchar contra facciones de corne. Pero solamente para él. Pero esto tenía que poner al ejército, ¿no? Y causa terror. Bueno, eso no está mal, ¿eh? Eso no está nada mal. No, 8%. No, 4%. Está bien. Inclima teña para hacer un tutorial. Sí, la verdad. Y obsequio. Ese culito. Que jamás pase hambre. Crack. Vamos. Y, oye. Ahora tendríamos que tomar esto. Un cultista de corne que no tiene lo de abrir el portal. Un segador que no va montado. Y Lordes Laurith que no va montado. Quizás siendo un ejército mejor enfocado porque tiene más velocidad. Y tiene también revientacranios de corne. Creo que también les podría ganar. Creo, ¿eh? Creo, creo. Nivel 11. Vale. Combi. Les puedo dar furia asesina a los de caballería de proyectil. Tampoco estaría mal. E incluso a los de artillería. Por si los meto en combate cuerpo a cuerpo. Más 15% de puntos de golpe y más liderazgo al asediar o rodear. O. Bueno. A ver. A ver. Kai. A ver. Calmémonos que igual no te tenías que haber cogido esto. Sino que te tenías que haber ido aquí. Porque ahora la puedes liar todavía más gorda. Puedo convocar un guardián de los secretos. Y puedo convocar tres diablías de eslanes. Bueno. Quizás habría sido mejor pillar lo primero. Nivel 9. La pavana de eslanes ultra barata. Pillamos esto. Ahora vamos a ver. Después de haberse lo vendido. Haberle declarado la guerra. Cómo queda nuestra diplomacia. No afecta, peña. Espectacular. Pues un plan genial. Y encima con este ganamos más magia. Y nos quedamos al lado. Y este. No tiene ataque el lámpago ni de blast. Así que salvo que me hagas la rata tú. Que no deberías. Que tenemos pacto de una agresión. No deberías. A la facción esta la hemos derrotado, ¿no? Sí, la hemos derrotado. La que tenía todo héroes. Al siguiente turno. Quizá con este intentemos colonizar. Sí, si nos quitamos lo de canalizar llegaríamos. Me queda una subida. Me quedan dos. No podemos reclutar. Salvo global. Vamos a esperar. En nivel 5. Nada. Todavía no puedo. Todavía no puedo. Tenemos bastante pasta. Pues Suryapuri. Y vamos a meternos con las grajas. Bindrabanis. Bindrabanis Suryapuri. A ver, Bindrabanis no por lo que pueda pasar. El templo de Gilgadres. 11 contra 14. Teniendo las murallas quizá esto lo podríamos ganar. Salvo que me haga el 2 contra 1. Voy a Suryapuri. Subimos Suryapuri por si me quiere hacer la rata el amigo. Y ahora podemos tener acceso a nuevos actos placenteros. Muy placenteros. Crecimiento es la hostia con esta facción. Yo creo que vamos a meter el más 50 al crecimiento. El más control. Crece muy bien. Como decíamos. Muy, muy, muy bien. Vamos a gastar 100 de devotos. Me lo puedo permitir. Y en vez de más 15 al crecimiento. Voy a intentar. Aunque sea quita la corrupción. Que ya la tenemos toda. Voy a intentar llevarlo hasta aquí. ¿Vale? A través del más 10 de control. Porque el crecimiento es que está sobreexplotado. Esto está muy guapo. Tiene algunas cosas malas. Pero esta parte está bien. Y en Publiyampur me quedo con la madera. Bien. Después de esto. Reviso diplomacia. Creo que vamos a pasar turno. Me ha hecho mucho la rata. Me gusta. Y no sé si llega. No sé si llega. Pero de todas formas. Si llega. Tenemos 10 de guarnición. Dispuestos a morir por mí. Me gusta. Me gusta, coño. Porque tú no quieres la paz, ¿verdad? Si me declaraste la guerra. 4 con 8. No tiene guerras que les pueda ayudar. 4 con 8 no es mucho. Podrían plantearse ayudarme en algún momento. Y unos alqueritos no me vendrían nada mal en este ejército. A ver si no me veis que me vuelvo especialmente loco. ¿Cómo veríais unir 47-31, 59-42 y quizá unir unos cuantos más y quitarme 3 unidades de estas dejándome 4? O incluso quitarme este de hombres de armas a caballo. Aunque puede ser interesante para estamparlo contra los mastines o algo así. Y quedarme dos turnos reclutando arqueros. Que sí está claro que van a venir y me van a atacar. Y si ganamos, pues ya tendríamos el primer turno conseguido. Porque este turno nos tenemos que quedar. En el siguiente turno con este podríamos venir aquí a colonizar. Y este ya tendría sus 3 unidades de arqueros. Que creo que 3 de arqueros. Contra corne y contra corne. Coño, mucho mejor que tener tanto combate. ¡Marcus! ¿No tienes dinero? Hostia, eso es cierto, eh. Eso es cierto, me he gastado mucha pasta aquí. En el siguiente turno ganaría ¿cuánto más? ¿300 pavos más? ¿Bien? Ganaría 500 pavos más. Quizá tendría que reducir lo de su Japuri. ¿Cuánto cuesta? 7-3-2. Me costaría 2100. Yo creo que es útil, tío. No, pero no os entréis en la pasta. No os entréis en la pasta. Yo me refiero a lo que funcionaría el ejército. Al fin y al cabo estos cuestan 138. Estos cuestan 100. Al fin y al cabo en lo que es en nóminas terminaríamos recortando. Voy a seguir mi instinto. Vamos a respetar los que tienen más puntos de veteranía. Que están más cerca de los guerreros del caos. No puedo hacer el intercambio y llevárselos a este. No subimos. Es una lástima. Pero quizá nos venga muy bien un turno más. Si estos no se flipan. Y encima ganamos esta batalla. Podemos ganar mucho dinero. Yo lo veo. Yo lo veo. Creo que puede salir bien. Creo que puede salir bien, gente. Revisamos a ver si hay algo que podamos rascar. Que va a ser que no. Pasamos turno. Yo lo veo. Yo lo veo. El paladín que instruye te vendría bien con los deslanes. Ahí tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Toda la putísima razón. Tienes toda la razón. En el siguiente turno vamos a rehacer. Ahora mismo no podemos hacer el cambio. Quizá en el siguiente sí que dejemos a Branding Babinox que se venga con estos. Bien visto. Son dos turnos. Sí, son dos turnos. Pero el siguiente turno quizá no me convenga avanzar con este. Si no. Si tenemos batalla. O no tenemos batalla. Sea bueno quedarse. ¿Vale? Sea bueno. Porque si este desembarca y no llega. Este hace el enlace y al final no coloniza. Y dejaríamos un turno más ahí. Si no llega tenemos un turnete más. Y no llega. Y no llega. Y no llega. O sí que llega. Este se pira. Tenemos un pato y una agresión crack. No lo olvides. Entre sucios bastardos no nos pegamos puñaladas. Vete y pégate al enano. Yo qué sé. Hazte cuatro pajas. Lo que hagáis los elfos oscuros en vuestros ratos libres. Nosotros lo hacemos. Cuando derrotes a ese ejército vas a tener los cuatro mil para subir su yapuri. Correcto. 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 Pero este turno tenía razón. Como íbamos muy justos mejor no jugársela. Nos quedamos en positivo. Este no llega a atacar. Tampoco ganas nada porque no te hace falta reabastecerte. Yo me estoy reabasteciendo con los héroes con el ejército. Y. Apoyo. Yo creo que sería buena idea. Tenemos 90 de magia con este ejército. Incluso me sale rentable atacar con este aunque no esté el mago al principio. Me sale rentable atacar con él. A ver. Si me sale rentable atacar con él creo que deberíamos de hacer un cambio. Nos quedamos con toda la caballería rápida. Y quizá con la artillería también. Y atacamos. Y con el hechicero. Y con el hechicero también. Vale. A priori yo creo que esto sí que es útil. Acabamos con 16-20. ¿Puedo incluir más? ¿Puedo incluir más? Este da bonificaciones a los deslanes. O sea deslanes no voy a meter ninguno. Este molaría que acabara ahí. Pero quizá al final del turno. No ahora. Vale. Vamos a meternos también este hombre de armario. Esto caballero del reino. Acabamos en 18-20. ¿Nos colocamos también los lanceros? Tampoco hace falta. Los lanceros que salgan con estos. Todo esto que tenga movilidad y una artillería para poder disparar desde el principio. Vale. Vale. Fan la hermosa. Con la hechicería y todo. Vamos a atacar aquí. Vamos. Me apoya esto tío. Y aparte tenemos guarnición. Que los de guarnición pueden ser útiles. Los de guarnición. Hostia tío. Me viene un montón de peña aquí. Un montón de peña dispuesta a morir. 1-44. Imagino que este tardará 1-44. Espero. Y oye. Toda esta movilidad de proyectil y esta artillería. Puede meter caña tío. Vamos a por Lordes Lauriz. A ver. Ellos han acabado. Que también hay que tenerlo en cuenta. Ellos han acabado en. En tipo de movimiento de campamento. Así que tienen más defensa y tienen más liderazgo. Pero salvo estos que tienen escudo. Y estos también. Que estos pueden ser un dolor de muelas. Los revienta cráneos. Tienen bonificación contra el de ellos. Ni siquiera puedo entrar con los bretonianos a muerte. Habríamos quizá que con este. Sí tirarle la pavana. Con la pavana le podemos meter dañito. Y no sé si el flagelo también valdría la pena. Yo creo que le metemos la pavana al flagelo. Nos lo guardamos. Ahí. Y a retrasar posición. Que ahora mismo lo que tenemos es movilidad. Quiero que la artillería. Se quede tan putamente lejos de la partida. Como esto. Y estos ni los toco. A ver. Aquí estaría bien. Pero es que tiene como una colina delante fea. Me gusta. ¿Uy qué? Mucho volador en zona central. Que a priori no le llegaríamos. Quizás sería bueno. Aunque me preocupa un poco. Porque cuando empiezan a disparar. Como que se montan un poco la película. Y no disparan bien. Y me da por culo. O. Hagamos las cosas mejor. Hagamos dos grupos. El grupo número uno. Que se encargue de desgastar aquí. Y metiendo el veneno. De este señor. Y el grupo número dos. Quizá podría encargarse. Para que no me hagan. El cerrojo por aquí. Mientras disparo por esta zona. Vamos a intentar llevarnos estos hacia acá. Después tendríamos. Héroes montados. Y caballería. Caballería pesada o de choque. Porque esto de pesada no tiene nada. Y esta artillería. Por si tocamos los huevos. Pero que se quede muy apartada. ¿Y cuánto tiempo tarda la guarnición? La guarnición tarda dos minutos. Tarda un poquito más. No es un ejército. Muy rápido. Yo creo que está bien así. Estoy viendo esa cantidad de caballería con arcos. Y me está entrando urticaria. Bienvenido a Bretonnia hermano. Bienvenido a Bretonnia. Bueno. Hay gente que dice. Hostia que asco tío. Está todo lleno de caballeros del reino. Pues mira. Aquí no. Aquí tenemos putos campetas. Lo que tenemos que revisar. Es como tenemos lo de las granjas también. Porque estamos empezando quizá. A meter mucha gente de esto. Y eso. Puede no estar bien. No disparéis a eso. Ahí está bien. Venga peñita. Estos de medio cobertura. Y a verlas venir. Y estos. No sé. No sé. No sé cómo va a salir esto. Pero pinta que puede salir un poco regular. Si contra los mastines y contra la furia. Sé que podemos hacer algo. Pero contra los revientacráneos. No revienta tanto el cráneo. A este vuela. Pues a mí me interesaría ir a por las furias. Si no tiene ganas de marcha. Tú verás. Uy. Uy. Retirada. Retirada. Táctica. Vale. La furia les hemos conseguido meter dañito. Cuidado que esto. Que esto rusea. Esto rusea y menea. No me mola. Que una de más mastines me esté tocando los huevos así. Hay también más perretes por esta zona. Vamos a intentar llevárnoslos hacia nuestro territorio. Creo que aunque me ataquen combate cuerpo a cuerpo. No debería de destruirme. El grupo número 2. ¿Cómo va? Estamos atrayendo la velocidad. Está bien. Quizá incluso nos veamos forzados a entrar en contacto con esta gente. Quizá sí. Vale. Retirada hacia acá. Buen daño. ¿Cuánto falta? 44 segundos. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. El volador que tiene mucha defensa. Vamos a atrapar a las furias. Y con este vamos a ayudar contra los perros. Bien. Nos retiramos de ahí por favor. Vale. Ese volador puede ser muy útil ahora mismo. No quiero tirar absolutamente nada de daño. Salvo esto aquí. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. No os quedéis parados, por favor. Oye. Yo metí carga con la caballería. Porque al final me han metido carga yo, Sammy. ¿Esto qué coño es? Hombre, por favor. Bueno. Dentro de lo que cabe no está mal. Le estamos metiendo el hechizo, ¿verdad? No le he tirado el hechizo. Puta vida. Tíralo ahora, hombre. Pues me están pegando con más caña de la que yo pensaba. Vale. Aquí llega el ejército. Alfonso. Retiramos todo, ¿vale? Retiramos todo porque mira al final los hombres de armas a caballo cómo están comiendo. Uno y dos. Nos refugiamos en la infantería. Sobre todo en esta. Hasta que se muera, hombre. Hasta que se muera bien gorda. Hay que esperar un poco. Esa caballería pesada que salga. Estos poquito a poco terminarán cayendo. Pero me preocupa el trebuquete. Vamos a retirarlo. Vale. Vale. Cuidado ahí. Señor. Empieza un poquito el caos, ¿no? Avión de lanza, por lo menos. ¡Vamos! Vale. Estos por aquí en el ladito. Vamos a intentar ayudar contra los mastines del caos de Korne. Y le jodemos el corazón aquí al amigo. No sé qué me ha caído por ahí, ¿eh? No tengo ni puta idea de que me han matado. Ah, mis guerreros suyendo. Es que me hayan matado. ¡Ey! ¿Dónde vais? Quizás sea alguno de los de la guarnición, ¿no? Sería lo suyo. Vale. 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 Esto que tal va... Estamos cubriendo la artillería, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto que se queda aquí detrás disparando esto. Y vamos a buscar a sus héroes. Terminará metiéndome bastante caña por el culo, ¿no? El cabrón. No, batalla... Batalla también segurola la que estoy librando, ¿eh? Ups. No tan segurola, crack. No tan segurola. Me están reventando la artillería. Retírate. Retírate. No, no, no hagas nada. No hagas nada. Vale, yo creo. ¿Ha sido eliminada, tío? ¿Pero qué me estás contando? Me estaba ya en la del borde. Pues mira, ya tenemos cagada. Ya nos quedamos sin artillería. Me cago en la puta, tío. Y lo podía haber hecho mucho antes. Joder. No me esperaba que me quitaran la vía tan rápido. Muy cutre eso, ¿eh? Muy cutre. Muy cutre, gente. Muy cutre. Muy injusto. Injusticia. Puño, el hechicero. Vale, diablillas. Ahí detrás. No, ahí alabardas, tío. Bueno, bueno, bueno. Pues el hechicero se va. Ah, vámonos. Esta parte tiene que estar hecha, ¿no? Esto está casi fulminado ya. Ah, se ha reagrupado menos mal. Métele daño a esta. A ver si no la quitamos ya encima. Puto cabrones. ¿Me habrán eliminado la artillería o qué, tío? Aquí, 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 aquí. Y quítale la defensa aquí al amigo. Le metemos con todo. Pues esto de las invocaciones está bastante guapo. Porque las diablillas me vienen de lujo, ahora mismo. Vale. Estos que se piren. Tú te quedas por aquí cerca de zona para curarte. Unidad invocada destruida. A ver si terminan de darte ya por el ano. Esto se retira. Se retiró. Oscilamos hacia el lado. ¿Te está curando o qué? No hay un liderazgo realmente bajo aquí, ¿eh? No lo hay, no lo hay, no lo hay. No lo hay. Esto no se puede mover y genera silencio. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, peña. Vale, todas las caballerías de proyectil que vayan cerrando ahí. Este señor está putamente aislado. No hay problema, nos metemos también con el hechicero entonces. Y con Dolman C también. Si matamos a su general, a priori, todo bien, ¿no? Vamos a quitarle movimiento aquí al amigo. Casi nos da tiempo a reventarlo. Se retiran, se retiran y muertos. Vale, batalla bien gestionada otra vez. Y me preocupa que la artillería haya caído, la verdad. Me pensaba que se piraría, no sé. No sé. A ver, ahora estamos atacando y tendríamos que volver a hacerle un segundo ataque. Hay que intentar tronchar al héroe. Sería vital. El general quizá da un poquito igual, pero el héroe sí. El héroe que se vaya, el héroe que se vaya. Y caballerías. Aquí. Caballerías. Aquí. Caballerías. Ahí. Si hace falta. Y matar, matar, matar. Batea bien, gente. Batea bien. No sé qué tan buena idea es mandar carnaza de granjeros y hombres de armas a melee contra demonios de corne. Aunque sea para bloquear el paso, ya que ellos se buffan matando carnaza. Pero es que esto es lo que a mí me gustaba, que esto se pudiera meter. Es que esto es guarnición del asentamiento. Yo creo que sí que es buena idea, ¿eh? Ganar algo de tiempo. Mientras puedes ir desgastando por algunas partes. Recordemos que al final, corne se puede buffar matando peña. Pero no son precisamente buenos defendiendo. Así que yo creo que sí que ha salido bien el intercambio. Yo creo que la decisión de batalla quizá habría venido un poquito mejor estar más holgados para llevarlos desde una posición más interesante. Pero también nosotros les nerfeamos con el veneno y tenemos la resistencia a los daños por el ejército de la dama. No sé, cuando han venido yo creo que ha estado bien. Lo principal era quitarles la movilidad. Eso era importantísimo. Y yo creo que matamos casi todo. No sé, yo creo que en el global la batalla está bien. Sí, Alfonso tiene atacante en asedios. Sí que tiene atacante en asedios. Pero sí, puede ser un marrón haber perdido la artillería. Me ha sorprendido, ¿eh? Lo he puesto tan cerca del borde porque si tenía algún contacto que no le interesara, salían por patas. Pues me la han pelado, gente. Me han pelado los trebuquets. Y es una putada porque me aportaba mucho. No es que hiciera gran cosa realmente. Pues mira, en esta ocasión se han matado a 9 tíos. Pero, joder, teníamos la batalla completamente controlada. Nos hemos retirado porque el estandarte lo ponía en otra posición más alejada de la artillería. Y estaban en contacto con la artillería, tío. Y no me da cuenta, coño. No me da cuenta. Y es un marrón. Toda la infantería monstruosa, toda la infantería demoníaca cae. Las furias caen. Los perros se piran con vida. La caballería se pida con vida. Los mortales se piran con vida. Y oye, al final se va con vida el lord y el héroe también. El demonio no. Pero da por culo, tío. Por culo, tío. No creo que haya estado mal, eh. De verdad, no creo que haya estado mal. ¿Qué voy a hacer? Estar corriendo todo el rato como en la batalla anterior. En esta no tenía la misma opción, eh. En esta no tenía tanta opción. Sé que es menos que antes, pero al menos algo da. ¡Miltrafa! Gracias, gracias. Sí, es menos el prank que antes, pero aún así se sigue valorando, hombre. Bueno, pues perdemos la artillería. Una putada. La primera vez que le dejamos la artillería fuera del ejército de Alfonso termina cayendo. Este va a tener que pagar de rodillas. Vamos a reabastecernos y ganar más de votos. Se retira, pero me queda movimiento, a priori. Darius muerto. Hemos derrotado al Lorde Slaurith. Me da más 5 el ataque de cuerpo a cuerpo a fan, porque realmente es el ejército que mantenía el ataque principal. Y más 20% la bonificación de carga de la señoría del ejército. No está mal, eh. Para llegar a un ejército de caballería no está nada mal. Y ha terminado su voto. Y le hemos obsequiado firmándole. Lo de seducir unidades creo que lo tenemos que desbloquear con la tecnología. Vale, ya tenemos este voto. Tendríamos que ir a por el siguiente. Ah, joder. No es del caos. Desértico o selvático. ¿Jungla y selva será lo mismo, no? ¿O cómo está el tema? Realmente selva lo que es selva no lo pone. Yo creo que lo más parecido a la selva será la jungla, ¿no? Bosque mágico no debería. Yo creo que sí. Creo que tenemos opción de hacérnoslo ya, eh. Esto es una putada que no lo tengas tú. Que podríamos haber conseguido el segundo voto. Yo creo que sí, ¿no, gente? ¿Cae? ¿Para cuándo otra campaña con la encarni? Uy, qué divertida es la encarni. Voy a intentarlo, tíos. Voy a ver. A ver, este ejército corre mucho. Porque lleva mucho proyectil. La reducción de pérdida de vigor de caballería proyectil. Creo que está bien. Y aquí ya nos vamos con... No. Ya, coño, tío. Pótenlo todo de vida. Tampoco la bicicleta. Te queda un puntito por subir. Vamos a subirle el último de instrucción. Quiero que hagas esta batalla y ver si al final te puedes incorporar a este ejército. Nivel 12, Alfonso. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy, muy bueno. Muy tocho. Me la pela un poquito esto. Voy a ponerle este. Más 15% de los puntos de golpe. Un segundo. ¿Esto qué es? Maestro de indulgencia. Menos 35% al coste de hacerte edificios de slanes y edificios de economía a toda la facción. ¡Hostia! Es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Porque todos los edificios de economía... Bueno, yo asumía que eran todos los de infraestructura. Ahora mismo dudo. Dudo si realmente es así. A priori sí que debería de ser así. A priori sí. Lo tengo que poner. Me parece... Me parece muy bueno. Sobre todo en este momento en el que estamos tan cortos. Pero... Me voy a convencer por si me ha subido. Me meto punto de golpe y a correr. Vale, seguimos. Ahora mismo no podemos reclutar local. Hay que atacar aquí a este... Yoputa. Evasión. Y este está subiendo. Vale. Puede ser interesante aparte del más 20 que tienes. ¿Qué coño? Fragmentos afilados. Joder. Vamos aquí. Permite autorresolver. Me cae una de caballería. Bastardos. Bastardos todos, tío. Yo creo que sí que tiene que ser ese clima, ¿no? Selva y jungla son lo mismo. Pues yo opino lo mismo. Pero no sé si este juego me puede hacer la trama. Creo que puedo conseguir, y me jode, porque si hubiese conseguido con el héroe lo mismo, le ponía el mismo voto y conseguía con los dos. Pero creo que no. El dios Chocobot te pone que falla Twitch. A priori yo veo que el ancho de banda se mantiene firme y no debería de ir por ahí el problema. Oye, vamos bien en la campaña. Extrañamente, vamos bien. ¡A matar! Daño. La pavana lo revienta cráneos. Tengo esto activado, ¿no? Eh, tengo esto activado. Salid por putas piernas, hijos de perra. Bien, buenísimo. Estos se vienen solos. Yo muevo más que él. Vamos a dispararle con todo. Les ha entrado el Rampage porque les hemos metido la pavana de Slanes, que es lo que me gusta. Aparte del propio efecto del daño que me cago en sus putas muelas, tío. ¿Cómo es posible que me termine impactando y tocando? Sabiendo que yo me muevo no más, sino muchísimo más. Vamos a por los de Slaurif. Pero muchísimo más, tío. ¿Cómo es posible que me termine dando? Entiendo, coño. No lo entiendo. Y estos dos voladores... Tenemos... Bueno, puedo tirarle este. Venga, va. Ya el último toque, coño. Pues igual. Igual no lo mato, ¿eh? Al piro, vampiro. Me piro también. Un poco rancio eso. Un poquito rancio. Mal tirado, mal tirado, mal tirado. Mal tirado. Eso aún está vivo, coño. Segunda batalla. No hace falta tampoco hilar muy fino, ¿no? Con ganar es suficiente. Y este va a pie. Vaya gañan. Vaya puntísimo gañan. Pues me está siendo más útil de lo que parece todas estas caballerías, ¿eh? ¡Uy, cuidado! ¡Que te troncha! ¡Uy! 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 Todo muerto, ¿no? Todo muerto, ¿no? Ah, hostia, tirar el hechizo para colar el hechicero, bien visto, joder. Bien visto, bien visto, bien visto, bien visto, bien visto, bien visto, bien visto. Tenía que haberlos tirado más. Qué bonito mapa con solecito, está guay, está guay. ¿Esta campaña continuará o el Alfonso nos usará esta noche y después nos...? Sí, correcto, Blake, así va a ser. Os va a utilizar esta noche, os va a hacer un corazón de semen en el pecho y después os va a borrar del Instagram. Eso va a hacer Alfonso, es lo que le gusta hacer. Hay que respetarlo. Hablando de hacerse gaña en la campaña de Cernia Catarín, ya fue volatilizado una marea de ratas del Mulder o la tortura continúa. La tortura continúa. Un 1%, uy, hijos de perra. Y 7 de votos, qué triste, coño. Creo que me voy a quitar caballería y me pongo 700 pavos. A caballería para quien la quiera. Para quien la quiera, yo no la quiero para nada. Uy, hemos conseguido la bendición de la dama, cookies. Ganar 10 batallas con el mismo héroe, más pasta y armadura de plata. Armadura de plata, tío, escucha. Que no tengo armadura, tío. Que no tengo putas armaduras. Aparte, otra cosa que creo que también le vendría bien, coño, que podría tener algo de objetos mágicos, ¿no? O propios, algo así curiosón. Vale. No llegas. No llega ninguno de estos dos. Y estaría muy bien ponerlo en esa zona. Bueno, vamos a marchar. Echamos hacia aquí. A ver si con este de marcha los héroes llegan. Ni de Blas, no llegan. Habría sido bueno dejarlos en esta zona, pero con eso nos quedamos. Está bien. Está bien, hemos perdido la artillería, pero aún así sigue estando bien. Bien, me jode un poco. La artillería podría ser muy útil, pero es lo que hay. Ahora mismo tengo dinero, tengo ingresos en positivos. Y el templo de Gilgadres. Este llegaría aquí, ¿no? Si os digo que no me fío. Si os digo que no me gasto el dinero este turno. Porque no me fío de este cabrón. Os lo creéis, ¿no? No me fío un pelo. El siguiente turno que se mueva. Que se busque enemigos nuevos. Y entonces ya valoro qué hacer. El pacto en agresión sigue activo. La economía campesina está bien. Porque al fin y al cabo... Todos estos no consumen economía campesina. No le voy a dar. No le voy a dar. Mejora de construcción. Voy a sudar. Finalizo turno. Me quedo con esto. Vengamos hacia el sur todos. Unidos como hermanos. Y después me la hablaremos, ¿vale? Esta es la sección de 20 primeros turnos. Y me gustaría poder mostrar este. Creo que esta campaña que prometía mucho. Se ha quedado como en un terreno de AI. ¿Vale? De AI. La AI antes de atacar te quita el pacto de una agresión. No te suele atacar directo. Por eso mismo quiero pensar que no lo va a hacer. Pero no me la quiero fiar. Porque ahora mismo invertir 4.000 pavos y perderlos... Para mí es muy malo. Vale, no lo hace. Cumple con su buena palabra. Delfo oscuro. Ya digo que la mafia no mata a mafia, ¿vale? Salvo que lleguen momentos muy crudos. Kai, te estás metiendo 3 arqueros campetas más. Eso desequilibra la economía de grajas. No importa. Dentro de poco creo que vamos a poder sumar otros más. Y lo que quería yo ver es si los arqueros campesinos... Los arqueros campesinos no entran dentro del registro de combate. No los puedes mejorar a Bárbaro del Lanes. Mejorar. Mejorar. Vale. Bien. Con esto no llego. No llego. No llego a colonizar, ¿eh? Es una putada, pero por un turnete de mierda no puedo. Vale. ¿Queremos equilibrar nuestra economía campesina? Yo creo que lo suyo es sí. Al final, este de lancero lo vamos a actualizar para que ya nos quedaríamos en 15-14. ¿No vale la pena reclutar? Es que aquí no puedo reclutar. Así que, con este ya nos quedamos en 15. Y con los de los azotes, que son los que más me gustan a mí. ¿Vale? Bien. Con estos, para que... Oye, ¿por qué no me ha desaparecido el...? ¡Eh! Aquí me están estafando. Me están estafando fuerte, ¿no? No tendría que haberse rebajado después de haber actualizado este a 15-14. Pues quería unir estos dos y ya directamente quedarme con la economía campesina, ¿eh? Peña. Porque ahora mismo sí que tenemos grajas. Antes no me preocupaba, pero ahora sí. El templo de Gilgadre, eso es donde gastaremos este crecimiento. Al siguiente turno ya podríamos subir este o este. Vale. Parece que al momento no me quiero hacer la uña. Aquí... Hostia, sería muy bueno subir quizá esto antes, ¿eh? Vamos a subir Japuri. Al siguiente turno subiremos este. Pero me interesa poder mejorar lo de las granjas. Tú te vienes aquí. Estos tienen que subir cuanto antes mejor para llegar a Guerrero del Caos. Tenemos 100 de magia aquí. Aquí tenemos 95. Ya. Pero me interesa más que este aquí. Esto acabaría en 128. Este ya está en máximos. A los caballeros del reino ya me cuestan algo normal. Pues no me he valido, gente. No ha sido... No ha sido selvático, ¿eh? Entonces, si el selvático no es jungla... Si el selvático no es jungla, tío... ¿Qué coño de clima es? El desertico sí que me vale, claro, pero... Me pensaba que era este. Pues no me la ha dado, ¿eh, gente? No me la ha dado. No me ha dado el voto, tío. Quizá tarda un turno. Parece que cuentan como campesinos al final, pero no deberían, tío. Porque no tienen la... Lo que tienen que tener es esta mierda. Tienen que tener esto. El deber del campesino. Cuentan como campesinos. Si no, no deberían de contar. Bueno, pues entonces nuestro plan... Se va un poquito al cuerno. Quitarme más arqueros... Coño, me están funcionando bien, en verdad. Este, quizás sí que me lo podría limpiar, la verdad. Voy a pasar turno. A ver si actualiza esto un poco. Si no, oye, lo que podemos hacer al siguiente turno... Hemos capturado una provincia más y nos quedamos en 16-16. Tampoco sería malo, ¿eh? No perdamos la perspectiva por un turno. Cuando colonicemos el siguiente ya tenemos 16. Al ser mapa de mod, vete a saber qué clima cuenta. Ah, bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede que tengas razón. Puede que tengas razón, Nagas, que me lo dice por el chat. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Y por eso no lo haya cazado. Puede ser. No, no dice... Dice una batalla. ¿Una batea de asedio? ¿Lo he leído yo mal? ¡Hostia, yenda! Pues he leído lo que me ha dado la puta gana. Los hijos de la montaña, que creo que estábamos... ...en guerra con ellos. 15-14. Ahí parece que es actualizado. Eh... ¿Esa sí? No, tío. No dice Siege Battle. Dice gane una batalla. ¡Eh! ¿Tiene que ser asedio? Coño, aquí no lo pone. ¿Es una mala traducción? Me quedo Cata Croken. Que es un fallo de traducción. Joder. Hostia, es duro eso, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Que no es... Que no era asedio, ¿eh? Que no era colonizar, perdón. Vamos a ocupar, claro. Ocupamos. Oye, esto antes era ruina, ¿no? Ah, coño. Que los de Corne tenían esa mierda que podían sumar los de las ruinas. Oye, y esto no se me tenía que actualizar a 16, tío. Esto es un asentamiento más. Aunque no esté del todo mejorado, ¿no? Puta mierda es esta, tío. Aquí ahí me están tangando hoy, tío. ¿Tan tango? ¿What? ¿Qué rancio? ¿Qué rancio? Bueno, a ver si se acerca otra vez Arbal el Invencible. A ver que me demuestre lo invencible que es. A ver por qué coño se ganó ese mote. Porque no parece que lo sea. El fin de en tendríamos excedente de población. Quizá podríamos valorar... Que no sé si vale mucho la pena. Creo que esto hace provincia a estos tres. Es meter el sacrificio de devotos. Y meter más crecimiento en esta zona. No tenemos grandísimos ingresos. Tenemos dos ejércitos. Aunque uno es un poco triste. O entre los dos nos suman dos ejércitos completos. Pero si esto al siguiente turno me actualiza. Y las granjas ya no me restan. Sino que me suman. A ver. Mira, los Snack Eviter han caído. Vale, ahora sí. Las granjas funcionan a máxima capacidad. Menos mantenimiento de las unidades. Que no sean de caballeros. De todos los ejércitos. Por lo que estos deberían de reducirme. Y estos también deberían de reducirme. Porque no son caballeros. Desde luego no lo son. Ni caballeros ni damas. Dulce Lamento. Ya tendríamos la siguiente habilidad. Con este nos quedan cuantos. Un turno de crecimiento adicional. Y con este... Seis turnos hasta estar disponible. La fiesta del Pleasure. Con este igual podríamos ganar lo de... Más 20 al control. Porque si no aquí nos vamos a comer una rebelión. Y la rebelión saldrá en el templo de Bramir. Y nosotros vamos a abandonar esta zona. Vamos a colocar... 200 devotos. Que son una canallada. Venga va. Para sumar más orden público. No parece que tenga muchas ganas de meterse en movidas. ¿No? Vamos con Alphonse. Que todavía no han llegado al nivel... 5 coño tío. Putada. Yo quiero guerrero del caos. Está el siguiente turno. Este no reabastecerá entre comillas. Lo que necesite reabastecer... Aunque este no se puede pasar al ejército de Alphonse. Lo que necesite reabastecer... Como pueda ser este, este y este... Se quedan atrás... Y estos avanzan. Aunque no reabastezcan. Mientras no estén marchando... Podríamos retirarnos. Vale. Está el ejército de Fetor. Si se retira... Uy, 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 uy. A ver si me pillan los dedos. Yo con este quiero reabastecerme. No creo que me haya pillado los dedos. Yo creo que en una retiradita... Se queda dentro del alcance de este... Diría que casi seguro. Y si no, pues hemos triunfado. Vale. A ver. Esto estaría bien. Quizá antes habría estado bien. Madre de Dios. 5, 10, 20 turnos. No me vale la pena. Más fuerza a los héroes y más caballería. Ok. Sobre construcciones... Puyuin, Japur... Lo podríamos subir. 20 de crecimiento. Dios, qué mierda. Claro, es que esto hasta que no se construya... No son 20 más de crecimiento. Sería esto la mitad de tiempo. Que tiene sentido. Y con esto ir subiendo para que el crecimiento no decaiga. Ok. Vale. Esto 4.000 pavos. Pavo este. A unas malas lo retiro al siguiente turno. Revisamos Diplo. Ok. Y finalizamos turno. A ver cómo actúa este. Está reclutando algo más. Tampoco creo que sea un ejército muy top, ¿no? No sé. Vamos. Quizá una mala con este. Si tiene combate, podríamos desgastar. Gastar toda nuestra munición. Retirarnos. Y si hiciera segunda batalla, volver a tener toda la munición. Puedo suponer que le hagamos un gran roto a ese ejército. Cuando acabe estos tres turnos, ¿seguimos con Kislev? No, no, no. Hoy cortaríamos. Que mañana tenemos directo de Blood Bowl. Quiero ahora mismo centrarme... Que suena un poco raro, ¿vale? En ser una persona medianamente normal. Uh. Hostia. Y a estar vale invencible aquí. A ver, yo creo, entre vosotros y yo, que sé que esta batalla no la puedo ganar, pero le puedo generar un montón, ¿vale? Perdemos la primera batalla. No hay problema. Dejamos a este tío súper tocable. Tronchamos muchas unidades. Y después, en la segunda, si lo perdemos... Hostia, sería una putada perder este ejército, porque me apoya mucho con su proyectil. Pero... Y con la magia podría haber sido también top. Pero oye, si después, en la segunda batalla, ya está el otro ejército de refuerzo, esto lo ganamos seguro. O... No, coño, es que no vale la pena retirarse directamente. ¿Han cambiado algo del árbol tecnológico? Sí, sí han cambiado cositas. Cosas para que se ajusten, a que te bonifiquen algunas cosas del LANES. Sobre todo la parte... La parte izquierda, ahí sí que está algo más tuneada. La parte derecha es más clásica de Bretonnia. Bueno, realmente la movilidad va por este y por este. Estos son medianamente rápidos para ser infantería, pero sigue siendo infantería. No debería haber mucho problema. Oye, y fan es volador. Así que podríamos ir contra las furias, ¿no? Vamos a abrir dos grupos, como hicimos anteriormente. Esto es muy ratón. O sea, realmente estamos llevando Bretonnia del LANES. O sea, aquí el honor no hay ninguno. Pero ninguno, ¿eh? No sé si realmente me renta. ¿Qué defensa tenemos? 65, ataque de las furias. 58. Hostia, pues me meten zurriagazos buenos. No sé si me renta mucho. Tampoco sé si es muy interesante pegar el proyectil ahí. No lo tengo tan claro. Mira, mira, mira. Pero vienen las furias. Eso sí que es rico. Eso sí que es muy rico. Porque habría que dispararles a ellas. ¿Ok? Esto sí que se quedó con el movimiento de escaramuza activado. Hay que disparar ahí, ¿eh? Uy, cómo corre, cabrón. Uy, invocan unidades. No disparéis a esas, ¿eh? Ni se os ocurra. No, no, eh, tío. Que no lo has conseguido parar, ¿eh? Paz de puta. Esto he jugado contra un jugador humano. Estos te bajan al suelo para que este baje y entonces te trinche. Eso es lo suyo, ¿no? Pues me están dando más por el culo de lo que esperaba. Sinceramente. Esta es la unidad invocada. Sí. Vale, ahí ni se os ocurra disparar, ¿vale? Vámonos. ¡Aló, rata! ¡Aló, rata! Y ahora sí, venga, a disfrutar. Y a matar unidades de... ...de demonios. Capriety le aportamos un cojón. Mierda, me está abriendo el portal encima. ¡Aló, rata! ¡Uf! ¿Qué pasa ahí que no puedo entrar? ¡Ah, coño, que está al límite del campo de batalla ahí! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver si nos metemos... Creo que no, ¿eh? Vale, ya escapatoria. ¡Vaya troleada! ¡Vaya troleada, papis! ¡Vaya troleada, papis! ¡Vaya troleada! Sí que se puede escapar uno por aquí. El honor ni se divisa, ni se plantea, ni se aspira. No, 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 que va, tío. Eso es completamente inútil, hombre. Eso no vale para nada. Ni para pipas. Ah, coño, que por ahí otro escape, tío. Nada, completamente inútil, tío. Eso del honor. Eso no se come. Hombre, lo que tampoco está bien. ¿Con maná? ¿Con el hechicero? ¿Y si os digo que igual hasta la ganábamos? ¿Os lo creéis o no? Sí, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a servir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, agua! ¡Chantos! Vale, con el proyectil que queda Tú a por este Y tú a por ese Final con cargas, unidades debilitadas Yo creo que no las podemos hacer Que se vayan deshaciendo Y desangrando Ah, de desangradores Hay sitio, hay sitio, hay sitio Hay sitio para hacer el gorrino Porque estos están en contacto Y los tengo muy lejos Quizá alguno se ha quedado enganchado Simplemente ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hijo puta! Pues quizá sea el momento de decir Oye, sí, que me ganáis Vale, que me rindo a regañadientes ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corred! Vale, vamos disparando Y quizá nos pelamos otra Nos retiramos ante el guerreras ese Metemos carga a estos Nos podemos llegar a hacer Queda algo de proyectil Pero ya muy poquito Pero yo creo que esta sí Que nos la podemos blandear también Y si queda algo de proyectil A por lo más frágil Otro más caído Y esa yo creo que palma también Y ahora Este y este Aquí Nos retiramos Este Si al final No lo conseguimos Claro, es que contra esto Es muy difícil Poder ganar los puntos De Slaner Porque estos se mueren solos No consigo esa persecución Que me viene bien Para ganar los puntetes Quizá ni me valga la pena Seguir Creo que no Porque al final Voy a comer polla Me lo veo venir No estoy metiendo daño Ahora mismo Aquí acepto la derrota Hago el ratón No sé si esto va a suponer Que pierda alguna unidad No lo sé A priori no Le hemos reventado La mitad del ejército Hemos matado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis unidades Algunas debilitadas Y yo no he perdido nada Al parecer Salvo que me diga Que pierdo esta Está bien Si aceptas derrotas Primera batalla En la segunda tendrás munición Correcto Pero no sé si Alguna que tuviera muy tocada Me dijera Que la pierdes Hijo puta Pero a priori no Como en la primera No Si es la segunda perdería todo Claro Perdería todo Y creo que es buena opción Si encima la retirada Me pone cerca De la guarnición Espectacular Si no llega cerca de la guarnición Y me toca jugarla Pues no tendría hechizos Y tendría otra vez Oportunidad de tirar Toda la munición Pero Arbal puede ser peligroso Si que es cierto Que al final El que Este Arbal solo Que ya no esté esto Que aunque quieras Que no Me ha condicionado un huevo Pero podrían volver a invocar Peña creo Si deberían de poder invocar Peña de nuevo Igual no ganábamos Si no entramos en refuerzo Ok Está bien Está bien Está muy bien 6 unidades fuera Quedan 8 Más el líder Está muy bien Llego a la zona de apoyo Y se da la vuelta No No se da la vuelta Se ha quedado por aquí Pero Es que es lo que Le ha molestado a él Que al final Si que me puedo reforzar En Alphonse Dormans Ah Haber elegido muerte Pues La estratagema Muy buena Casi tanto como Las del Helldivers Pues Reemplazo de bajas adicional Hostia tío Un seguidor Que te sale Si pierdes una batalla Y te da reemplazo de bajas Bravo Y menos corrupción Eso no se si es bueno O se que deslanes perdido Pues ya ha conseguido Imponerse a mi Mira Los enanos Han caído contra Hostias Bueno Por un lado Contra los elfos oscuros Por otro lado Contra los catallanos Pues me las agarras Con las manos Estamos en el turno 18 Creo que es un buen inicio De De campaña Planteado así Porque estamos cerca De conseguir la segunda Tenemos buenas relaciones En el norte Supuestamente con esto Nos llevamos de puta madre Supuestamente Es algo que Empezando a falsear Porque son muy falsetes Los cabrones Estos Esto yo creo Que sería Un auto resolve De cabeza Creo Vale Me sobra un 7% Si quiero atacar Tarangannar Voy a tener que Quedarme con este Haciendo un uno contra uno No le veo mucho Hostia No le veo mucho problema Entre comillas Con la magia No es mucho problema El tema es que Arbal tiene que palmar Todos estos de caballería Rápido y proyectil Vendrían muy bien Creo que lo podemos hacer Bueno Entendéis Porque lo tengo que hacer De esta manera Este no me apoyará Pero es que Si lo acerco un poquito Quizá el 7% Ya me haga no llegar Tenemos lo de Si ya tenemos Enmarcando el paso Es que por ahí No puedo jugar Peña Por ahí no puedo Bueno Vamos aquí Yo creo que Todas las de ganar Tenemos Aunque me diga que no Realmente la potencia Está en Arbal Metemos daño Le podemos meter Un buen contacto Con estos dos Yo tengo ahora mismo Ataque ¿Cuánto? 97 El 79 Ah Pego mejor que tú Hijo puta Bueno Está bien Yo creo que está bien Hay que tener en cuenta Que tienen las invocaciones ¿Vale? Así que teniendo Tres unidades de proyectil Y dos unidades de proyectil Con movilidad Deberíamos Decerlo Pensaba que al conceder derrota Si te dañaba más al ejército Pues No te sé decir del todo Si siempre es así Yo creo que Siempre es así Pero Si por ejemplo Tú terminas la batalla Con alguna unidad Que esté por debajo De cinco unidades Igual sí que te la termine Dando por destruida Eso sí Aprovecha el asedio Al puerto Que es jungla Conseguirías el voto Si funciona así Porque antes Hemos hecho jungla Y no me la da Vale Ahora mismo Lo que necesito Es Que Creo que esto Igual no estáis muy de acuerdo Pero creo que puede funcionar ¿Vale? Vale Si hay invocación Hay que intentar Trabar con alguno Y abrir espacio Es una putada Porque las invocaciones De los De los guerreros De Demoníacos de Corne Tienen bastante movilidad Lo que Es posible que no podamos subir Pero por lo menos Que no me puedan enganchar Los arqueros Eso sería lo bueno Si conseguimos Que me tiren contra esto Sería lo ideal Porque esto A priori No me lo van a poder enganchar Estos tendrían que hacer Un equipo de asalto Este héroe mágico Suelto Esto yo creo Que ni me interesa En esta puta batalla Así que lo vamos a dejar Rollo Aquí Y todo esto En un mismo grupo Y estos que no persigan Aunque a priori Se tienen que deshacer Bueno pues Vamos a ello Disparen ustedes Hacia donde les dé La putísima gana Y prestemos atención Si hay invocación Porque estoy Estoy planteándome Una cosa Sé que es un poco Arriesgado Jugártela Con este Pero si me rodean Si me rodean Todos Pongamos que me rodean ¿Vale? Pongamos que me rodean A este tío Y tiramos Unos fragmentos afilados Bueno Destrucción Derby Parece que no Tienen muchas ganas Bueno pues Entonces hay que distraerlo De otra manera ¿Hay invocación? Pues no No les ha apetecido mucho La verdad Me mete presión A donde debe Sinceramente Interceptamos Sales por patas Mierda No me he dado cuenta Y mira que lo he estado Hablando Que lo teníamos que revisar Pero no me he pispado Justo estaba mirando Para acá Y mira Cagadita Cagadita buena Porque mira Que podría ser útil Bueno Mantenemos el contacto Con estos Mientras estos De proyectil Pueden disparar Hacia el frente Que sería lo suyo Aguántalo Aguántalo Con aguantar Lo suficiente Y oye Me lo voy a tronchar Dí Que coño Troncho y punto Me lo troncha Berroncho Bueno oye Se reocuparon Muy buena noticia Me está dando duro Me está dando Donde duele Bueno Mientras los arqueros Estén ahí Esto funciona Y oye Que Ahí va Ahí va la patata Métele 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 Vale Alphonse Bueno Ahora mismo Lo podíamos dejar Un poquito Contra el guardián De los secretos Que disfrute Mientras nosotros Vamos cerrando Por otras partes La magia Ha hecho muy bien Su papel Metemos daño Este Metemos intercambio Metemos intercambio Aquí también Este se retira Este se retira Me invocan ellos Ahora Estupendo Ayudamos aquí No No tú te quedas Coño Tú te quedas Ese era el trato Le rompemos El orto corazón Vamos a retirarnos Porque si este tío Tiene que explotar Que explote Contra lo que toca Pero Muy bien Muy interesante Muy interesante Este combate Ahora mismo Para mí Con el guardián De los secretos Invocado Y a verla Vení Con Pimago Parece que vamos a ganar Y así no se hace Otra vez El Así no se hace Otra vez La invocación Esta Vale Estupendo Estupendo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Vamos a meternos Más velocidad Esto hace área Que hace infinito Bueno sí Que lo puedes tirar Donde quieras Tía pues muy triste Muy 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 triste Tío Claro es el de nivel 1 El dulce lamento Ya Tiene sentido Pero tristísimo Tristísimo Bueno Me ha salido bien Gente Piensa que igual Se transforma No porque se ha retirado Y ahora que velocidad Te sacas 147 de velocidad Joder Estos es lanes Con 189 Peña 189 de velocidad Combinando todo El Buscado de adversarios El El dulce lamento El El Coño Le he metido algo más De velocidad Está guapo Está guapo No No molestéis No molestéis No molestéis No molestéis Tiramos dañito No le puedo echar El Headbreaker Pero yo creo Que lo matamos Y en retirada Parece que no funciona Creo que ponía algo Ahí como que el liderazgo Tiene que estar por encima De cero Me ha parecido leer Un poco raro eso Un poco raro Buenas noches Y en 14 días Ardo Troyas Digo San Fallas Hombre a ver Para que quememos las fallas Tiene que ser El día 19 El día Bueno La noche del 19 La noche del 19 Es cuando quemamos las fallas Pero si Realmente En el En el 1 de marzo Nosotros ya estamos De fiesta Y nada Quedan horas Quedan horas solamente Va con un poquito de mierda En el cuerpo El paladín El paladín El paladín Sí El paladín Va busteado Oye ¿Cómo que queda uno con vida? ¿Cómo que queda uno con vida? Si lo hemos visto caer Arbal Lo hemos visto caer ¿No? Lo hemos visto caer Pero los casales ya se mueven Sí, sí, sí Los casales ya Nosotros ya estamos Haciendo cosas De hecho Hoy sábado Que podemos decir Que hoy es No, coño Hoy sábado Digo yo, tío Ya estoy fumado, tío Con eso de que me he ido De vacaciones Ya no sé ni qué día estoy Este sábado Este sábado Ya tenemos mandangón Y el domingo también 1% y 11 de devotos Qué triste, coño Me quedo la pasta Paso de todo Me quedo la pasta Bueno Que te den por el orto way Y ahora aquí con este Lanza del dragón No es muy buena Y estamos otra vez Le hemos vuelto a Poner el Corazón de semen En el pecho Vamos con este aquí Este tendría que marchar E incorporarse Ah, sí que llegaba, tío Pues entonces podía haber atacado Con los dos Me di la sensación Que al force no llegaba Peña Espérate, espérate Espérate Espérate, güey Espérate ¿Quién es el que necesita esto? Lo necesitas tú, ¿no? ¿Y este? Es que me vuelo Que me va a volver A hacer la trama, tío Me vuelo Que me va a volver A hacer la trama Y me decís Que debería de ser Con el ejército principal Para que gane el voto Que no valdría Con ganarlo apoyando Pues nada Se viene aquí O sea, a mí me resulta Un poco raro Yo confío mucho En vosotros Hoja escudo Yo creo que me va a hacer Yo creo que me va a hacer La rata, ¿eh? Ahora mismo No subimos Me da igual Ponerme más 5 Si no lo voy a poder conseguir Debería ser un Autoresolver Basic Los cojones Me caen dos unidades ¿What? Ah, vale Ok 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 Ok, bro A Ford le deja A todo el mundo tirado Sí, quédate con los slanes Solo Ya que bastantes slanes Por la vida Los bretonianos Nos llevamos lo bueno Están en tier 4, ¿eh, señores? Al siguiente nivel Ya vienen guerreros del caos Y ahora que los tengo Desde esta posición Me siguen diciendo Que sigue cayendo peña Y encima me caen Los más veteranos Que les den por el culo Esto se juega, tío Es un ejército de mierda El que tienen Pero un puto ejército De mierda, tío Sí, seguramente sea Seguramente contra esto no valga Y si es un error de traducción Me parece grave Me parece bastante grave No lo sabía No lo sabía A ver Los que estén más fuertes Formarán parte De un ejército principal Los que estén más débiles Por debajo de 50 Uno secundario El ejército secundario Irá por un ladito El ejército principal Irá por una puerta Bien Los arqueros Y los héroes Podríamos ir por otra Ahí Vale Y por la otra puerta Que no entre ni Dios Venga Pues esto tiene que ir rápido Yo me quedo ahí Me pongo a disparar Y que me la pela el mundo Con estos Capturamos aquí Con estos Nos quedamos a distancia De proyectil Y calentamos a estos hijos de perra Y con el Echi Cero Uf Uf Cómo me pone esto, tío Me pone cachondísimo A la espera, tío Pues teniendo proyectil No os pongáis pegas No sé si me va a dar tiempo Para capturar Parece que no, ¿verdad? Qué perro No ha entrado, eh No ha entrado la bolita Uf La invocación Gilipollos Gilipolles Y a Hermi ¿Qué pasa, tío? No me apetece Matar a esos hijos De furtia Me quieren Si me quieres dar por el culo Por lo menos Invítame a cenar antes ¡No! ¡No te vayas! Quédate un tiempito ahí Mierda He pecado ¡No! He's in flowman Si You Like the wind Your command Spurs, lads Ready Yes, we are Oh, alabardero Que detalle Mok Sigan, 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 sigan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perros de laverno, eh! ¡Cómo utilizan la invocación y nunca me doy cuenta! ¡Qué cabrones! Bueno, por aquí parece que hemos Ventilado bastante daño a la unidad, ¿no? ¡Vaya hijos de Perkins! Si lo tiras así, mal Ya sé lo que va a pasar aquí Pero bueno Que no se diga Vamos a ir con los voladores por si acá Me van a rusiar con los perros Con los otros hijos de puta Los perros me van a trabar Estos van a huir mal, ¿no? Lo veo venir Me lo veo venir a la de ya Es que era previsible que me iban a hacer así la tramilla ¡Claro! ¡Pensar! ¡Arléuble! ¡Claro! ¡Ap vale vale vale, ahí paramos con todo estos son de alabardas así que me gustaría que el focus fuera aquí estos son guerreros del caos normales así que me la pelaría yo un poquito más lo que ocurriera tronchamos toda esta zona quedan bastantes unidades por acá pero parece que nos las hacemos han llegado otra de perros bueno, creo que es la unidad de perros que había huido de hecho voy a atacarle con los héroes esta unidad afuera, por favor a ver si aún conseguimos salvarla 5 madre de dios, que tronchada unidad me acaban de pegar de arqueros a caballo que puta vergüenza, coño a ver que parece que me la haya buscado, ¿no? metiéndome aquí que no me puedo retirar hacia ninguna parte pero me da por culo uuuh, invocación, maravilloso vámonos 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 la batalla por el momento no está yendo muy bien por confiarme me va a regular pero me ha sorprendido que me reventaran tan rápido una unidad ok estos que vuelan quizá podrían venir aquí a ayudar como un flanquete como este no le hemos quitado ni un solo punto y eso es un error bastante grave vamos a pegarle rodeada con todos aquí ya no quedan proyectiles casi aquí ya no ¡Poder, peña! ¿Qué va a pasar? ¡Poder, peña! ¡Poder, peña! ¡Todo para el príncipe! ¡Vivemos para servir! ¡Es una honra! ¡Va y estén! ¡Poder, peña! ¿No se hace? Y ya está. Pues creo que he perdido una niña de caballería por tonto. Pero por tonto y mentecato. Podríamos mantener a este tipo cerca de la unidad que se retira y recuperar mucha vida como habíamos hecho antes. Tampoco creo que haya nadie lo suficientemente cerca para que me pueda incomodar. La verdad. No creo que valga la pena. No creo, no creo, no creo. A las trapas corne hay que tener un respeto cuando te gana el físico. Sí, pero... Tío, tío... Pero también es culpa mía porque me los he metido ahí en una esquinita donde no se podían retirar hacia allá. Donde no he conseguido capturar ni un putísimo punto. Y tampoco era lo suyo. Que no se muevan. Recupera bastante, huele la tontería. Pero lo importante sería que necesitas que haya varias unidades huyendo juntas. Y yo esto lo leo bien, ¿vale? Si hay algunas unidades que estén huyendo, os tengo un lirago muy bajo. Ahí no solamente sería el 20%. Con lo cual, con 5 unidades tendrías una intensidad del 40%. Bueno, tendrías una intensidad máxima, al 100%, que te daría un 40% de regeneración, ¿no? Asumo que sí. Es una muy buena habilidad, ¿eh? Es una muy, muy, muy buena habilidad. En la campaña de Encarni le sacamos muchísimo papel. Porque Encarni encima esto lo podía explotar todavía más al último registro. Encarni en esto era la hostia. Muy, muy, muy bueno. Y lo de las invocaciones de las diablillas. A ver, son 120 segundos. Cuesta un poquito. Y la puerta mayor de Slanes cuesta un poquito el poder cargarla el primer punto inicial. Pero, joder, es la hostia. Este tío con estas que se va, pronto ganas mucha vida. Además, si te metes contra una bola de ratas, le metes hechizos tochos. Sí, sí, sí. Con este... Ahora mismo no va muy fuerte de defensa. Pero al no ir montado es mucho más fácil defenderlo. Y con esto le tiro la mierda a esta encima. Y encima mejorada. Saludos, Gran Kai. Paso a dejarle el Prime. Brutal. Brutal. Gracias, Gusker. Gracias por ese Prime. Gracias, hermano. Gracias. Se te quiere, eh. Se te quiere, se te quiere. Y muy buena curación, eh. Al final con la tontería vas ahí rapiñando, rapiñando. Ah, mucha vida. Hostia, entonces en inglés pone que baja la velocidad de carga y no la velocidad de ataque. Ya macho, pues aquí en Creative Assembly se están columpiando mucho con las traducciones. Porque al final los españoles no nos dan la misma información. ¿Va en serio eso? Sí, se ha puesto casi a tope. Pero si lo que me estáis comentando es serio de que pone que reduce la velocidad de ataque y lo que reduce la velocidad de carga es grave, eh. No me mola. No me mola, eh. No me mola nada. No me mola nada. Tendremos que poner un ticket, entonces. Hostia, no me mola lo que leo, peña. No me mola nada. Bueno, y son 20 primeros turnos que más o menos es la idea que teníamos. Creo que estamos llegando al límite. Sé que he perdido una unidad de caballería. Una lástima. Espada de batalla. Más 3 al ataque y más 4% la fuerza. Buah, lamentable. Y, uff, saqueíto bien rico me daría, eh. Pero con esto. Pala hermosa, se queda esa espada. Turno 18. Estamos cerquita. Con Tragno a par podríamos incluso reclutar unidades de más alto tier. ¡Uh! ¡Brutal! Brutal. Bueno, sin coñas. Me puede venir muy bien tener algo de lanzas, que no tenía nada. Pero con escudo. Con escudo, sí. Vale, pues reclutaríamos uno aquí. Yo creo que reclutaríamos un par más aquí. Y esos 3 me los puedo asumir. No hay problema. Nivel 14. Ya tendríamos la armonía en el exceso. Que me permitiría ganar más velocidad, más cuerpo a cuerpo. A vigor. Siempre que haya un campesino cerca. Y por eso es importante que tenga alguno. Tendríamos subida. Esto no ha funcionado. Creo que lo sabíamos todos que no iba a pasar. Le metemos más defensa. Lo mismo. Le metemos más defensa. Y el hechicero. Le metemos el último de fragmentos afilados baratillos. Taragnacar. Esto lo dejamos. Pero a la larga creo que deberíamos depirarlo. 4.800 pavos. Que en el inicial... Uy, el templo de Gilgadres. Súbelo. Miramos pactos rápidos. Uy, compi. Tore, lasor. Tore. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Realmente es otra provincia. Todo esto de las colonias del este. Está bien. Está bien. Nos podríamos llegar a respetar. Nos podríamos llegar a respetar. Porque ya sabéis que todos mis juguetitos sexuales, los altos elfos me los compran muy bien. Y todo lo que son mis lubricantes y todo eso, tío. Lo que es Marc Alphonse. Dolmanse. Los altos elfos son especialistas. Y gracias, Raffen, por el primer. Gracias. Podríamos pasar turno. Terminar con esto. Cerrar esa guerra. Provincial completo. Comerciando con los elfos. Ellos me dan especias. Para poder disimular mis venenos. Y nos quedamos con la provincia al completo. Con guerra en el este. Contra una facción de corne. Que no tenemos puertos por este lado. Y eso es muy bueno defensivamente. Una putada, pero bueno, defensivamente. Venga, cuéntame otra que no sepa, crack. Cuéntame otra, cuéntame otra, cuéntame otra. Me parece bien. Nos vamos de paseo por Arabia para los desiertos. Esto ya creo que ya pasaría, ya excedería los 20 turnos. Que es la idea que tengo dentro de esta sección. Y aquí es donde cada uno, creo que son 20 primeros buenos turnos. Y ahí ya valorar hacia dónde ir. Pero yo creo que el vino, habría que buscar el vino. Porque esta facción bonifica mucho el wine. Llegamos tanto con uno como con otro. ¿Y conseguiríamos el nivel 5? ¿Para transformarlos en guerreros del caos? Venga, incórpórate. Incórpórate que esto es un autorresolver, claro. Creo yo, vamos. Solamente está un tal Harald. Y ni siquiera es Harald el guapo. Vamos a ver. Víctoria decisiva sin bajas. En ninguna parte. Guarnición fuera. Auto resolvemos. Ocupamos. Y... No nos quedaríamos en el nivel 5. Vaya bastardos. Provincia bajo control. Los destructores de corna destruidos. En el templo de Bramir. Mañana, Mortineta. Mañana, Mortineta. Mañana, Mortineta. Mortineta a tope. Meteríamos, yo creo que en este momento, lo que valdría la pena... No sé si... Quedarnos un turnete de reclutamiento. Porque lo podemos absorber esas 3 nuevas unidades. Creo que esto podría estar bien. O incluso ponerte 3 de arqueros. Que creo que estaría incluso mejor. Aunque fuera a esperar 2 turnos con Alphonse Dolmance. Poner estos. Quedarte aquí con muy buen ataque. Este sube de nivel. Nivel 11. Me hacen la puta trama. Me hacen la puta trama, tío. Yo no... No sabía que era un error de traducción, tío. Que no pone ganar baterías de asedio. Bueno, error de traducción. Que lo han recortado. O que lo han traducido mal. Toca un poco las pelotas. Quitaríamos este. Porque no estamos reclutando de ese tipo. Sino arqueros. Por aquí tenemos dinero. Pero necesitábamos más tiempo de crecimiento. Lo del orden público está funcionando bien. Por aquí nada. Por aquí ahora podríamos meter... Yo sigo pensando que lo del control está muy bien. Es que ese decreto de Bretonía está muy bien. Que te den más 10 puntos de control es complicado. ¡Cyborg! Gracias por el primer, hermano. Gracias. Y... Diplomacy in the night. Hecho. Y creo que son 20... Muy buenos primeros turnos. Joder. Puta costra de reabastecimiento, ¿no, peña? Así valdría la pena decirle... Oye, Alfonso. Cuídame estos, tío. Que no se reabastecen bien. Caben cuatro más. Este. Este. Este no. Porque yo lo pago caro. Este. No, 19. Me quedaría uno. Uno de hueco. Que metería... Este de 51. Mejor reabastecimiento ahí, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Construcciones. Nada. Pasamos turno. Turno 20. Y aquí terminaríamos, peña. Con todo lo que es la parte de insur controlada. Con el norte compacto en agresión con los corsarios de la espina. En el este algo de guerra contra corne. Y ya con todas las posibilidades a nuestro alcance. Me ha gustado. A ver. Este mod me flipa. Bueno. Estos mods me flipan juntos. Ya hemos cubierto varias campañas. O 20 primeros turnos de campaña. Dentro de estos mods. Pero creo que Alphonse no tenga acceso a los votos. Te corrompe un poco. Y mirad. Que cosita más curiosa. Que me manda a tomar por el culo. Y me declara la guerra. Que cabrón. Que cabrón. Y ahí ya nos quedaríamos con una guerra interesante. Para los siguientes turnos. Posiblemente os haga lo mismo. Porque si ve que por mucho que haya un pacto de una agresión. Ve aquí mucho territorio que tomar. Pues ahí es donde tendría el problema. Pero imagino. Yo cogería crecimiento. Imagino. Que con esto. Con todo lo que hemos crecido. Y con la buena magia que tiene. Que por cierto. No hemos llegado al nivel 5 con ninguno. Para poder meterla mejor a los guerreros del caos. Pero de todas maneras. Ese tipo de mejora. Ya lo hemos visto. Dentro de las campañas que cubrimos. Con los campeones del caos. Peña. Hasta aquí el directo de hoy. Nos vemos mañana con la mortineta. Mañana. Supongo que sobre la 1. Comenzaremos. Y oye. Quedaría muy guapa la campaña. Para continuarla incluso. Uuuh. A un turno de atacar Mesur Yapuri. Con un ejército cutrongo. Pero tampoco está el ejército. El ejército principal por aquí. ¿Dónde estaría el amigo? No lo sé. Solamente está en guerra con nosotros. Es una sucia rata. Una puta y sucia rata. Y tocaría volver corriendo hacia el norte. Me gusta tío. Me gusta. Me ha gustado Ind. Ojalá esto lo implementen en el juego. Pronto coño. Que ya toca. Un abrazo. Un abrazo, Genia. ¡Gracias!